Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Tenemos por delante un día espectacular en el que vamos a repasar las 350, ni más ni menos, cartas de Tempest. Nos remontamos a septiembre de 1997, momento en el cual salió una de las colecciones que cambió Magic para siempre. Yo siempre he pensado que Tempest es la colección que marcaba el antes y el después, lo antiguo y lo nuevo. La diferencia entre ambas partes que tanto nos han entusiasmado durante todos estos años. Y es cuando empezaron a diseñar las colecciones ya pensando siempre en bloques de tres colecciones, pensando en el formato limitado como parte del diseño, etc. Bueno, pues esto es de lo que va a ir el tema. Vamos a analizar colecciones. A ver, son 350 cartas, van a ser muchas cartas. Las voy a analizar desde un punto de vista humilde, subjetivo, personal, simplemente por el disfrute. Porque son cartas que ya fueron legales en su momento en estándar. Estamos hablando de hace más de 25 años. Que bueno, ya no tienen mucho interés jugable. La mayoría de ellas no son legales prácticamente en ningún formato, ni siquiera en Modern. No son legales en Modern, en Pioneer, la mayoría no van a ser legales en histórico, en estándar, etc. Y ya han quedado relegadas a los formatos reyes, como podríamos decir que son Commander, Legacy, Vintage, formatos en los cuales todo es legal prácticamente. Y vamos a por ello. Así que, venga, comenzamos con la primera carta. Así que comenzamos, aquí lo tenemos, el Advanced Scout x2, 1-1-1. Que daña primero, es soldado, lo cual es interesante. Y que pagando un mano blanco da dañar primero a otra criatura. Bueno, a una criatura objetivo que puede ser el mismo. Obviamente es una carta muy poco jugable, ¿no? Es una carta que en su momento supongo que fue diseñada para el formato limitado. Y que nunca ha visto juego en ningún tipo de mazo, ni mono blanco agresivo, ni de soldados, ni de nada. Pero ya empezamos a oler el estilo, ¿no? El estilo Tempest, el estilo de aquellos años, tanto en el dibujo como en la calidad de la carta. Hoy en día en Magic, este tipo de cartas se las sacan con mucho más poder, ¿no? O sea, te habías sacado esto como mínimo como un 2-2, ¿no? O sea, el doble de fuerza y resistencia. Y, bueno, una carta mucho más poderosa. Era una común, pero como digo, poco jugable. Empezamos bien para el mazo de soldados de Tempest, efectivamente. Siguiente carta, tenemos por aquí, Angelic Protector. Protector angélico, por 4, 2-2 vuela. O sea, otra carta que está obviamente pensada para limitado. Dice que si es objetivo de un hechizo o habilidad, gana más 0, más 3. Lo cual es poco útil, simplemente gana resistencia. Normalmente lo interesante es ganar ataque, que es con lo que se gana la partida. Con ataque, ¿no? Así que, muchas gracias, Darkion. Segunda carta, también para limitado. Esta es infrecuente, por cierto. Así que, bueno, una carta que, de hecho... A ver, yo tengo aquí la opción de quitar esto de aquí. No, esto de aquí no. Esto de aquí, a ver, ¿dónde lo tengo? No sé ni quitarlo. Esto de aquí. ¿Vale? ¿Para qué? Pero es que no. Lo voy a dejar tapado porque al final se ve la pantalla media, se estorba, no aporta nada. Os digo que la carta es infrecuente y ya está. Vamos a por la tercera carta. Anoint. Este dibujo ya es clásico, clásico. Por un mana blanco instantáneo previene hasta 3 puntos de daño a cualquier criatura, una criatura objetivo. Vale, dice 20Creator, pero me imagino que el texto de hoy diría TargetCreator, o sea, criatura objetivo, ¿vale? Pero lo importante es que tiene una habilidad que nació con Tempest. La habilidad en cuestión de la que estamos hablando es Buyback. La habilidad de Buyback fue una de las primeras habilidades que hubo así de Magic originales porque en Magic durante los primeros años pues tenías volar, dañar primero, arrollar, las típicas, ¿no? Y poquitas cositas más. Y sí, a lo mejor cada año se acaban en alguna habilidad, pero en Tempest yo recuerdo varias habilidades nuevas y una de ellas era Buyback, que además Buyback es una de las mejores habilidades de todos los tiempos. O que más juego ha dado en muchas cartas porque había cartas muy, muy, muy buenas con Buyback. El caso es que Buyback tenía un coste, que en este caso es 3, y te permitía al pagar el coste de la carta pagar este coste adicional, de modo que al jugarla volvía a tu mano. Así que, bueno, había algunos hechizos como contrahechizos, hechizos de ganar turnos en la historia del juego que tenían Buyback. Y al final, pues con Buyback, si tú puedes lanzar un contrahechizo todos los turnos o ganar un turno extra todos los turnos, tienes las de ganar, ¿no? Así que muy interesante. ¿Era recuperar en castellano? No recuerdo ahora mismo Buyback en castellano, pero puede ser fiel. Un saludo, bienvenido. Celta Draco, mi querida Celta Draco, también se nos une aquí al directo. Muchas gracias. Bienvenida, me alegro mucho verte por aquí. Madrugadora, porque está en San Francisco, tenemos muchas horas de diferencia. Bueno, ya no está en madrugadora, que en España ahora mismo son las 6 de la tarde, ¿no? Bueno, carta muy chula, muy bonita. Obviamente no es una carta jugable ni en limitado. Una cosa de las que diferencia el Magic de hoy con el Magic antiguo, es que hoy en día todas las cartas de una colección son jugables en limitado. Prácticamente todas. Incluso las comunes malas, malas, en limitado, hoy en día las metes y hacen cosas, normalmente. Pero es que esta de prevenir de daño a una criatura, aunque tenga Buyback, da igual, es malísima. Ni siquiera en limitado. Bueno, empezamos con los Slivers. Si no me equivoco, los Slivers, en castellano, llamados fragmentados. Por un tipo de criatura que se introdujo en esta colección. Si alguien recuerda que no fue en esta colección, que fue antes de Tempest, que lo ponga aquí arriba. Pero creo recordar que los primeros Slivers, los primeros fragmentados, nacieron en Tempest. Y desde luego, eso sí, es una de las tribus más queridas de la historia de este juego. Al nivel casi de los Trasgos o de los Elfos, ¿no? O sea, una tribu muy querida y que, de hecho, cada 3 o 4 años los fragmentados vuelven. Así que seguramente estemos cerca de que en la siguiente colección o próximamente tengamos en estándar otra vez fragmentados. Es una tipología de criatura muy tribal, muy sinérgica. Este, por ejemplo, por 3 es solamente un 2-2. Pero le da a todos los Slivers una habilidad que les da pagando 2 más 0 más 1, incluido el mismo. Así que muy interesante, ¿no? Sí, Gunblade, muy buenas. Nos confirma que él cree también que nacieron en Tempest. Y muy buenas, Rasca, bienvenido. Así que, bueno, un fragmentado muy del montón. Hay fragmentados mucho mejores. Esta habilidad, de hecho, ni siquiera es buena. Los fragmentados buenos son aquellos que, de alguna manera, protegen a tus otros fragmentados. Les dan habilidades de más 1 más 1, arrollar, quizás, volar, maná, que den maná, cosas de ese estilo. Pero dar más 1, o sea, perdón, dar más 0 más 1 no es precisamente uno de los mejores fragmentados, ¿no? Siguiente fragmentado, no, siguiente carta, perdón. Armored Pegasus, el Pegaso con armadura, no sé cómo se llama en español. Por 2, un 1-2, vuela. Bastante mala esta carta, bastante mediocre, incluso paralimitado. Una carta muy flojilla. Mira, tenemos el Auratog. Esta sí que es importante. Esta carta ha marcado una época. De hecho, en aquellos años había un mazo de encantamientos. Aluren, creo que se llamaba, ¿no? Que dominaba el formato extendido, aquel formato que ya no existe, el formato extendido. Y una de las cartas claves era el Auratog. ¿Qué se comía el Auratog? Se comía encantamientos. Auras casi, ¿no? Podríamos decir. Así que, bueno, había un ciclo. Había un ciclo de 5 Atox. Creo que eran 5 Atox. Uno en cada color. Y luego, cada uno de esos Atox se comían una cosa, ¿vale? En concreto, el Atox blanco se come los encantamientos. El Atox rojo se come los artefactos. No salieron en Tempest, ¿vale? Por ejemplo, el Atox rojo es original de Arabian Nights, ¿puede ser? No estoy seguro ahora mismo. El Atox azul creo que era de Visions. Fueron saliendo en diferentes colecciones. Esperaron un ciclo en el cual cada uno de los Atox comían un tipo de carta de Magic. León Tocion, gracias por el follow. Por ejemplo, buenas... No sé a quién he querido saludar. NASA, un saludo. Bueno, entonces, como digo, el Aoratog comía encantamientos. El Atox rojo. El rojo se comía los artefactos. El negro comía criaturas. El verde comía tierras. Si no me equivoco, el For Atox. Creo que era de espejismo. Y el último, el azul. El azul se comía los turnos. Se podía comer tu siguiente... Te saltabas tu siguiente turno. Comía turnos. Me encanta. Me fascina que una carta de Magic coma turnos. Me parece genial. Y luego ha habido muchos otros Atox, pero ya multicolores con diferentes funcionamientos, mecánicas, etcétera, etcétera. Muy bonita carta. Más dos, más dos. Al comerse un encantamiento. En un mazo de encantamientos jugabas seis, ocho encantamientos. Te los comías tú con el Aoratog y ganabas. Además de los posibles combos al sacrificar encantamientos. Hay encantamientos y había encantamientos que al ser destruidos hacen cosas. Bueno, el Aoratog. Una carta muy, muy buena. De las mejores cartas de esta colección. Que de primeras pasa desapercibida, pero luego realmente es muy buena. Tiene muchas sinergias y gana mucho, mucho poder, ¿no? Vamos a ver. Siguiente carta. Avenging Angel. Por cinco es un tres, tres. Vuela. Ojo que esta carta es rara. Os aviso que es rara. Dice que cuando va al cementerio, desde el juego, o sea, cuando muere, hoy en día ya no se pone tanto texto. En esta frase se resume a cuando el Avenging Angel muere, puedes ponerlo en el top de tu mazo. Madre mía, qué mala es. Por cinco, un tres, tres, vuela es malo. O sea, de nivel de común. Y encima su habilidad es simplemente que si muere, lo pones en el top del mazo. ¿Para qué querrías poner una carta tan mala en el top de tu mazo? Ahora bien, el dibujo es cremita. El dibujo es cremita. El dibujo sí que es bueno. A ver si lo podéis ver ahí un poco ampliado. Sí, más o menos. Ahí lo podéis ver un poquito ampliado. Bastante chulo. Dibujo de Matt Wilson. Espectacular. La verdad es que es espectacular el dibujo. Lo quería ampliar porque podía ampliarlo. Y muy bonito, muy bonito, ¿no? El Atojatox se comía Atox. Cierto, gracias Terekjet. El verde de espejismo, por ejemplo. Sí, me acuerdo porque el Foratog yo lo he jugado. No recuerdo en qué momento, pero he jugado Foratog de espejismo comiéndome bosques. Que yo creo que un mazo de esos random que me inventé una vez. Y bueno, casualmente, Saikatox MTG. Gracias por ese follow. Bienvenido. Los Atox también son, igual que los hemos dicho antes, los fragmentados. Son un tipo de criatura muy curiosa y muy querida. Los Atox también son muy queridos y muy curiosos. Bueno, en esta colección editaron un nuevo círculo de protección. Los círculos de protección siempre han dado protección contra un color. Protección significa que no recibes daño de esa fuente, que no te puede bloquear ese color, etc. Que no puede ser objetivo, bueno, ese tipo de cosas. Bueno, pues aquí sacan un nuevo círculo de protección llamado Shadow. Porque había un tipo de criaturas con la habilidad Shadow que eran imbloqueables. Solo podían ser bloqueadas por criaturas con Shadow. O sea, el Shadow fue algo así como volar. ¿De acuerdo? Fue como un volar nuevo que se sacaron en Tempest. Pero fue muy popular. Vale, no os creáis que durante muchos, muchos años las criaturas con Shadow fueron muy jugadas en muchos formatos. En estándar en su momento, luego en extendido, incluso en modern. Las criaturas con Shadow fueron muy populares. Pero ya en los últimos años no han vuelto a sacar criaturas con Shadow. Yo creo que al final han pensado, si es que es lo mismo que volar. Las criaturas con Shadow, desvanecerse gracias al chat, que me recuerda los nombres en español. El cabo, muy bienvenido. Efectivamente, las criaturas con Shadow o desvanecerse en español eran muy populares, como digo. Y solamente podían ser bloqueadas por otras criaturas con Shadow. Y esto era protección contra Shadow. O sea, bueno, al menos interesante. Bueno, he dicho protección... He mentido, ¿vale? En ningún momento los círculos de protección dan protección. O sea, que ya todo lo que he dicho antes de protección de... No puede ser objetivo. Se me ha ido la olla. Lo único que hacen los círculos de protección es prevenir el daño de esa fuente. Hay un círculo de protección blanco, otro azul, otro rojo, otro negro. Previenes el daño de esa fuente que te puede hacer a ti, nada más como jugador, ¿vale? Que es que se me ha ido la olla y empiezo a hablar de la protección porque me ha apetecido. Pero no tenía nada que ver. Y este previene el daño de Shadow. O sea, que es una carta de banquillo, el círculo de protección Shadow. VSRED, muy buenas, bienvenido. Vamos a por la siguiente. Ah, bueno, sacaron todos los círculos de protección. Es decir, los clásicos que son el círculo de protección negro, el círculo de protección azul, el círculo de protección verde, el rojo y el blanco. Por cierto, los círculos de protección son algunas de las cartas más odiadas de la historia de este juego. Porque cuando el juego nació, contra un mazo rojo tú jugabas círculo de protección y por solo pagar un maná ya protegías el daño de una fuente roja. Y claro, el mago rojo te tira un relámpago y con un maná lo contrariestas ese relámpago. Bueno, anulas el daño. Te ataco con mi 5-5, lo anulo pagando un maná. Los círculos de protección fueron muy injustos y muy frustrantes en esos primeros años. A día de hoy siguen viendo algo de juego y supongo que si saliesen en estándar verían juego porque son bastante poderosos en el fondo. Y como mínimo de banquillo son útiles en determinados mazos y contra determinados mazos. Lógicamente los círculos de protección no son buenos contra control. Porque los mazos de control no tienen por qué ganarte por daño. Entonces son buenos contra mazos agresivos, ¿no? Venga, siguiente carta. Clergy en Beck. Por 2 es un 1-1. Los en Beck, por cierto, son un montón de clérigos que ha habido en la historia de Magic con habilidades protectoras. Básicamente de prevenir daño, de curar y cosas de ese estilo. Pues es justo esto. Por 2, un 1-1. Que girándolo previene un daño a cualquier criatura o jugador. A día de hoy el texto de esta carta ha sido cambiado. Y dice el texto de esta carta, dice previene un punto de daño a cualquier objetivo. No aparecía la palabra objetivo en el texto antiguo y decía criatura o jugador. Pero este clérigo en Beck a día de hoy protegería planeswalkers, protegería criaturas, protegería jugadores, protegería batallas. ¿De acuerdo? Porque dice que protege el siguiente daño que se le fuera a hacer a cualquier objetivo, incluyendo batallas. La verdad es que, lógicamente, esta carta salió hace más de 25 años de que naciese la primera batalla. Así que, bueno, una carta muy mala, lógicamente, por 2 es un 1-1. Yo creo que es malo incluso para formato limitado. O sea, ya no digamos en estándar o lo que sea. Fijaos en el dibujo. Dice por aquí Juaniches, buenas tardes. Fijaos en el dibujo. Vale, vamos a hablar de este dibujo. Este dibujo es un dibujo del que yo ya hablé en un vídeo. Este dibujo, yo hablé de este dibujo en un vídeo. No sabéis que tengo un vídeo en el que hablo de las cartas prohibidas, censuradas o cartas, digamos, con temática o dibujos provocativos o zungos. Y este dibujo, el dibujante que lo hizo, que está dibujado por, lo veis a ver ahí, por Heather Hudson, se lo coló a Wizards of the Coast, ¿vale? Se lo coló. Nadie se dio cuenta. Les mandaron este dibujo y decían, ah, pues mira, bien, ponlo, ponlo, ponlo. Y luego me se dieron cuenta de que realmente aquí lo que estaba ocurriendo con este señor de aquí y este otro es a lo mejor otra cosa, ¿eh? No lo digo seguro, pero siempre se ha rumoreado con esta carta. Siempre se ha muy rumoreado el tema ese. Que ahí estaba habiendo cosas sabrosas, ¿vale? Pero no tiene por qué ser cierto, ¿vale? Solamente es un rumor. Pero gracias por recordármelo porque me había olvidado, Juaniches, de este dibujo en particular. Que tengo un vídeo por ahí que lo comento. Pero si alguien me busque ese vídeo, por favor, en mi canal de YouTube, no me acuerdo cómo se llamaba ni el título ni nada. Lo saqué hace, yo qué sé, 6-8 meses. Y hablaba de las cartas controvertidas o algo por el estilo de Magic, ¿no? Y salía precisamente este dibujo. Si alguien lo encuentra ahí, pone el enlace en el chat, se lo agradecería. Venga, siguiente carta. Cloud Chaser Eagle. Por 4, un 2-2-2 vuela que cuando entra en juego destruye un encantamiento. Pues mira, dentro de lo malo que es, no es tan malo. Porque al menos tiene una habilidad decente. Al entrar en juego, destruye un encantamiento. Así que la vio incluso como una carta que podría llegar a ver juego en algún banquillo de la época. Yo solo veo que le está previniendo un daño. Desencantar. Disen-Chan. Una de las cartas más revitadas de la historia de este juego. El desencantar. El Disen-Chan. Un clásico, clasicazo donde los haya. Por dos manadas, instantáneo. Destruye un artefacto o un encantamiento objetivo. Siempre ha sido bueno. Siempre se ha jugado. Pero ya en los últimos años debemos decir que ha sido superado por otras cartas. Sobre todo en el color verde. En el color verde están sacando cartas idénticas al desencantar. Pero que además también a lo mejor de estas dos opciones también exilian una carta del cementerio. Por lo tanto ya son sencillamente superiores. Una carta muy buena. Muy querida. Está en estándar por cierto. Ahora mismo está en estándar el desencantar. No sé en qué colección está editado ahora mismo el desencantar. Pero el Disen-Chan está en estándar. Y como digo, de las cartas más revitadas. Ha sido reeditada en un total de 37 ocasiones en la historia de este juego. Y a día de hoy es legal en todos y cada uno de los formatos del juego. Curiosamente. Porque ha sido editado como común. Está en estándar. Por tanto, pues en todos los formatos. Muy querida esa carta y muy muy buena. Elite y Elite. Jabalinir. Vale. Este es el jabalinero de élite. Había un jabalinero previo. Creo que era de visiones. Que era más pequeñito. Por uno era un 1-1. Y este por tres. Es un 2-2 que dice que si bloquea, hace un punto de daño a la criatura atacante. A la criatura atacante. Vamos. Básicamente. A la criatura que esté. A una criatura atacante cualquiera. O sea, simplemente tú bloqueas con el jabalinero. Y alguna criatura que está atacando. Es que no tiene por qué ser a la cual tú bloqueas. A cualquier criatura atacante. Si no está corregido. ¿Sí? No está corregido el texto. El texto a día de hoy sigue siendo el mismo. Siempre que bloquean. Sea lo que sea. Hacen un punto de daño a una criatura atacante. Que puede ser cualquiera. En cualquier caso es una carta muy mala. Exclusivamente diseñada para formato limitado. Y es lo que os decía al principio del vídeo. Tempest. Yo creo que fue la primera colección de la historia de Magic. Que estuvo pensada ya como las colecciones modernas. Pensando por un lado en el formato estándar. Y por otro lado en el formato limitado. Pensando en draft y en mazo cerrado. Como que son alternativas reales del juego. Las colecciones anteriores. Todavía no estaban tan orientadas a ese sentido. Y además. También fue de los primeros bloques de colecciones. Porque Tempest no era una colección. Eran tres. Tempest. De las cuales. La cual luego iba seguida. De Fortaleza y Éxodo. ¿Vale? Pero era un bloque de tres colecciones. La colección grande Tempest. Que es la que vamos a ver hoy. Y la semana que viene. Veremos la segunda colección. Fortaleza. Que era mucho más pequeñita. Y que complementaba a Tempestad. Y luego la tercera y última colección. Que fue Éxodo. Que completaba el bloque. ¿No? De tres colecciones. La primera solía tener en torno a 350 cartas. Como es el caso de Tempest. Y las otras dos en torno a 150 cartas. Aproximadamente. O algo por el estilo. Ah. Muchísimas gracias. Bruno Parcerito. Gracias. Pablo Mitter también. Por avisarme. Me habéis puesto el enlace al vídeo. Se agradece un montonazo. Leandro Lim. Muchas gracias también. Por estar por aquí. Un saludo. Bienvenido. Y por supuesto. Muchísimas gracias a. De. A ver si lo digo bien. De. Silsac. Voy a decir de Silsac. De Silsac 18. Muchísimas gracias por esa suba. A través de Twitch Prime. Se agradece un montonazo. Gracias por el apoyo. Espero que te guste el directo. Que lo disfrutes. Y que pasemos un buen rato aquí todos juntos. Así que. Vamos a. Ah. Big Green empezó en Exod hace mil años. Yo empecé un poquito antes de Tempest. Pero vamos. Con Tempest. Fue la primera vez que empecé a comprar cartas de Magic. Cuando salió Tempest. Fue ya cuando empecé a jugar de verdad a Magic. Así que vamos a por la siguiente carta. Build of Souls. O sea. No sé si en español se llamara Campo de Almas. Podría ser. Bueno. El caso es que por cuatro. Es un encantamiento. Que nos dice lo siguiente. Siempre que una criatura que no sea ficha. sea puesta en un cementerio desde el juego. Ahora. A día de hoy ya no se dice que sea puesta en un cementerio desde el juego. Sino se dice que muera directamente. Siempre que una criatura que no sea ficha. Muera. Pones un contador de esencia en juego. Pones. No. Pones una ficha de esencia. Una ficha de esencia que es un 1-1. Es que dice essence. Y el traduzco como esencia. Y quizás no sea la mejor traducción. Bueno. Que cuando muere una criatura que no sea ficha. Te pone una ficha de un 1-1. 1-1 blanco vuela. No está mal del todo. Un coste un poquito alto. Que yo creo que la hace que sea un poco mala. El coste tan alto. Pero a partir de que lo tienes en juego. Y tienes criaturas en mesa. Siempre que mueren te dejan 1-1 vuela. Así que no está tan mal. Dentro de lo que cabe. Es una rara. O sea. Ojo. Es lo menos que se pida una rara. Que tenga como mínimo esta calidad. Yo creo que el coste es un poquito alto. Porque no es mala. No. Yo no empecé en la beta cerrada de Alfa. No hubo beta de Magic. Bueno. Sí que hubo una beta de Magic. Que jugaron los amigos, familiares y compañeros de desarrollo de Richard Garfield. En su momento. En los años. A principios de los 90. Porque el nacimiento de Magic. Aunque fue lanzado al público en agosto de 1993. Al parecer Richard Garfield ya estaba trabajando en un juego de cartas coleccionable. Desde hace unos años antes. Desde el 90 al 91. No hay bocetos y ya hay temas muy interesantes. Bueno. Perdóname si no consigo leer todos los mensajes de Richard. Porque estoy un poco más centrado en leer las cartas. Siguiente carta. Flickering War. Por un mano blanco. Es una encantar criatura a día de hoy. Ya no se llaman así. Se llaman aura. Encantamiento. Aura guión encantamiento. ¿Vale? Los encantamientos hay diferentes tipos. Y uno de los tipos de encantamiento es aura. ¿Vale? Entonces las auras son los encantamientos que encantan cosas específicas. En este caso una criatura. En otros casos pues tierras o artefactos o planeswalkers o lo que sea. Bueno. Dice que cuando entra en juego eliges un color. La criatura encantada tiene protección contra ese color. Protección quiere decir que no puede ser bloqueada por ese color. Que no recibe daño de ese color. Que no puede ser objetivo de ese color. Resumiendo sería eso. Y por un mano blanco puedes devolver esta aura a la mano. Pues esta aura se jugaba. La Flickering War se jugaba en mazos de encantamientos. Porque podías proteger por ejemplo el Aura Toh del que hemos hablado antes. Lo protegías con esta carta de lo que pudiese tener el rival. Y ya ibas un poco sobre seguro. Dentro de las cartas de este estilo. De las cartas de tipo Aura. La de que dan cosas pequeñas a las criaturas. Esta es de las pocas que he visto juego de verdad. Ey Vs Red. Muchísimas gracias. Nueve mesecitos suscrito al canal. Muchas gracias. Muchas gracias por esos nueve meses. Richard Garfield hace relativamente poco. Sacó un juego de mesa. Que es de cartas LOL. Si es que Richard Garfield nunca ha dejado de sacar juegos. Siempre está trabajando en alguno. Aunque no sea a lo mejor el jefe del diseño. O el director del diseño. Está trabajando siempre en muchos juegos de cartas. Y él sigue sacando. Sí, sí. Es increíble. Sin asa estos vídeos. Al final acabarán resubidos en YouTube. Lo editaré un poquitito. Y ya veré un día en el que encaje. Y lo subo ese día. Porque ahora estoy muy a tope de trabajo con otros vídeos. Acaba de salir la nueva colección. Y ahora mismo está complicado. Claro. Bueno. Vamos a por la siguiente carta. ¿Qué tenemos por aquí? Galantry. No me acuerdo de este dibujo. No me acuerdo de esta carta. A ver. Ah, vale. Es un instantáneo. Por dos. La criatura bloquea dorado a objetivo. Gana más cuatro, más cuatro. Hasta el final del turno. Y robas una carta. Es bastante buena para el limitado. Por dos. Instantáneo. Más cuatro, más cuatro. Está bien. Pero es que el hecho de robar carta es súper interesante. Lo que pasa es que no es una carta jugable en construido. Por eso no la recuerdo. Porque esto en estándar no se jugaba. Y el problema que tiene para que no sea buena en construido es que dice criatura bloqueadora. Lo digo siempre. En construido. Estándar. Extendido. Modern. El formato que sea. En construido hay pocos ataques y bloqueos. Sobre todo hay menos bloqueos que ataques incluso. Muchos menos. Entonces es donde aquí esta carta no se aprovecha. Pero me parece un buen truco para el limitado. No recuerdo haberla jugado en limitado. Pero seguro que en limitado alguna vez la ha jugado. Ya digo incluso en limitado es un poco flojilla por el tema de que la criatura tiene que estar bloqueando. Tienes que ser tú el jugador defensivo. Bloquear y darle más cuatro, más cuatro a tu criatura. Pero digo. El robar una carta la pone en un buen sitio. Yo creo que es interesante al menos. Gerard's Battle Cry. El grito de guerra de Gerard. Vamos a ver. Por un mana blanco. Encantamiento. Los encantamientos puros. Los que no son de ningún subtipo. Digamos. Para entendernos así rápidamente. Son los que van directamente sobre la mesa. Pagas tres. Y todas las criaturas que controlas ganan más uno, más uno. Pues no recuerdo mucho esta carta. Pero sí recuerdo haberla llegado a ver jugar. Y no me parece mala del todo. Es rara. Obviamente a día de hoy sería una carta terrible. Tener que pagar cuatro de mana para dar más uno, más uno. La ventaja que tiene es que lo puedes hacer todas las veces que quieras. Si tienes nueve de mana puedes dar más tres, más tres a todas tus criaturas de golpe. Está bien eso. Es una especie de himno glorioso pero distinto. Porque lo puedes activar varias veces y por tanto tener varias veces el más uno, más uno. El Jerico. Buenas tardes. ¿Tú jugabas esta cosa? Yo es que sí que recuerdo. Me suena haberla visto jugar alguna vez. Pero desde luego a día de hoy no sería nada buena. Porque a día de hoy ya las cosas han cambiado. No puedes invertir tantísima cantidad de mana en hacer crecer tus criaturas. Si acaso en algún mazo de combo con mana infinito. Con mana infinito es como una especie de win condition. Porque con mana infinito das más infinito a todas tus criaturas. Que no está mal. Siguiente carta. Dejadme que vea un poquito que ya acabamos de comenzar. Llevamos nada. Ni media hora y ya estoy deshidratado. Abura. Gracias por el follow. Ah, que tú te llamas Gerard. Ah, el Jerico se llama Gerard. Vale, vale. No es que sea tu carta sino que es tu nombre. Muy buenas Abura. Muy buenas Macaron. También bienvenido. Ya te voy haciendo una revisión del nuevo set. Pero me temo que te equivocaste de año. ¿Qué prefieres? ¿He puesto algo mal? No, en serio. Es que siempre cuando a ver que me decís algo así pienso ya. Ya le he liado. Ya he puesto algo mal en algún sitio. La revisión del set que acaba de salir. Que es Marcha de las Máquinas. La semana pasada lo hice. Y ya está subida a YouTube prácticamente entero. Mañana lo termino de subir. Hanas Custody. O Custody. No sé cómo se lee. Por tres. Encantamiento. Los artefactos no pueden ser objetivo de hechizos o habilidades. No recuerdo esta carta. No recuerdo haberla visto jugar nunca. La Hanas Custody. Esta. Pero seguro que se ha jugado en mazos de artefactos. Porque es básicamente proteger a tus artefactos de hechizos o habilidades. Y eso tiene algún tipo de utilidad. Seguro. Muy poi. Gracias por el follow. Sec. Un saludo. Una carta como mínimo interesante para banquillos. Incluso de base en mazos de artefactos. Heroes Resolve. Por dos. Encantar criatura. Bueno. Aura. Encantamiento. Encantar. La criatura encantada gana más uno. Más cinco. Que es bastante. Pero claro. Es una carta malísima. Yo creo que ni en limitado. Ni en limitado. Esta carta es buena. Muy mala. A día de hoy sería terrible. Y yo creo que en su momento en limitado tampoco era bueno. Ni en limitado. Antiguamente ya digo que había muchas cartas que no eran buenas en limitado. Cuando hoy en día prácticamente todas las cartas en limitado algo apañas con todas las cartas. Son mucho más cuidadosos con esas cosas hoy en día en el diseño de colecciones. Acabamos de llegar ahora mismo a una de las mejores cartas de la historia. La humildad. Si no lo sabíais. Ya lo sabéis. La humility. Porque convierte a todas las criaturas en uno unos. Y da igual lo que tengan, lo que les quites, lo que les pongas, lo que sea. Su fuerza, su base. Pasa a ser uno uno. Y lo más importante de todo es que pierden todas sus habilidades. Las vuelven inútiles. Así que la humildad contra muchos mazos era brutal. Destrozaba a muchísimos mazos. Mazo de voladoras ya no vuelan. Mazo de trasgos ya no hay sinergias entre las dos. Mazos de elfos. Uy, pues ya no dan maná porque ya no tienen habilidades. Mazo de combo de una criatura que comba. Mazo de atogs. Mazo de... Ya no tienen habilidades. La humildad es una de las cosas más brutas. Afecta a los efectos de entrar en juego también. Afecta a todo. La humildad estaba rota. Contra en Rakuulx, contra lo que queráis. Es una carta muy, muy bruta. Y fue muy determinante durante muchos años. Así que se jugaba sobre todo de banquillo. Porque lógicamente no es buena contra cualquier mazo. Pero sobre todo de banquillo contra mazos agresivos. O mazos de combo. Mazos de sinergias de criaturas. Los destrozaba. Claro, lógicamente. Es un encantamiento un poquito caro. Cuesta 4. ¿Vale? Pero tiene un efecto brutal. Como digo, una de las cartas más importantes de la historia del juego. Sin ningún tipo de dudas. Y que ha hecho mucho, mucho daño a los mazos de sinergias y de combos. Por supuesto, claro. Algo de la historia del juego. Se seguirá jugando, supongo. La humildad seguramente. Sí, en Legacy digo yo que se seguirá jugando. E incluso en Vintage de banquillo. Si el metajuego lo requiere. O sea, es decir, si hay mazos de sinergias de criaturas o de combos de criaturas. Se seguirá jugando la humildad. Es que cruje a muchísimos mazos. Siguiente carta. Invulnerability. Por 2. Instantáneo. Tiene buyback 3. Es decir, puedes pagar 3 para que, como costa adicional al jugarla, vuelva a tu mano. Previene todo el daño de una fuente. Obviamente es una carta malísima. Bueno, pagar 2 para prevenir el daño de una fuente es ridículo. Solamente previene el daño que te hacen a ti, además de una fuente concreta, de un objetivo concreto. Y bueno, poder pagar 3 para volverlo a tu mano significa 5 de mana, lo cual es una locura. La carta es malísima, obviamente, y no tiene mucha historia. Si acaso, yo que sé, contra algún combo en particular, contra una carta en... A ver, no, espérate, ahora que me acuerdo, claro. Ahora que lo estoy pensando. Es que esta carta sí se jugaba contra mazos específicos, contra combo. Por ejemplo, el típico combo de... Te tiro a ti una chispa que hace un hechizo que hace 500 de daño. Bueno, pues lo prevengo y ya está. Y como tiene buyback, lo puedo prevenir cada vez, pero lances o cosas por el estilo. A lo mejor esta carta sí que le ha llegado a ver jugar contra algún combo en particular, en algún momento de la historia, en banquillos. La invulnerability. Contrametralla... No valdría, porque las metrallas son muchas fuentes, ¿vale? Es un hechizo con tormenta que se copia múltiples veces y hace un daño muchas veces, distintos unos daños. Tiene que ser una carta que hace mucho daño en una sola carta, en una sola fuente. No valdría contraer a metralla, por ejemplo. Pero sí recuerdo contra Antorcha de Karbeck... Creo que la Antorcha de Karbeck o el Bainfire son hechizos que de una manera u otra no se pueden contrarrestar o son difíciles de contrarrestar. Bueno, pues en lugar de contrarrestarlos, los anulabas con invulnerability. Lancesquilas trasgo, mira, pues eso me vale, sí. Y por ejemplo, como dice Big Green, efectivamente, cartas de ese estilo. Es que sí que recuerdo... En un momento he dicho, ah, qué carta más mala, y luego 8cp. De cara a la que lo pienso, sí que la he visto jugar de banquillo en algún mazo contra combos específicos. Knight of Dawn. Por 3 es un 2-2 daña primero. Pagando 2 manas blancos, gana protección contra un color de tu elección hasta el final del turno. Los caballeros de este estilo, siempre los buenos han sido de coste 2. Y este de coste 3 ya tenía un coste adicional, además de tener que pagar 2 adicionales para darle la protección. Una pena porque yo creo que estaba bastante por debajo de los caballeros clásicos. El caballero blanco tenía directamente protección contra negro y por 2 era un 2-2 daña primero. Y el caballero negro tenía directamente protección contra blanco y era un 2-2 daña primero por 2 de mana. A este le añadían un mana extra y dos manas blancos, eso sí, para tener protección contra todo. Pero el extra de mana creo que no lo hacía bueno, lo hacía peor. Light of Day, la luz del día, por 4, encantamiento. Las criaturas negras no pueden atacar o bloquear, vale. Esta carta sí, también es una carta muy buena de banquillo contra mazos de color negro, contra monoblack agresivas. Y de hecho, en estos años de Tempest, en esos años finales de los 90 y principios de los 2000 incluso, hubo bastantes mazos monoblack agresivos. Concretamente el primero se llamaba Suicide Black, la monoblack suicida. Muchas de sus criaturas le hacían daño al jugador, pero bueno, como las criaturas hacían más daño al oponente que a ti, pues no te importaba demasiado. Bueno, pues Light of Day era algo también que crujía a los mazos negros. Hoy en día ya no sacan este tipo de cartas, ¿verdad? Ya no sacan tantas cartas tan específicas que destruyen un color de banquillo, ¿no? O sea, tú te la metes en el banquillo y si juegas contra negro, te la metes luego en la segunda y tercera partida y si te sale, has destrozado. Además, pensad que es un encantamiento y el color negro nunca ha podido interactuar con encantamientos. O sea, le hacías esto a un mazo negro y el mazo negro no podía quitárselo en medio. Sí, ya sé que hoy en día el color negro precisamente sí le han dado la facultad de poder interactuar con encantamientos y puede destruirlos, hacerlos sacrificar. Pero en aquellos años no había nada del color negro contra encantamientos. Tenía que recurrir o a otro color o a artefactos con la posibilidad de destruir otras cosas, ¿no? O sea, la carta estará buena, como digo, y era muy destructiva. O sea, hoy en día ya no sacan cartas de hate, de odio, tan fuertes como estas de... El color rojo ya no existe o el color azul destruye todas las islas. Ya no sacan cartas de ese estilo en estándar. Sacan cartas que sirven para banquillos, pero no tan brutas como estas. Es que básicamente ya una monoblack ya no te puede ganar, ¿no? Aunque fijaos, hoy en día con un Sealdred puedes ganar a base de hacer robar cartas al rival, por ejemplo. Marvel Titan, por 4 es un 3-3. Las criaturas con fuerza 3 o más no se enderezan durante los pasos de enderezar de los jugadores. Sobre el papel puede parecer buena idea, pero en la práctica esta carta es mala porque si esas criaturas no se enderezan es porque ya están giradas. Básicamente porque ya te han atacado y ya te han hecho el daño. Sí que es cierto que hay algunas cartas, como por ejemplo, por ejemplo, el Sino, el Kismet. Era un encantamiento que hacía que todas las criaturas entrasen en juego giradas. Hoy en día hay cartas que hacen que las criaturas entran en juego giradas y luego con el Marvel Titan pues no se enderezan. Pero las que tienen menos de poder 3, sí se enderezan. El caso es que al final esta carta no es muy buena. O simplemente te matan el Marvel Titan, que es una criatura, te la matan, aguanta 3, te la pueden matar fácilmente de muchas maneras y enderezan las criaturas y se acabó, ¿no? Bueno, entonces no es para tanto. Aluren, no. Yo creo que Aluren era de Destino de Urza, ¿no? Creo, si no me equivoco. La carta Aluren yo creo, buscando en Google, aunque tenéis a Google a la mano, creo que Aluren era de Destino de Urza, voy a buscarlo. Y creo que Destino de Urza salió un año y medio después de Tempest, si no recuerdo mal. Ya estoy haciéndole el Google. Ah, pues no, era de Tempest. ¿Con qué estoy confundido entonces yo? ¿Qué carta salió en Destino de Urza que se jugaba con mazos de encantamientos? La rectora, la rectora de la academia, a lo mejor estoy confundiendo, ¿no? No, no, pues sí, Aluren es de Tempest, luego lo vemos. Es del color verde, ya llegaremos a ello. Es que Aluren, rectora de la academia... Bueno, ya luego lo hablamos. Master Decoy, por dos, es un 1-2, pagando uno blanco y girándolo, tapea, gira, una criatura objetivo. Es una carta muy buena, por cierto, es Don Quijote. O sea, es Don Quijote montado en una cebra. Bueno, el caso es que Master Decoy es una carta que es muy buena, pero en limitado. Para formato construido no es buena. Nunca son buenas estas cartas, pero ojo que es soldado, ¿eh? Para el mazo de soldados, a por él. Mounted Archers, por cuatro, es un 2-3. Pueden bloquear criaturas voladoras. En general, en Magic, si veis un arco dibujado en el dibujo, en el arte de la carta, generalmente un arco indica que la criatura puede bloquear criaturas voladoras, ¿vale? Es una regla que se cumple casi siempre. En cualquier caso, si te dicen que es un arquero, los arqueros normalmente siempre pueden bloquear criaturas voladoras. Lo digo porque seguro que hay algún arquero en la historia del juego que no podía bloquear voladoras, pero en líneas generales se cumple. Todas las arañas pueden bloquear voladoras, los arqueros pueden bloquear voladoras, cosas de ese estilo. Bueno, pues pagando un mana blanco, pueden bloquear una criatura adicional este turno. Obviamente es una carta flojita. Por cuatro solamente es un 2-3. No hay tantas voladoras que bloquear y poder bloquear dos criaturas, pues bueno, se te va a morir el bicho y ya está. Y no hay tantos ataques y bloqueos en estándar. Pero en limitado, en limitado esta carta sí que es bastante buena. Lo que pasa es que en este bloque precisamente, en esta colección de Tempest, en limitado, las criaturas que tú querías bloquear no eran las voladoras, eran las que tenían Shadow, desvanecerse. Esas sí que eran realmente difíciles de bloquear. Hombre, bloquear voladoras estaba bien, pero es que en esta colección había muchas voladoras, si no recuerdo mal, en Tempest, pero también había muchas con Shadow y no podías bloquearlas, ¿no? Que era un poquito peor. Ahí está. Gracias, Pablo Metal, que me confirma por ahí arriba, lo podéis ver. Que sí que el rector de la academia, el academia y rector, salió en Destino de Urza. Que se jugaban juntos el alune y el Destino de Urza y el rector de la academia, y por eso lo he mezclado, ¿no? El asesino de Oti, por ejemplo, con Roda Llora, muy buenas tardes. Vamos allá. Oracle en Beck. Por dos, qué dibujo impresionante. Este dibujo sí que me parece impresionante. Por dos, es un uno-uno. Madre mía, qué texto. Lo giras, es un hechicero, por cierto, y el oponente objetivo elige cualquier número de criaturas que controla. Durante su siguiente turno, en cualquier momento de su siguiente turno, esas criaturas están obligadas a atacar si pueden, ¿vale? Y no otras, ninguna otra criatura puede atacar. O sea, realmente, la primera parte del texto no ha hecho ningún efecto real. Es el oponente el que elige criaturas que él controla y durante su siguiente turno, esas criaturas van a atacar sí o sí, si pueden atacar, ¿vale? Si no tienen marea. Bueno, yo qué sé, pase lo que pase. Pero ninguna otra puede atacar. Al final del turno, destruye cada criatura que no atacase. Pues utiliza esta habilidad solo durante tu turno. Esta es la típica carta que es malísima, ¿vale? O sea, que el rival tiene que tener muchas criaturas en mesa y que tú quieras que te ataquen de alguna manera, que necesitas que te ataquen para bloquearlas y matarlas o algo por el estilo. O sea, una consecución de circunstancias imposible. Quizás algo enlimitado se podía usar este oracle en Beck, pero vamos, que es una carta bastante, bastante mala y que nunca, nunca había juego, ¿no? Orin Sprayer. No sé cómo lo habrán introducido. Por tres, encantamiento. Si alguna criatura fuera a atacarte, ganas una vida por cada criatura atacante. Ay, sí, esta me acuerdo. Esta a muchos mazos, a los mazos de criaturas pequeñas, significaba que te ataco con mis 1-1, ¿vale? Pues, como me están atacando, gano una vida, ya está. Si te juntaban un par de estos en mesa, había ciertos mazos que tampoco podían remontarlo, ¿no? Qué injusto. Pues eso, el Orin Sprayer, esta carta sí que la he visto jugar y sí que es bastante dura contra mazos de criaturas pequeñitas. Por cada criatura que te ataque, ganas una vida. O sea, es decir, básicamente es como reducir el daño de las atacantes. Si acumulabas varios de estos en mesa o combinado con la humildad que convirtieras criaturas del rival, bueno, perdón, todas las criaturas en 1-1, pues ya estaría hecho, ¿no? Y luego Lautaro, muy buenas. No, ya te había salido. Plegaria de Orin, muchas gracias. Yo es que estaba en mi cabeza iba a decir rezador de Orin, indigo, no puede ser. Bueno, ¿qué tenemos por aquí? Orin, precisamente... Ah, mira, Orin, no me acordaba. No me acordaba de que había una carta de la propia Orin. Orin, Samith Healer, Sanadora Samita. Orin, Sanadora Samita, seguro que se llamaba así en español. Criatura legendaria. Antiguamente, las criaturas legendarias no tenían tipo de criatura. No ponían como hoy en día. Hoy en día pondría... Criatura legendaria, guión, lo que sea. En este caso es clérigo. Vale, os aviso. No es clérigo. La cambiaron, ¿vale? Lo vais a ver... Os lo voy a mostrar. A día de hoy, la Sanadora Samita esta, es clérigo humano. Lo de humano se lo añadieron después. No sé si lo sabéis, pero hace muchos años en Magic... Bueno, tampoco tantos años. Hace unos pocos años, realmente. Hace cinco o seis años hicieron una revisión de todas las cartas de Magic que no eran humanos, pero que sí que eran humanos, ¿vale? Por ejemplo, esta señora es humana. Y le añadieron el subtipo humano, ¿vale? Entonces, fijaos que dice... La Orin, Sanadora Samita, cuenta como clérigo. Y hace unos años añadieron también que era humano. Y han hecho en la historia de Magic varias veces correcciones sobre los tipos de criaturas. Y a muchos, muchos, muchos humanos que no estaban catalogados como humanos se lo añadieron. Bueno, pues es un 1-3 por 3 de mana. Es un 1-3, ya empezamos bastante mal. Lo giras y previene 3 daños a cualquier objetivo. Está corregido este texto. Ya no dice criatura o jugador. A día de hoy dice cualquier objetivo. O sea, que puede proteger daño a planeswalkers, criaturas, jugadores o incluso a batallas también. Que mola bastante, ¿no? Sí, efectivamente, el Canto Dorim de Transmigración, si no recuerdo mal, era una carta muy, muy buena. La veremos en unas cuantas semanas. Bueno, una carta muy mala, ¿eh? Pagar 3 por 1-3, que girándolo previene 3 daños, que es bastante malo. El dibujo molaba, ¿eh? Pacifismo, otra carta reeditada en 31 ocasiones en la historia de Magic, ¿eh? Muy buena. Incluso en construido, en sus tiempos, llegó a haber algo de juego, como Removal, como Anticriaturas. A día de hoy casi se limita únicamente, se reduce, mejor dicho, solamente a formato limitado. La criatura encantada no puede atacar ni bloquear. De hecho, hoy en día ya hay encantamientos de coste 2, que son incluso mejores que el pacifismo, porque o bien exilian, o bien impiden activar habilidades o cosas por el estilo. Una carta muy buena, muy querida, y que durante muchos años ha visto mucho juego, sobre todo, como digo, en formato limitado. Es una estrella en formato limitado, porque la han reeditado tantas veces que la hemos jugado mucho. Pero en estándar, ojo, algunas veces, sobre todo en forma, en sinergias con otros mazos de encantamientos o lo que sea, el pacifismo ha llegado a haber juego también en estándar, pero mucho, mucho, mucho menos. Pegasus Refuge, Refugee, Refuge, no sé. El refugia, refugia Pegaso, refugio, refugiado Pegaso, ¿no? Supongo que será. Por 4, encantamiento pagas 2, descartas una carta de tu mano, y pones una ficha de Pegaso en juego, que va a ser un 1-1, vuela. Obviamente la carta es malísima, tiene un coste muy alto. Luego tiene un coste de activación, que tampoco es que sea alto, pero tampoco es bajo. Y además descartarte una carta. ¿Para qué? Para poner un 1-1, vuela. Diréis, ah, pero está bien para descartar cartas. Sí, pero es que para descartar cartas hay otras opciones mucho mejores que tener que pagar 4 y 2, 6 de mana para descartar una carta y poner un 1-1, vuela. La carta es malísima, así que muy, 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 muy lenta y nada, no vale para nada. We can enlisit por 2, 1-1-1, ando 2 y girándolo, pierde esta habilidad, ¿vale? Pierde la habilidad de convertirse en una criatura encantamiento, que dice, ah, ¿es criatura encantamiento? No, en un encantar criatura, me imagino a que se refiere. Sí, que dice, la criatura encantada tiene, gana a dañar primero, en lugar de una criatura. Y lo puedes mover sobre otra criatura. Puedes pagar un mana blanco para acabar con este efecto, ¿vale? Básicamente, el quick and implicit es un 1-1, ¿vale? Pero puedes pagar 2 y girarlo para convertirlo en un encantamiento que encanta a una criatura y le da dañar primero. Deja de ser esto una criatura, deja, pierde la habilidad de poder moverse a otros sitios, ¿vale? Pierde esta habilidad en sí. Y luego siempre puedes pagar un mana blanco para que deje de estar encantando y vuelva a ser un 1-1. Era una carta decente para limitado, ¿vale? Para limitado es una carta decente para truquear en los bloqueos, en los ataques o lo que sea, porque todas sus habilidades las puedes activar a velocidad instantánea. Pero nada más, no es una carta para construido, no suficientemente. Es un equipo, una carta de equipo de ahora, vamos. Podría ser algo parecido, sí. Irving, buenas tardes, bienvenido, me alegro mucho de verte. A ver, siempre que te veo en el chat pienso, a ver si me da una buena noticia y le han llegado las cartas que tenían que llegarle. Espero que me digas que sí, la otra vez tarda un montón, esperemos que esta vez tarde menos. Bueno, tenemos aquí Repentance por 3. Conjuro, la criatura objetivo hace daño a sí misma igual a su fuerza. Obviamente es una anticriatura, es muy malo, pero ¿sabéis qué? Me acuerdo de haber estado... De momento nada, nos toca esperar Irving. Me acuerdo en mis tiempos mozos cuando era un niño de haber comprado esta carta y de haberla jugado porque valía 25 pesetas. Valía muy poquito de dinero, ¿vale? 25 pesetas son 15 céntimos de hoy en día, 15 céntimos de euro. Era muy poquito de dinero y, bueno, pues tenía mi presupuesto, a lo mejor eran 100 pesetas y digo, oh, pues mira, con 100 pesetas me compro 4. Y era un removal muy malo, pero era el removal que yo tenía para mis mazos y, bueno, era una común mala. Ah, era una infrecuente, era una infrecuente, una infrecuente mala que yo creo que para limitado pasa el corte, que una criatura haga daño igual a su fuerza, pero es que no todas las criaturas se matan haciéndose daño igual a su fuerza a sí mismas, ¿no? Pero va a ser un removal decente para limitado y que para mí, pues con mis 25 pesetas o 100 pesetas de presupuesto, pues era el que había, ¿no? Me acuerdo de esta carta a ver, la he jugado bastante, ¿no? Sacred Guide por un mana blanco es un 1-1. Bueno, hagas 2, lo sacrificas, muestras cartas de tu mazo, del top de tu mazo hasta que muestres una carta blanca y la pones en tu mano y el resto se exilian del juego. Antiguamente, en lugar de la palabra exiliar o exile en inglés, se utilizaba la palabra remove o remover, decidieron cambiarla por exiliar. Durante la historia de Magic ha habido muchos cambios de reglas, muchos cambios de nombres y, bueno, de muchas cosas, ¿no? Y esta es una de las cosas que han cambiado. Bueno, esta carta no me parece muy buena y no recuerdo que tuviese así ningún tipo de combo o estrategia. A ver, si tú en el top del mazo pudieses colocar la carta que tú deseas y luego con esto, pues simplemente la vas a robar ya automáticamente, ¿no? Hasta que muestres una carta blanca, aunque también veo que sí que tiene un combo. O si tiene... Claro, yo no recuerdo haberla visto jugar nunca, pero si tú en tu mazo, por ejemplo, no llevas ni una sola carta blanca... Si no llevas ni una sola carta blanca en tu mazo, te exilias el mazo completo. Sí, autodequeo, es lo único que le veo. Es la posibilidad que le veo. Hay un par de cartas en la historia de Magic que pueden hacer esto, ¿vale? Por ejemplo, el leveler, que era de mi Rodin, que por 5 era un 10-10, por 5 un 10-10, pero que cuando entraba en el juego te exiliaba el mazo entero. Y esto hace algo parecido. Y en el fondo cuesta 3 de mana. Lo único, claro, la carta es blanca. Tiene mana blanco jugarla y requiere que no lleves cartas blancas en el mazo. Y él mismo es blanco. Entonces, a lo mejor no funciona. Pero podría ir por ahí los tiros, ¿sí, no? No pierdes. Bueno, sí. Perderías si tienes que robar. Pero a lo mejor, el hecho de no tener mazo, puedes montar algún tipo de combo con eso. De hecho, a ver, Daniel Uls dice, y pierdes, ¿no? Eso lo has preguntado porque no conoces los múltiples mazos de combo que juegan a quedarse sin mazo para luego devolver de la mano al top del mazo las cartas que tú deseas. Hay combos, ¿vale? O robar, o devolver el cementerio al mazo. Hay mil cosas, mil cosas que se pueden hacer para no perder, ¿no? O Jace, mira, con Jace ganas, efectivamente. Hay un Jace con el que ganas si no tienes mazo y vas a robar. Así que hay muchas cosas. Tienen que ser exiliadas para que no vayan al cementerio y te las quites del medio. Pero, o sea, en este caso no van al cementerio, van exiliadas, pero tampoco es un problema, ¿vale? O sea, como digo, o sea, que... Pero no recuerdo haber visto nunca esta carta. ¿Alguien en el chat recuerda haber visto jugar esta carta? Porque la verdad es que es una buena baza, la verdad. Bueno, carta interesante, ¿eh? No es tan mala como yo pensé al principio porque se le pueden buscar cosillas. Safeward por 5, encantamiento. Además de costar 5 de mana, que es una locura, cuesta otros 3 adicionales activar su habilidad. La que trae objetivo no hace año de combate este turno. Pero, madre mía, ¿por qué vas a pagar 8 de mana para prevenir el daño de una criatura? Es malísima. Yo creo que es rara, ¿eh? Esta carta es rara. Creo que es de las peores raras de la historia del juego. Qué mala es. No está en el top 10 de peores raras porque, por cierto, si no lo sabéis, tengo un vídeo con el top 10 peores cartas de la historia de Magic y no estaba esta. Creo que no estaba esta. Pero, vamos, si esta no está en el top 10 es porque es la top 11 de peores cartas de la historia del juego. Seren Offering. Por 2, instantáneo, destruye un encantamiento y ganas vidas igual al coste de dicho encantamiento. Esta carta está reditada, pero con otros nombres. O sea, esta carta está reditada con otros nombres. Estoy seguro, de hecho, no sé si incluso está en este Paolo Parente, el dibujo. Por cierto, antes en el chat alguien comentó que le gustaban mucho los dibujos de Paolo Parente y, ojo, con razón, el dibujo es espectacular. La carta es muy buena porque por 2, instantáneo para banquillos, hasta genial, con tramazos de encantamiento, rompes el encantamiento y a lo mejor ganas un buen montón de vidas que te pueden ayudar en la partida, ¿no? A Dick, gracias por el follow, bienvenido. Esta carta es buena, como os digo, no es mala. Y me suena... ¿Cómo se llama? Hay una carta que es igual que esta o si no es igual es muy parecida al Seren Offering. A lo mejor la cantidad de vidas era fija que ganas. A lo mejor ganas 4 vidas fijas o algo por el estilo, pero no es tan buena como esta, ¿no? Muy buenas, Humarok, bienvenido. Ah, la Masticor es de Paolo Parente, vale, vale, la Masticor original, ¿no? Ay, cachetes, gracias por el follow. Carta muy buena, me gusta. Soltar y Crusader, por 3, era un 2-1, ¿veis? Con la habilidad Shadow, habilidad Desvanecerse. Solamente puede ser bloqueado por otras criaturas con Desvanecerse, con Shadow. Como hay tan pocas criaturas que tenía en Shadow, básicamente estas criaturas con Shadow eran imbloqueables. Esta no era de las buenas, ¿vale? Por 3, pega 2. Había muchas, bueno, muchas, había varias que eran las que se jugaban que por 2 pegaban 2. Entonces eran sencillamente superiores a estas. Esta sí que es cierto que tiene la ventaja de que puedes pagar 2 para darle más 1 o más 0, pero esta no se jugaba. Las que se jugaban eran las de coste 2. Ahora me dice, sí, se jugaba esta. Yo no la recuerdo haber jugado, ¿vale? O sea, yo el Solter y Crusader este no recuerdo haberlo jugado. Y sí recuerdo haber jugado las otras, las de coste 2. Las que por 2 pegaban 2 porque son más eficientes en cuanto al uso de maná. Entran un turno antes en juego. O sea, pensad simplemente eso. Si entra un turno antes en juego va a atacar una vez más por partida. Ya está. Y ha costado menos maná. O sea, son mucho más eficientes, ¿no? Una carta, como digo, superada por las otras de coste 2, ¿no? A ver. No te preocupes, Dragon Noir. Pregunta para el moderador. La verdad es que no sé si habrá algún... ¿Hay algún moderador mío en la sala? Llevo mucho tiempo sin revisar el tema de los moderadores, pero bueno, habrá alguno. Cuando transmiten acá juego con las nuevas cartas de marcha de las máquinas. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues no entiendo la pregunta, así que te respondo a otro. Por cierto, marcha de las máquinas sale mañana en Magic Arena. Más o menos a esta hora. De acuerdo que lo sepáis. Vamos a ver. La carta de antes era infrecuente. Y esta es rara, efectivamente. Soltar y Emisari por 2. Es un 2-1. Que pagando un mana blanco ganaba Shadow. Ganaba la habilidad de desvanecerse. Esta es mala. Yo tampoco recuerdo haber visto jugar el Soltar y Emisari. Porque como os digo, es que había criaturas de coste 2. 2-1. Que tenían directamente Shadow. Y esta es rara, efectivamente. O sea, que es mala de narices, ¿no? Como dice Moipoi por ahí por el chat. Es cierto, o sea. Si las hay mejores, las vamos a ir viendo ahora. Por ejemplo, mira, esta. Proporcionalmente hablando, es mejor. Por Soltar y Futsolder. Y este sí se jugaba. Por 1. Un 1-1 con Shadow. Ya está. Lo que sí recuerdo también es que se intentaban potenciar. Si les dabas un poquito más de ataque de alguna manera, pues mejoraban estas cartas. Soltar y Lancer. Este era por 3. Un 2-2. Pero este se jugaba. Este sí se jugaba. Porque tiene Shadow. Es decir, solamente puede ser bloqueado por criaturas con Shadow. Pero tiene daño a dañar primero al atacar. Es decir, cuando él atacaba, si el rival tenía criaturas con Shadow y quería bloquear, se le iban a morir sus criaturas. Porque esta sí tenía dañar primero y las defensoras no. Así que este sí se jugaba. Sobre todo de banquillo contra otras criaturas con Shadow. Ahí estaba la gracia. Buenas, Mr. Pickles. Bienvenido. A ver, la verdad es que la gente sabe que es rara porque tiene mucha cultura magiquera. Y yo sé que es rara porque si hago así, aquí se ve. Aquí se ve que es común. Es que no estoy mostrando la página web que estoy utilizando. Por cierto, es mtgpix.com por si os interesa saber la página web que utilizo. Porque esta página web, aunque solo tiene las cartas en inglés, tiene una calidad de imagen muy buena. Tiene los textos actualizados, como podéis ver. Este texto es el texto, el texto que aparece aquí es el texto de la carta actualizado. Los tipos de criaturas actualizados, fijaos. Que a día de hoy, o sea, antiguamente la criatura era caballero, knight, nada más. Pero viene con la actualización. Le metieron también el tipo de criaturas soltar. Incluso viene, como podéis ver aquí, la legalidad en los diferentes formatos. Bueno, pues por eso sé, yo no me acuerdo, ¿vale? De qué cartas eran raras, comunes o infrecuentes. Porque para los que no lo sepáis, antiguamente los símbolos de Magic eran de color negro. No había un símbolo diferente para cada rareza, ¿vale? No había las comunes negras, las infrecuentes plateadas, las raras doradas. No había eso. Ni siquiera existían las míticas. Las míticas salieron muchos años después de todo esto. Y los colores en los símbolos de expansión nacieron también después, ¿no? Bueno, como digo, esta sí que se jugaba porque era buena como elemento, digamos, defensivo. Bueno, más bien defensivo, más de counter. Hacía contra a los otros mazos de Shadow, básicamente. Y por eso este sí que se jugaba. Soltar y Monk. ¿Veis? Y este es el que os decía. Por dos manas, dos uno, Shadow. Ya está. O sea, es mejor que el otro, que hay que pagar un mana blanco para que tenga Shadow. No tenía sentido, la verdad. Y encima, adicionalmente, tenía la mejor protección de todas. Porque la mejor protección es la protección contra negro. ¿Por qué? Porque el color negro es generalmente el que tiene más anticriaturas. ¿Vale? Entonces es el que más fácilmente iba a hacer objetivo a tus criaturas con Shadow para matártelas. Así que este Soltar y Monk era el terror de los mazos negros. Una criatura prácticamente imploqueable que además tenía protección contra negro. Y esta es la que más se jugaba de los bichos con Shadow, el Soltar y Monk. El monje Soltari. Hablas de antiguamente y es cuando yo jugaba en papel. Me estoy sintiendo muy viejuno. Y lo vi Belza. Muy buenas tardes, bienvenido. Va, seguro que no eres más viejuno que yo. Y este era el otro que se jugaba. El Soltar y Priest. Por dos es un 2-1. Shadow, protección contra rojo. Estos eran los dos que se jugaban. El protección contra negro, el protección contra rojo. Y el que costaba 1, que era un 1-1. Y ya también, ya adicionalmente, sobre todo más de banquillo, el 2-2 daña primero contra otros. Eran los de bichos de Shadow que más se jugaban. Muy buenas todas estas cartas y muy, muy históricas. Soltari Trooper por dos es un 1-1. Shadow, pero que cuando ataca, gana más uno, más uno. Este también se jugaba, claro. Porque este por dos, también es un 2-2. O sea, estos bichos tú no los jugabas para andar bloqueando. Los usabas para atacar. ¿Vale? Ah, por cierto, que no lo he dicho hasta ahora. Las criaturas con Shadow no pueden bloquear tampoco a otras criaturas. Solo pueden bloquear a criaturas con Shadow. ¿Vale? Solamente entre ellas se pegaban. O sea, no es exactamente igual que con las voladoras. Las voladoras pueden bloquear a cualquier criatura. Pero solo pueden ser bloqueadas por voladoras. Las criaturas con Shadow eran un poquito distintas. Las criaturas con Shadow solo podían bloquear criaturas con Shadow. Y solo podían ser bloqueadas por criaturas con Shadow. Hace muchos años que no sacan criaturas con Shadow. Al menos en estándard. Y tiene pinta de que no lo van a hacer más. Porque, como digo, ocupan un poco el sitio que ya ocupan las voladoras. Y si quieren criaturas que no puedan ser bloqueadas. Directamente las sacan inbloqueables. Que hay bastantes y ya está. Luis Sieg, gracias por el follow. Spirit Mirror. Este dibujo. No sé qué tenía este dibujo. Pero este dibujo, de verdad. No sé. Me fascinaba. Me enamoraba este dibujo. No sé por qué. Me volvía loco. Me parecía, no sé. Es un espejo. Es magia, ¿no? Los espejos. No sé. Siempre son... De hecho, a ver. ¿Cómo que magia? Sí, sí. Los espejos siempre han sido un elemento magia. Mágico. O reflejo del espíritu. Y no sé. Este tipo de cosas. No místicas, ¿no? Bueno, pues este es el Spirit Mirror. Por cuatro, encantamiento durante tu mantenimiento. Es decir, antes de robar. Si hay... Si no hay... Si no hay contador. No. Si no hay... Reflection Tokens. ¿Qué son los...? Ah, vale. Si no hay fichas de reflejo en juego. Perdóname que la traducción a veces no me sale fluida. Pones una ficha de reflejo en juego que va a ser una criatura blanca 2-2. Puedes pagar cero de maná. O sea, puedes activar esta habilidad sin coste para destruir un reflejo objetivo del rival o tuyo. Básicamente esta carta cada turno pone un 2-2. Y si ese 2-2 muriese, pues al siguiente turno te pone otro. Pero nunca te va a poner otro 2-2, ¿no? Esta carta no era buena, ¿no? Me encanta el dibujo, pero la carta no era muy buena. Aunque recuerdo... Quiero recordar que la he visto jugar esta carta. Me suena haberla visto jugar alguna vez. Pero no es buena, no es buena. Y nunca... Creo que nunca fue especialmente buena. Pero no sé por qué. El dibujo me encanta. Ah, por cierto. El dibujo es de Alexander Gregory. Esto también dice mucho. A lo mejor es que Alexander Gregory es un dibujante que me gusta bastante. Staunch Defenders. Por 5 es un 3-4 que cuando entra en juego ganas 4 vidas. Es una carta muy, muy floja. De hecho, hasta él mismo tiene cara de decir que poco valgo, que malo soy. Es una carta muy floja que básicamente es una carta diseñada para limitado. En limitado por 5 es un 3-4. Es malo. Pero bueno, al menos gana 4 vidas a entrar en juego. Talon Sliver. Mira, otro fragmentado. Otro Sliver. Los fragmentados. La tribu más querida de esta colección seguramente. Por 2-1-1. Que da dañar primero a todos los fragmentados, incluido el mismo. Los fragmentados a mí siempre me han recordado un poquito como a Xenomorpus. O sea, es un poquito esa ley de... No sé si tienen algo que ver o si se inspiraron en ellos. No es alien, ¿vale? Para entendernos. Pero bueno. Esta carta creo que sí se jugaba en los mazos de fragmentados. En los originales de aquellos años. Porque dañar primero marca bastante la diferencia en ataques y bloqueos. Y aunque hoy en día cada vez hay menos ataques y bloqueos. Antiguamente pues había más ataques y bloqueos en construido, ¿no? ¿Este está en histórico? Ah, pero por un mana rojo. Vale. Está editado por un mana rojo en otra colección posterior. Y lo sacaron para histórico en Magic Arena. No me acordaba, pero sí que es cierto. Es que el mazo de fragmentados creo que no lo tengo montado entero en histórico porque lleva un montón de fragmentados raros y míticos que solo los vas a jugar en ese mazo y nunca me he querido gastar los comodines en ellos. Warmth. Esta se jugaba de banquillo. Por dos, encantamiento. Siempre que un jugador, mejor dicho, siempre que un oponente lance un hechizo rojo y se resuelva... Bueno, han cambiado el texto. Gana dos vidas, ¿vale? Hoy en día el texto no es este. No es siempre que un oponente lance y consiga satisfactoriamente resolver el hechizo. No, no. Hoy en día directamente dicen, fijaos ahí que lo ponen. Siempre que un oponente lance. Con que lances un hechizo rojo ya ocurre la habilidad, ¿vale? Ese texto ha sido corregido por razones, supongo, de comprensión, de sencillez, de simplicidad, ¿no? Bueno, esta carta es muy buena porque directamente a los mazos rojos por dos de mana le decías, Venga, va. Tírame chispas. Que cada vez que lances una chispa, yo gano dos vidas. Esta carta era injusta. Me acuerdo de esta carta. Qué injusta. Era una carta de banquillo que no querías ni ver jugando mazo rojo, ¿no? Ah, vale. Que el fragmentado... El fragmentado que está en Magic Arena solamente se lo da a los tuyos. Y este se lo da a todos los fragmentados, el de antes. Incluso a los del rival. No me había fijado en ese detalle. Claro, claro. En una partida de fragmentados contra fragmentados, dañar primero es muy relevante. Y que dárselo solo a los tuyos y no a los del rival también es muy relevante y ese tipo de cosas. Bueno, como digo, esta carta estaba rotísima. Carta de banquillo por excelencia contra el color rojo. Y afortunadamente hoy en día ya no sacan cartas tan injustas como estas que básicamente le dices al color rojo que no juega. Winds of Wrath. Por 5, destruye todas las criaturas que no tengan encantamientos sobre ellas. Es lo habitual. Esas criaturas no pueden ser regeneradas. Regeneradas es una habilidad que ya no aparece en Magic prácticamente nunca. De hecho, hace muchos años que no aparece en Standard y que, bueno, básicamente impedía que la carta fuese destruida por daño o por efectos de destrucción. ¿De acuerdo? Me voy a explicar toda la habilidad de regenerar. Si queréis buscar la habilidad de regenerar en Google, buscadlo. MTG, Magic the Gathering, MTG. Regenerate, buscad siempre en inglés, por Dios, las cosas en Google. No busquéis en español nada y que os expliquen en qué consiste. Bueno, era una ira de Dios de coste 5. Por tanto, no se jugaba. ¿Por qué? Porque en estos años siempre había una ira de Dios de coste 4. La ira de Dios buena, que costaba 4 en Standard. Entonces, no merecía la pena esta carta. Yo no recuerdo haberla visto jugar porque creo que sencillamente estaba su homóloga de superior calidad en el formato. Worthy cause. Por un mana blanco, sacrificas una criatura como coste adicional. Que, por cierto, está corregido el texto. Mira, os lo voy a mostrar. Es que este tipo de textos no tiene sentido. As an additional cost to cast this spell. Es decir, como coste adicional para lanzar este hechizo. Como os digo, este tipo de textos a día de hoy, en un instantáneo, sacrifica a una criatura dos puntos. Es un tipo de terminología, una forma de poner las cosas que ya no se hace. Hoy en día, como esto es un coste para que haga algo, se pone como coste adicional para lanzar este hechizo. Sacrifica a una criatura. Ganas vida igual a la resistencia de la criatura sacrificada. Una carta bastante mala porque ganar vidas no es bueno, sacrificar criaturas es peor. Y además tiene buyback 2 que tampoco lo hace mejor. Así que nada, una carta de estas malas que ni siquiera para el imitado tendría mucha utilidad. Ah, esta es la que se jugaba. Vale, genial. Gracias Leon, Tizón, Toción, perdón. Esta carta se jugaba en el mazo de combo de vidas, de ganar vidas infinitas. Vale, pues había un mazo, era la English Breakfast, ¿no? La English Breakfast, era ese mazo de combo. Había un mazo que hacía que una criatura tuya ganase infinita resistencia. Y con Worthy Cause la sacrificabas y ganabas infinitas vidas. Vale, no me acordaba, pero muchas gracias por recordarme porque ahora ya me acuerdo. Bueno, esa era una y la otra era la Life. Es que la Life ahora mismo no caigo cuál era, pero vamos. Supongo que si vies un listado o vies un par de cartas la recordaría. Con los Encore, claro, con los Encore era la versión English Breakfast, que por cierto creo que la inventó Javier Domínguez, si no recuerdo mal. Y luego había otra versión Life. Si me suena la palabra Life como para un hombre de un mazo, pero vamos. Sí, es cierto, es cierto. Había ciertos mazos que podían hacer que una criatura tuviese infinita resistencia. Sacrificabas esa criatura y tenías infinitas vidas. Y el rival no te podía ganar, básicamente. Lo cual muchas veces tampoco significa que tú ganes, ¿no? Bueno, una rara. Os recuerdo que en estas colecciones no había míticas. Todavía no existían las míticas. Salieron muchos años después. Ventic Behemoth por 8 es un 7-6. Con Island Walk. Island Walk quiere decir que cruza islas y que no puede ser bloqueado. ¿Vale? Esta criatura no puede ser bloqueada si el rival tiene islas. La carta es malísima. Porque por 8 de mana una criatura que solo pega 7, aunque tenga cruzar islas, Island Walk, ni siquiera merece la pena. O sea, es carísima. Cuando hay criaturas que son imbloqueables por 1 o 2 de mana. Esta carta es muy, muy mala. Capsize. El Capsize en español, creo que es revertir, se llamaba algo así, no me acuerdo. Pero vamos, el caso es que esta carta es una de las mejores cartas de la historia de este juego. No quizás exagerado, pero una de las cartas más jugadas durante más años de este juego. Una carta con un impacto brutal, voy a decir, ¿vale? ¿Y es cómo? ¿Por qué? Instantáneo. Por 3 de mana devuelve el permanente objetivo a la mano de su propietario, ¿vale? Para empezar, no dice que no sea tierra. En aquellos tiempos sí que era habitual que muchos hechizos de instantáneo o de conjuro interactuasen con tierras. Que rompiesen tierras, que subiesen tierras a la mano. Y esta carta al principio pareció mala. Parecía mala porque en aquellos años en estándar teníamos el bumerán. Por 2 azules devolvía cualquier permanente a la mano. Era igual que esto, pero costaba un mana menos, ¿vale? El caso es que con los años, este es uno de los pocos hechizos que ha conservado este hecho de devuelve cualquier permanente a la mano de su propietario, aunque sea tierra. Hoy en día casi nada interactúa con tierras. Hoy en día cualquier bouncer, estos se llaman bouncer, los bouncer son los hechizos que devuelven cosas a la mano. Hoy en día los bouncer siempre dice que no sea tierra. Bueno, pues como este por 3 de mana te lo puedes devolver a la mano, si tu mazo es capaz de generar grandes cantidades de mana, hablamos de 6, 12, 18, que es factible, no es ninguna locura, podías subir a la mano todos los permanentes del rival todo el rato y al final dejarles en jugar. Aparte de que el Capsaise es una carta muy buena, es una carta buenísima y me acuerdo comprarlas a 25 pesetas, lo que hoy en día son 15 céntimos de euro, como una carta que al principio no valía nada y tal. Y bueno, es que es una común, ¿vale? Es lógico que no valga mucho por ser común, porque había abundado mucho estas cartas las comunes, pero que al principio no salía mucha importancia. Y luego en el paso de los años es una carta que se ha ido jugando en muchos mazos, en muchos formatos, de banquillo y ha dado mucho, mucho juego, ¿vale? Y te tengo mucho variño. Al principio he empezado exagerando, decía, la mejor carta de la historia. Y Christopher Slave, muy buenas, bienvenido. Sí, estoy haciendo los lunes, hoy es el primer lunes, de lunes con domingo, y hacemos análisis de colecciones, todos los lunes a partir de análisis de colecciones antiguo. La semana que viene, Fortaleza, Stronghold, la segunda colección del bloque de Tempest. Chill, otra carta brutal de banquillo contra el color rojo. Los hechizos rojos cuestan dos más de jugar. Frio, en español creo que se llamaba. Gracias a Riven de Champion por ese follow. Como digo, una carta de banquillo también brutal. ¿Habéis visto? No sé si habéis fijado. Cartas brutales de banquillo contra el color negro, contra el color rojo. Era muy habitual en estos tiempos. Un encantamiento que se jugaba mucho de banquillo. Durante muchos años se jugó el chill para destrozar los mazos rojos. Una carta súper injusta. El Contrespel. El mítico contrachizo. El de coste dos azules. La frase esa de, si veis dos islas enderezadas, el rival tiene un contrachizo. Orzán, gracias por el follow. Bueno, es una carta que ha estado prohibida muchos años en Módel. La han legalizado en Módel. Creo que se está jugando un poquitito en Módel, pero muy poco. O sea, ya no es tan buena como antes, porque antes la tuvieron que prohibir en Módel. Y lo que sí que es cierto es que lleva muchísimos años, pero muchos, muchos, muchos años sin ser reeditada en estándar y posiblemente nunca más la veamos reeditada en estándar porque es muy frustrante. Mucha gente odia esto, o sea, odia Magic por culpa de los contrachizos. Yo he leído esa frase, ¿no? Yo no juego a Magic porque existen los contrachizos. He llegado a oír esa frase. Mucha gente opina que los contrachizos hacen que el juego sea peor. Y de hecho, Wizards of the Coast, cada nuevo año, cada nueva colección, cuando saca nuevas cartas, hay cada vez menos cartas que hagan counter. Y son siempre con requisitos que el oponente pueda salvar, ¿no? Pues contrarrestar el hechizo objetivo a menos que el controlador pague dos más, o que pague uno más, o que sacrifique una que otra. Cosa de ese estilo, ¿no? Pero los contrachizos cada vez van siendo menos y menos fuertes y cada vez menos importantes en el juego. Porque la gente se queja mucho de ellos. Por dos azules, hard counter, que se suele decir, contrarrestar el hechizo objetivo. Antiguamente, había algunos hechizos, como los contrachizos, que tenían el tipo interrupción. Eso lo quitaron, de hecho, creo que lo quitaron en Tempest, o poco después de Tempest, el tema de las interrupciones. Que fue básicamente llamarlas instantáneas a las interrupciones y ya está. No voy a poder explicar las interrupciones porque no hay mucho misterio. Está prohibida en Historic. La prohibieron... No, es legal. Espera, a ver. Está prohibida en Historic, cierto. La reditaron en Historic y está prohibida en Historic. Cierto, en Magic Arena está disponible, pero no la podéis jugar. Es genial. Magic Arena es un juego genial. Es cierto, la gente se queja de muchas cosas a Zori. Si quitasen todo lo que la gente se queja, no podríamos jugar, ¿verdad? Lo quitarían todo. A ver, Christopher, me da una idea. Jugar Magic físico en Discord por cámara. Es que es tan engorroso. A mí no me hace mucha ilusión. Tú hazlo. ¿Tienes un canal? Pues hazlo si quieres. Ven tu canal, pero yo no lo voy a hacer. Yo no lo haría. Sinceramente, es muy engorroso, pesado. Hay que tener las cartas, además, que no las tengo. O sea, que todo problemas, ¿no? Bueno, Dismiss, otro contrahechizo que sí que ha visto bastante juego. Por cuatro, contraste un hechizo, objetivo cualquiera, sin pegas. Y robas carta. ¿Por qué? Porque es ventaja de cartas. O sea, sí que es cierto que cuesta el doble que un contrahechizo, pero mira, robar una carta fresquita ha hecho que el Dismiss, pues es una carta que ha visto juego durante mucho tiempo y en muchos formatos, ¿no? O sea, no es una carta en jugada en absoluto. Una carta muy buena. Dream Cache. Por tres, conjuro, robas tres cartas, eriges dos cartas de tu mano y pones ambas o en el top o en la parte de abajo de tu mazo, ¿vale? O sea, hace una especie de adivinar con dos de las cartas de tu mano. No me parece mala del todo esta carta. ¿Sabéis lo que pasa? Que es que en aquellos tiempos había robacartas mejores que este. Es un conjuro que cuesta tres. Cuando en estos años sencillamente teníamos el Impulso, el Impulso, que está por cierto a día de hoy en estándar, os tenéis que conocer el Impulso que está a día de hoy en estándar, y el Brainstorm y el Brainstorm es una carta que está en Magic Arena y que fue prohibida en Magic Arena también porque era demasiado bueno, exactamente igual que lo que le pasó al Contra Spell. Bueno, pues están el Brainstorm en aquellos tiempos en estándar, el Brainstorm y el Impulso. Cartas que conoceréis en Magic Arena también, que son simplemente muy superiores a este Dream Cache, pero no me ha parecido tan malo para un formato como es estándar realmente. Es una carta que me parece curiosa, el dibujo no, el dibujo molaba además. Duplicity, por cinco, encantamiento, madre mía. Tochazo, bueno, tochazo de texto. Esto al día de hoy lo tienen, la peor carta de la colección tiene como mínimo este texto, como mínimo. Bueno, dice que cuando entra en juego, pones las cinco cartas del top de tu mazo, boca abajo, sobre la duplicidad, ¿vale? La Duplicity la pones en mesa y pones las cinco cartas del top de tu mazo, boca abajo, es decir, que ni tú las ves ni el rival las ve, boca abajo, sobre la duplicidad. Durante tu mantenimiento, es decir, antes de robar, puedes intercambiar todas las cartas de tu mano por las cartas que están en Duplicity, que es un roba cinco, ¿vale? Si yo, si en mi mantenimiento no tengo cartas en mano e intercambio todas las cartas, cero cartas de mi mano, con las cinco cartas de la Duplicity, me he robado cinco. Cinco de mana es caro, ¿eh? Y hay que esperar un turno para ello, o sea, no es buena esta carta en principio. Voy a seguir leyendo porque no recuerdo esta carta, es rara, por cierto, pero no me parece muy buena. Al final del turno, eliges y descartas una carta, ¿vale? Si pierdes el control de la... Ah, bueno, y las cartas, las otras cartas, ¿qué pasa con ellas? Sí, han quedado boca abajo donde está la duplicidad. Si pierdes el control de la duplicidad, es decir, porque te la suben a la mano, te la destruyen, te la roban o lo que sea, pones todas las cartas en el cementerio. All cards on it, todas las cartas que estén allá en el cementerio. Es casi un roba cinco, no está mal, ¿no? Sí. Ah, con cero cartas en mano podrías usarlas, sí, claro. De hecho, es la idea. O sea, la idea de la duplicidad, si no, no estás robando cinco. Estás intercambiando cartas de tu mano por cinco cartas del top del mazo, aleatoriamente. Evidentemente, esta carta, cuando se le saca partido, es cuando en tu mano quedan pocas cartas, ¿no? Sí, no es muy mala, claro. Entonces, durante tu mantenimiento, puedes intercambiar toda tu mano por esas cinco cartas que has exiliado. Bueno, no las has exiliado, las has puesto boca abajo encima de la duplicidad. Lo malo es que, además, al final del turno, estás obligado a descartarte una carta. O sea, te vas a quedar sin mano toda la temprana. Es mala. Por cinco, es un roba cinco para el que hay que esperar un turno. Tienes que hacer la mano vacía para sacarle el máximo partido. Y, además, al final de cada turno, tienes que descartarte una carta de la mano. Entonces, es una carta. No me sonaba, no me recordaba. Es rara. Es bastante mala. Tiene un dibujo muy, muy molón. Pero no es una carta buena. Ertais Medlin. Esta carta... Esperad un segundo. Esta carta la tengo que mostrarla. Ertais Medlin. Como estaba diciendo esta carta, tengo que mostrarla porque da la casualidad que me he abierto unos sobres de la nueva colección de Marcha de las Máquinas que ha salido... No, que sale mañana en Magic Arena y que ha salido hace muy poquito y no la encuentro. Hasta aquí. Y aquí tenéis Ertais Medlin exactamente en físico. Casualmente, la casualidad de las casualidades de esta mañana me he abierto un sobre de coleccionista de Marcha de las Máquinas y hay un conjunto de cartas que se llaman The List La Lista de cartas antiguas que reeditan en las colecciones modernas. Esto no ocurre en Magic Arena esto solamente ocurre en Magic Físico. Y precisamente me ha salido el Ertais Medlin esto. Y bueno, pues os lo quería mostrar que me ha hecho mucha gracia. Mola mucho. Es gracioso al menos. No vale nada dinero no es una carta buena. Vamos a leer lo que dice. Dice Bueno, cuesta X y azul cuando un objetivo bueno, perdón cuando un hechizo objetivo se resuelve ¿vale? Es que este texto es terrible ¿vale? El texto antiguo es terrible está totalmente modificado. ¿Sabéis qué? Creo que vamos a leer el texto actual de la carta que dice dice esto dice El controlador del hechizo objetivo lo exilia con X contadores de retraso sobre él cambia mucho la cosa ¿vale? Es una especie de contrahechizo ¿de acuerdo? Es una especie de contrahechizo porque básicamente por un man azul y X exilias un hechizo del rival ¿vale? y le pones X contadores de delay de retraso esta habilidad esta mecánica de contadores de retraso y tal es una habilidad que luego salió años después parecida en Time Spiral en Espiral del Tiempo no recuerdo cómo se llama en Espiral del Tiempo pero seguro que en el chat alguien lo va a recordar ahora mismito pues bien ahí está puesto más o menos el comienzo y luego dice al comienzo luego la segunda parte al comienzo del mantenimiento de ese jugador si esa carta está exiliada quitas un contador de retardo de ella si la carta no tiene contadores de retardo ese jugador la pone en la pila quiere decir la lanza a día de hoy pondría lanza esa carta como una copia del hechizo original ¿vale? o sea que básicamente el hechizo se va a acabar resolviendo pero un poquito más tarde un poquito después y hay que pagar X y X no puede ser cero a ver alguien por aquí hombre si está por aquí Víctor Arrast muy buenas tardes pasar por el canal de Arrast y hacerle follow suspender eso es gracias Pablo Metal en el chat lo ha puesto es que estaba intentando recordar Víctor que tú es también otra enciclopedia de Magic como se llamaba la habilidad de Time Spiral de Espiral del Tiempo en la cual los hechizos entraban con retardo en el juego y era justo esto el delay este del que habla la carta se llamaba en español suspender como por ejemplo el Greater Gargadon que es una carta que yo he jugado muchísimo que me dio muy buenos resultados en su momento o el Rift Ball por ejemplo también el Rayo de la Greta ¿no? oye pues esta carta no es tan mala como yo pensaba me gusta lo que hace esta carta no sé si incluso se jugará ¿verdad? bueno interesante como mínimo siguiente carta Escape Shapeshifter por 5 es un 3-4 esta es una rara una rara hoy en día si sacasen una carta de coste 5 que es rara no sería un 3-4 sería un 6-6 o algo así dice mientras un oponente controle cualquier criatura con la habilidad de volar los Escape Shifter estos tienen la habilidad de volar lo mismo pasa con dañar primero arrollar o protección contra colores básicamente este bicho es un 3-4 que no hace nada ¿de acuerdo? y si el rival tiene voladoras dañar primero arrollar o protección esto también lo tiene pero ya está o sea es malísima esta carta lo que estaba diciendo que es que hoy en día hoy en día te sacan esta carta como rara y como mínimo sería un 6-6 o sea para ser mínimamente buena o mínimamente jugable esta carta no era buena tampoco la verdad en su momento el dibujo es rarísimo lo sé efectivamente Víctor la carta del counter de antes se le da a Dice Meddling se puede utilizar en CDH en Commander y una carta ser rara no significa que sea buena sino que es difícil de encontrar no 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 si una carta es rara significa que es mejor que si no lo es no es que sea una regla fija no es que sea algo inexorable vale pero suele ser así realmente lo que dicen en Wither of the Coast dicen que las cartas a mayor rareza más complejas son o tienen efectos más únicos esa sería un poco la idea pero a la hora de la verdad todo eso se traduce en que son mejores cartas efectos más únicos efectos más poderosos más efectos al final implican que la carta va a ser en líneas generales mejor vale y si no revisad los mazos actualmente de estándar mirad cuántas raras y cuántas míticas llevan y cuántas comunes e infrecuentes llevan y comparad las raras y las comunes vale sí que hay un It's Neo muy buenas bienvenido así que ya sé que no es una regla estricta que no es una regla escrita que no es así estrictamente hablando pero en líneas generales se cumple que una rara es mejor que una común o que una mítica es mejor que una rara eso se sabe yo cuando abro mi sobre de draft vale mi sobre de draft yo no estoy buscando la común estoy buscando la rara siempre por ejemplo y en construido pasa un poco más o menos lo mismo hey Mencho muy buenas bienvenido muchas gracias muchas gracias me alegro de que te guste también el contenido de Marvel Snap que hago en el otro canal bueno vamos a ver tenemos aquí Andrew Fatt muy buenas también por cierto un saludo a todos los que estáis por ahí por el directo y todos los que veáis el vídeo luego en YouTube un saludo enorme muchas gracias por estar viéndolo va a ser largo llevamos ya casi una hora y media madre mía ser eterno Dios mío me estoy arrepintiendo Fighting Drake por 4 2-4 vuela carta flojita incluso para limitado obviamente es muy mal han construido el dibujo fijaos en la cara del dragón el susto que lleva Pila Marid por 3 es un 1-3 vuela no puede ser bloqueado por criaturas azules que más da si pega 1 y pagando un monado azul convierte una criatura en azul vale es decir básicamente lo que hace es pintar de color azul criaturas del enemigo para que no te puedan bloquear pero que más me da si es un 1-3 y además vuela es difícil de bloquear es una carta malísima yo diría que es mala incluso casi para limitado Gaseous Form por 3 encantar criatura la criatura encantada ni hace daño ni recibe daño de combate este removal recuerda haberlo comprado también a 25 pesetas en aquellos tiempos porque mi presupuesto era muy muy reducido y era una especie de removal en el color azul hacía es que una criatura del rival ni hiciese daño ni recibiese daño por tanto era como si ya no estuviese como si no estuviese una carta bastante mala el limitado es regulera pero es jugable y al final el problema que tiene esto es que el rival sigue controlando la criatura la sigue teniendo bajo su control y por tanto puede seguir haciendo cosas con ella no puede hacer daño ni recibir daño pero si puede bloquear si puede atacar si puede aunque no haga daño pero por poder puede hacer todo vamos básicamente carta bastante mala giant crab por 5 es un 3-3 que pagando un mana azul hasta el final del turno no puede ser objetivo de hechizos habilidades vale genial tiene una habilidad de protección muy buena que solamente cuesta un mana azul pero que me importa que cueste un mana azul una habilidad tan buena como proteger de hechizos habilidades a una criatura si por 5 es un 3-3 que es un bicho malísimo malísimo así que fuera la tortuga cornada o tortuga con cuernos bueno la horned turtle por 3 1-1-4 pum sin habilidades lo que solemos llamar una criatura vainilla o vanila en Magic a día de hoy pues lo mismo hace años que no sacan ni una sola criatura que sea vainilla o vanila o muy vamos se pueden contar con los dedos de una mano las criaturas vainilla que sacan hoy en día en Magic en los últimos 5 años muy muy poquitas quizás la bestia verde esa que por 6 es un 6-6 que lo sacan por el meme delimitado nada más pero vamos bueno el caso es que esta carta es horrenda el que además por 3 es un 1-4 malísima de las peores cartas de la historia del juego Insight por 3 encantamiento siempre que un oponente lanza un hechizo verde robas una carta esto de successfully casts a green spell quiere decir lanza un hechizo verde y se resuelve satisfactoriamente ese era el texto que tenía antiguamente a día de hoy todo esto lo han cambiado estos textos estas cartas los han quitado y basta con que no tiene por qué resolverse satisfactoriamente no tiene por qué resolverse el hechizo basta con lanzarlo entonces el texto a día de este tipo de cartas que ya hemos pasado varias por eso lo recalco siempre que un oponente lance un hechizo verde tú robas una carta este Insight creo que si se juega de banquillo contra nazos verdes porque la ventaja de cartas pura y dura facilona 3 de maná encantamiento empiezo a robar cartas si tú juegas cartas verdes así que genial una carta que sí que es de banquillo buena contra el color verde muy buenas tardes Arker Olar bienvenido ¿por qué está revisando Tempest? porque estoy revisando todas las colecciones de la historia de Magic y voy por Tempest septiembre de 1997 también es cierto que he revisado otras muchas colecciones más recientes y en mi página web magicblogtk.com no es por hacer spam pero voy a hacer spam ahí lo tenéis en el chat o no ¿no funciona? no funciona pensé que funcionaba en mi página web magicblogtk.com no funciona el comando exclamación web me lo voy a apuntar para ponerlo ahí tenéis una sección que se llama análisis o análisis de colecciones algo así y en la cual tengo los análisis de todas las colecciones antiguas entonces llevo ya bastantes colecciones analizadas pues mira todas las de los últimos cuatro o cinco años de los últimos cuatro años las tengo analizadas todas ¿vale? y luego de las antiguas todas desde alfa hasta hasta esta que es Tempestad y luego por ejemplo campeones de Kamigawa traidores de Kamigawa salvadores de Kamigawa cold snap morning tide gremios de Ravnica ah no sé las de las nuevas bueno del 2018 o sea ya casi cinco años desde que no más de cinco años desde que salió o han pasado cinco años madre mía bueno pues eso mi reto o mi objetivo final es analizar repasar con todos vosotros todas y cada una de las colecciones de la historia de Magic y que estén aquí subidas en en mi canal en Youtube bueno aquí en Twitch lo vamos a hacer en directo muchos todos los lunes y luego en Youtube subido todo pues ya hay muchas subidas y como digo están recopiladas todas ahí en mi página web bueno sigo Interdict por dos interrupción que a día de hoy ya son instantáneos ya no existen las cartas tipo interrupción se cambiaron todas a instantáneos y funcionan igual que en instantáneo antiguamente también también funcionaban prácticamente igual que en instantáneo por eso el cambio era lógico bueno pues dice contra esta artefacto criatura o encantamiento o tierra habilidad que tengan mejor dicho voy a leer el texto al revés porque en inglés se pone al revés contra esta la habilidad de un artefacto una criatura un encantamiento o una tierra que requiera un coste de activación las habilidades de ese permanente no pueden volver a ser activadas este mismo turno y además robas carta y esta carta es buenísima se jugó mucho y se ha jugado muchísimo en muchísimas ocasiones las habilidades que tienen las habilidades que se llaman habilidades activadas o con coste de activación son aquellas que tienen primero un texto con el coste luego dos puntos y luego el efecto de esa carta no sé si hemos pasado alguna carta reciente que tenga algún coste de activación pero dame un segundo y hacia atrás esto es precisamente la definición de una habilidad activada coste uno azul dos puntos efecto pues bien con la carta interdict contrarrestarías esa habilidad activada ¿vale? y esa habilidad no podría volver a activarse ese turno por solamente dos de mana podrías estar activando contrarrestando habilidades activadas muy importantes muy buenas y además robas carta esta carta era muy buena y fue el preludio de lo que años más tarde sería una de las mejores cartas de la historia de este juego el stifle el reprimir el reprimir por un mana azul contrarrestaba cualquier habilidad activada o disparada y ya está sin más ¿qué es una habilidad disparada? una habilidad disparada es aquella habilidad que tiene primero un condicionante y luego un efecto ¿no? generalmente separados por coma a ver si tenemos aquí alguna habilidad disparada mira por ejemplo esto es una habilidad disparada siempre que un jugador lanzó un hechizo verde este es el condicionante efecto robas una carta están separados por coma como digo las dos partes pues bien esto es una habilidad disparada y esto lo contrarrestaría el stifle el reprimir que salió años más tarde y que fue muy muy bueno y esto fue un primer hechizo creo hasta donde yo sé hasta donde yo recuerdo creo que este fue el primer hechizo que contrarrestaba a habilidades de algún tipo creo como hechizo instantáneo azul quiero decir bueno entonces muy curiosa hay una carta que es bastante buena no le quitas el maná que sí obviamente a ver el rival paga un maná azul por activar una habilidad tú contraestas la habilidad el maná azul lógicamente se pierde igual que con un contrahechizo si no menuda gracia si no si tú juegas un bicho 5x5 de maná yo te lo contraré esto pues has perdido el maná pues esto es lo mismo claro si te refieres a eso una carta como el stifle sí el preludio yo creo que el stifle era un poquito mejor porque era más versátil costaba solamente un maná azul pero con esta robabas una carta y esta carta la he visto jugar de banquillo en muchas ocasiones muy buena intuition intuición otra de las cartas más fuertes de la historia de este juego por 3 instantáneo buscas 3 cartas cualesquiera en tu mazo se las muestras a tu oponente y él elige una tu oponente va a elegir una de esas 3 esa carta la pones en tu mano y las otras 3 las pones en el cementerio y diréis ¿y por qué es tan buena? de 3 cartas solo recibes una y además la ha elegido el rival te va a poner la mala pues porque tiene muchas sinergias y muchos posibles trucos o combos para empezar había una carta que se llamaba con la más típica que se jugaba era con el conocimiento acumulado era un instantáneo por 2 con el cual robabas una carta ¿vale? con el conocimiento acumulado robabas una carta y luego otra carta adicional por cada otro conocimiento acumulado que tuvieses ya previamente en el cementerio así que básicamente haciendo intuición a conocimiento acumulado acababan 2 conocimientos acumulados en el cementerio y 1 en tu mano con lo cual al tirar el conocimiento acumulado por 2 de mana instantáneo ya robabas 3 por ejemplo eso para empezar pero sobre todo también la intuición era buena con mazos de reanimar criaturas por ejemplo buscabas 3 criaturas gigantescas en tu mazo una iba a ir a tu mano y las otras 2 al cementerio la reanimabas y ganabas ¿no? y muchas otras cosas parecidas la intuición podía hacer ¿vale? eso es mucho mejor de lo que parece en un principio en cuanto empiezas a pensar en posibles combos o trucos lo que sea sí, sí aquí no te impiden pueden ser 3 de la misma efectivamente es un tutor puedes buscarte 3 copias de la misma carta como 3 conocimientos acumulados o 3 copias de la carta con la que haces combo y una va a ir a tu mano es un tutor sí por 3 suman una cantidad de mana media pero es instantáneo lo cual lo pone por delante de muchos tutores ¿no? similares el problema de hacer eso Darkion lo de buscar a modo combo tutor el problema es que si te pones si sacas 3 cartas del combo de tu mazo y una va a tu mano y las otras dos van al cementerio como te contrarresten la que te has puesto en mano o te la quitan de la mano o lo que sea a lo mejor ya no puedes combar a lo mejor ya te has quedado sin copias de la carta en el mazo ¿sabes? pero bueno, sí también funcionaba como tutor directamente para combos y cosas es decir una carta buenísima que ha valido siempre mucho dinero y que dio mucho juego en muchos mazos de combo y de muchos tipos ¿no? Legacy Allure es una carta que es buena esta de aquí por dos manas azules encantamiento durante tu mantenimiento le pones un contador de tesoro al Legacy Allure y puedes sacrificar este encantamiento para ganar permanentemente el control de una criatura con fuerza menor o igual al número de contadores de tesoro que tuviese el Legacy Allure básicamente es un roba de criaturas la cuestión es que como entra muy pronto por solamente dos manas azules en el segundo turno lo juegas y empiezas a poner contadores y cuando tú quieras le vas a robar la criatura que tú quieras al rival siempre y cuando su fuerza sea menor o igual que el número de contadores que tenga esto pero digo de segundo turno empiezas a poner contadores y es muy fácil que robes criaturas una carta bastante bastante buena y que sí que vio juego en su momento quizás más de banquillo que de base pero una carta muy curiosa y muy buena Layer The Main por 4 con puro permanentemente intercambias el control de un artefacto o criatura por el control de un permanente del mismo tipo del rival este tipo de cartas suelen ser mejores mucho mejores en el limitado que en construido básicamente yo elijo un artefacto y se lo intercambio al rival por un artefacto suyo elijo una criatura se lo intercambio por una criatura al rival no puedes mezclar no puedes dar un artefacto o recibir una criatura o cosas del estilo como digo es una carta que da más juego que es mejor en limitado que en construido pero que tampoco es terriblemente mal en construido sobre todo en banquillo o en mazos muy específicos de trucos de combos de sinergias o lo que sea Manás Severance otra carta que sí que ha visto juego porque comba y da lugar a uno de los mazos más poderosos de la historia del juego por 2 conjuro buscas en tu mazo cualquier número de tierras y las exilias barajas tu mazo diréis ¿y esto cómo gana? esto gana con antes de hecho ya salió el nombre de la carta hace un rato con el lanzaskirlas frasgo el Goblin Charvetcher que era un artefacto que al activarlo mostraba cartas del top y hacía daño a cualquier objetivo igual al número de cartas del top que has mostrado hasta que sale una tierra si en tu mazo no hay tierras hace tanto daño como cartas tengas en el mazo así que básicamente era eso así que básicamente era eso también se podría pensar ah bueno pues también sirve para quitarte las tierras del mazo y no robar más tierras ya en el resto de la partida pero no es para eso es para el combo con el Goblin Charvetcher con el lanzaskirlas frasgo que era ya digo es uno de los mejores combos de la historia del juego o al menos uno de los que yo creo que aún sigue jugando ¿verdad? en Legacy o en Vintage incluso seguro que se sigue jugando mazos de combo de lanzaskirlas frasgo y seguramente lleven este Mana Severance no está prohibido ¿no? no está prohibido en Legacy ¿vale? es legal en Legacy en Vintage también es legal se puede llevar las cuatro copias así que supongo que existe dudo que haya mucha gente aquí en el chat que siga jugando Legacy Vintage pero a lo mejor alguien en el chat por ahí lo puede confirmar Manta Riders por un mana un 1-1 que ni siquiera vuela es Merfolk ¿vale? es un Tritón pero ni eso puede ganar bolas si pagas un mana azul habilidad activada ¿no? que cuesta un mana azul carta malísima o sea como mínimo como mínimo tendría que ser un 1-1 vuela por un mana azul de hecho hoy en día la cantidad de criaturas que han salido en estos últimos años que por un mana son 1-1 vuela y luego además una habilidad adicional positiva ¿no? y esta ni siquiera tiene habilidad positiva ni vuela ni nada va a ser una basura de bicho malísimo en comparación con lo que se hace hoy en día Mawkor por 5 es un 3-3 vuela y Girandro hace un daño a una criatura o jugador está cambiando este texto ¿vale? Día de hoy por cierto esto es una rara tú te gastas ahí el dinero en un sobre y de rara te abres esta cosa y es que te dan ganas de prenderle fuego a Magic por eso ya hoy en día las raras son cada vez más poderosas que también es así y es lógico ¿no? tú pagas 5 de mana por un 3-3 vuela que es una basurilla y encima vas a gastar el tiempo en girarlo para hacer un daño es que no tiene sentido además ¿vale? o sea si tengo un 3-3 vuela lo uso para atacar o bloquear no para andar haciendo daños sueltos ¿no? carta terriblemente mala Meditate otra de las mejores cartas de este juego que ha visto mucho mucho juego por 3 manás instantáneo robas 4 cartas vale vale tiene una pequeña pega te saltas tu siguiente turno minudencias pequeñeces ¿no? tampoco es tan grave pero que por solamente 3 de mana instantáneo robes 4 cartas es mucho mucho un robo ¿vale? o sea había muy pocas cartas sobre todo en aquellos años en estándar o luego en el antiguo extendido que pudiesen darte esto y además existe algún mazo de combo o de sinergias en el cual te viene bien saltarte tu siguiente turno y darle dos turnos extras al rival ¿vale? no es muy fácil pero hay algunas ¿no? a ver Bigfoot buenas tardes ¿qué tal? te compraste la caja no me toco el mono de 70 pero si un Jinky Taxi Salter de 15 euros y un Borinklex Normal no está mal el Borinklex Normal también está caro ¿no? pues nada has rentado la caja ¿no? me alegro me alegro como digo el Meditate es una carta bastante buena es muchas cartas por 3 de mana instantáneo y a veces no es tan malo saltarte tu siguiente turno pero la idea es que esto lo juegan mazos de combo que no van a dar un siguiente turno o sea que ganan este turno y ya está entonces robar 4 cartas extras en medio del combo te viene de lujo ¿vale? básicamente no va a haber un siguiente turno le da igual perder este y 50 turnos más porque no va a haber más por eso el Medito y de San Bono y se jugó tanto Mnemonica Sliver por 3 es un 2-2 que le da a todos los Slivers fragmentados en español por cierto la siguiente habilidad pagar 2 sacrificar esta criatura robar una carta no es de los bonos y este no no dio juego en construido que yo sepa y en limitado pues es muy del montoncito pero en limitado se podría llegar a jugar porque puedes siempre sacrificar un fragmentado para robar una carta pagando 2 así que no está tan mal bueno pues el Bonicrex 10 euritos bien frescos y Jonathan muy buenas tardes bienvenido la hora de que estés por aquí que me pilles en directo bueno pues mira Bigfoot solamente entre raras míticas leyendas has sacado 60-70 euros ¿y cuánto has dicho que te ha costado la caja? porque luego lo demás ya tiene menos valor PowerSync el sumidero de poder el PowerSync está en estándar ahora no no está el PowerSync está el hay una carta igual que el PowerSync pero exilia el hechizo al contrarrestarlo este es el típico de X y azul o sea contrarresta el hechizo objetivo a menos que su controlador pague X más ¿vale? un contrarresto que ha visto mucho mucho juego en estándar durante muchos años en sus múltiples versiones el PowerSync era quizás el más el más plana ¿vale? lo que pasa es que este tenía una ventaja todos los PowerSync que ha habido en la historia todos siempre han tenido una cosa añadida además de ser por X y azul un hechizo que contrarresta a menos que se pague X adicional han tenido una pequeña ventaja extra por ejemplo el que hay actualmente en estándar es igual que este pero la ventaja extra que tiene es que el hechizo lo exilia si es contrarrestado este PowerSync lo que hacía es que al rival le giraba el resto de tierras y vaciaba todo el mana disponible que tuviese ¿vale? era el extra que tenía bueno una carta buena como digo como contra hechizo a ver esto no es una force of will no es un contra hechizo el 5 par gracias Conrad Ayala gracias el 5 par es el que tenemos actualmente en estándar que salió el 5 par salió en quinto amanecer me parece a mi que sí en abril o mayo del 2004 bueno el PowerSync como digo ha visto muchísimo juego durante ay yo tenía firmado el PowerSync este firmado por Jeff Miracola porque estuvo en el GP de Madrid de no sé qué del año 97 en el Grand Prix de Madrid estuvo este dibujante Jeff Miracola y un amigo mío fue a ese Grand Prix yo no fui porque yo era muy pequeño para esas cosas yo ni sabía que era eso de un Grand Prix ni nada y me dijo dame tus PowerSync yo le di mis PowerSync con todo el miedo en el cuerpo diciendo de verdad como no me los devuelve y me los devolvió firmados por Jeff Miracola tenía dos PowerSync firmados por Jeff Miracola ahora que me acuerdo bueno Precognition por cinco encantamiento durante tu mantenimiento puedes mirar la carta del top del mazo del oponente durante tu mantenimiento puedes mirar la carta que tiene el top del oponente y entonces puedes poner esa carta en la parte de abajo de su mazo es un efecto bastante chulo es básicamente decir no robes lo que a mí no me interese al rival pero claro tener que pagar cinco por este encantamiento pues esto es una rara bastante terrible esta rara Propaganda otra carta bastante buena te ha costado 145 Bigfoot la caja y solamente con raras simétricas has sacado 70 está complicado entonces eso eso ya es otra historia Propaganda por tres encantamiento cada turno cada criatura no puede atacar a menos que su controlador pague dos por esa criatura básicamente si quieres atacar tienes que pagar dos para poder atacar con esa criatura por cada criatura bien esta carta es muy buena y lo que hace es que los mazos lo típico siempre carta de banquillo vale pero hace que los mazos de criaturas pequeñas que lo que hacen es juntar tres, cuatro, cinco, seis criaturas en mesa y te atacan con todas pues no van a poder porque tienen que pagar dos de mana con cada una de ellas para poder atacar y como el rival te junte dos propagandas que te complica muchísimo una carta que en su momento vio bastante juego y que es una carta que es buena es decente si esto saliese en estándar a día de hoy iría de banquillo contra determinados mazos pero iría contra soldados los partes por la mitad de los soldados con esta carta por ejemplo si salís en estándar a día de hoy quiero decir root water diver por un mano azul es un 1-1 lo giras lo sacrificas y devuelve un artefacto de tu cementerio a tu mano esta es una de las posibles peores cartas que he visto en mi vida es un merfolk es decir es un tritón pero vamos su habilidad es malísima tienes que por un mano azul es un 1-1 que no hace nada excepto lo puedes girar y sacrificar para devolver un artefacto del cementerio a la mano pero para qué bueno root water hunter otro tritón otro merfolk por cierto los merfolk los tritones durante muchos años fueron bastante flojos hasta que unos años después salió el orwing que fue cuando ya explotaron los tritones y se convirtieron en una de las mejores tribus de magic por 3 es un 1-1 lo giras y hace un daño a cualquier objetivo este texto está cambiado y hace un daño a cualquier objetivo ¿vale? criatura jugador planeswalker batalla o lo que sea ¿no? what style muy buenas bienvenido ¿qué tal? ¿cuánto tiempo? me alegra de verte por aquí bueno pues como digo esta carta es mecánicamente idéntica al mítico legendario queridísimo hechicero pródigo que por cierto también tengo hechiceros si los encuentro los enseño no los encuentro no los enseño entonces no los veo y yo aquí no se han dañado para bueno no se donde los he puesto pero tengo una colección de hechiceros pródigos buscando si queréis magic hechicero pródigo y sabéis a que me refiero bueno pues es exactamente igual que el hechicero pródigo una carta muy muy significativa muy carismática y muy querida en la historia de magic ¿vale? y hace exactamente lo mismo son cartas que nunca vieron en juego realmente ¿vale? nunca fueron buenas ni en limitado si son buenas ¿vale? cualquier criaturita de este estilo que tenga tiros son muy buenas porque es un daño oportuno al rival o es ese daño que te falta para matar la criatura del rival y eso se nota muchísimo en el limitado pero en estándar nunca han sido buenas rootwater matriarch por 4 es un 2-3 lo giras y ganas el control de la criatura objetivo mientras tenga encantamientos sobre ella por tanto esta carta es malísima porque apenas hay criaturas que puedan tener encantamientos sobre ella y aún así esto cuesta 4 y solo es un 2-3 o sea tiene todo en su contra para que sea una carta bastante mala una rara pero bastante mala rootwater shaman por 3 es un 2-2 puedes jugar encantar criatura ¿vale? hechizos de encantamiento que encanten criaturas siempre que puedas lanzar un instantáneo es que este texto creature encampments me hace confundirme y pensar en criaturas encantamiento ¿vale? pero no encantamiento que encante a criaturas hoy en día dirían auras que encanten a criaturas de hecho ah mira de hecho lo vais a ver ¿vale? vais a ver que cada vez que estoy leyendo este tipo de textos de creature encampments me estoy quedando un poco bloqueado y es porque a día de hoy la nomenclatura que se utiliza la tipografía o sea la forma de escribirlo mejor dicho no es esta ¿vale? ¿veis? hoy en día el texto es este puedes lanzar aura spells hechizos de aura con encantar criatura como si tuvieran la habilidad de flash ¿vale? entonces por eso pero lo que pasa es que hoy en día hoy en día existen las criaturas encantamiento como por ejemplo el kikiyiki que tenemos en standard es una criatura de encantamiento entonces me está costando un poco hacer la traducción literal ¿vale? bueno hace que pueda jugar los encantamientos ahora es instantáneo lo cual es interesante y aún así la carta no es suficientemente buena y no recuerdo haberla visto jugar nunca por 3-1-2-2 solamente y tal ¿no? pues muchas gracias Guato Style por seguir viéndome en YouTube todos los días Sea Monster el monstruo del sea no del monstruo del mar por 6 es un 6-6 no puede o sea fijaos por 6 es un 6-6 ¿de acuerdo? y dirás bueno pues su habilidad tiene que ser muy buena porque por 6 solamente un 6-6 bueno pues dice que no puede atacar a menos que el defensor controle islas o sea si el rival no tiene islas ni siquiera puede atacar o sea es malísimo también es cierto que ha habido en la historia de Magic bastantes cartas que convierten tierras del rival en islas ¿vale? para este tipo de cosas pero sigue siendo malísimo ¿vale? por 6 es un 6-6 que ni siquiera puede atacar si el rival no controla islas malísima ni limitado la jugaría Shadow Rift por un mana azul instantáneo la criatura objetivo gana Shadow desvanecerse en español hasta el final del turno las criaturas con Shadow solamente pueden bloquear y ser bloqueadas por otras criaturas con Shadow vamos que son casi imbloqueables y robas cartas es una carta bastante mala porque si tú quieres que alguna criatura tuya tenga Shadow pues juega a criaturas con Shadow y ya está ¿no? al menos puedes robar carta ¿vale? yo a esta carta le veo una ventaja y es el típico hechizo que por un solo mana azul robas carta aunque lo que dice aquí no haga nada es un hechizo que ha contado como hechizo que te ha hecho robar una carta te es profundizado ¿vale? es lo único que le veo positivo por lo demás no tiene mucho sentido Shimmering Wings por un mana azul la criatura encantada tiene volar y puedes devolver dando un mana azul los Shimmering Wings a tu mano ¿para qué? para ponérselo a otra criatura otra carta terriblemente mala quizás en limitado se podría plantear jugarla pero desde luego claro lo que le entra para construido pues nada ¿no? ¿en esta colección está el mítico Bicedrix? puede ser que sí ¿verdad? que el Bicedrix sea de Tempes ahora mismo no lo recuerdo pero Google es vuestro amigo bien ¿qué tenemos por aquí? ah bueno sí claro las cartas de antes la de criatura encantamiento y tal hacen combo ¿no? sí es cierto como dice Fiel por aquí también Skys Route Condor por 2 es un 2-2 bueno yo recuerdo haber jugado esta carta porque valía 25 pesetas y como yo era muy pobre para mí un 2-2 vuela por 2 por 25 pesetas digo ya tengo mazo era un mazo era una carta de pobres ¿vale? pero tiene una pega ¿no? dice que no puedes jugar el Skys Route Condor a menos que hayas lanzado otro hechizo este turno ese es el texto que tiene actualmente esta carta entonces claro tenías que jugar algo y luego el Skys Route Condor pero por 2 era un 2-2 vuela entonces básicamente pues un mazo de voladoras el típico mazo azul de voladoras pues jugabas muchos bichos jugabas 2 cartas por turno y jugabas el Skys Route Condor y ya está bueno pues Cangry muy difícil Cangry 6ix9 ahora sí me ha salido Cangry 6ix9 muchísimas gracias por esa raid bienvenidos a los que vengáis de parte de Cangry 6ix9 un placer tenerlos por aquí tenerte por aquí gracias por esa raid y nada estamos para situar a todo el mundo analizando la colección de Tempestad Tempest septiembre de 1997 hace ya muchos años es la colección que marcó un antes y un después en Magic es la colección que nos trajo a la era moderna de Magic para entendernos ¿de acuerdo? y estamos analizándola completa todos los lunes analizamos una colección completa de Magic antigua y hoy nos tocaba Tempest la semana que viene será por cierto Fortaleza Stronghold que es la siguiente colección a Tempest y tengo el objetivo de analizar todas las colecciones de la historia de Magic a día de hoy habrán analizado ya unas 20 o 25 colecciones de las más o menos 100 que tiene Magic pero si consigo mantener el ritmo de una por semana en un par de años lo tengo carta que no es buena ¿vale? no es buena porque el requisito sal con un mazo muy rápido de voladoras tal criaturas así todo costes muy bajos esto no es malo ¿no? en general es complicado que esto sea bueno Alan Yakuza gracias por el follow spellblast recuerda al sumidero de poder al powersink que hemos visto antes porque es un contrahechizo de X y azul pero lo que contrarresta es un hechizo de coste X ¿vale? y es mucho peor porque si el hechizo que juega el rival cuesta 5 tú tienes que pagar 6 para contrarrestarlo si cuesta 3 tienes que pagar 4 o sea el spellblast es mucho peor pero el spellblast es una carta muy querida en este juego porque el spellblast salió con la primera edición de Magic salió en alfa en agosto de 1993 salió el spellblast y aquí fue reeditado ¿no? ha sido reeditado en varias ocasiones en cuarta edición en quinta edición en sexta edición en alfa en beta en M14 en Reviser también fue reeditado ha sido reeditado en varias ocasiones y yo tenía uno de estos de beta hasta hace muy poquito que no sé que hice con él no sé si lo regalé a un amigo que tenía una colección de beta o que coleccionaba cartas de beta y creo que se lo regalé o si lo vendí en Magic Card Market un spellblast de estos de beta de la segunda edición de Magic para emprendernos una carta que es muy mala ¿vale? como digo es un contrahechizo muy malo porque contrahechizos que son simplemente mucho mejores y Seekix91 gracias por el follow Steel Enchantment por dos azules ganas el control de el encantamiento al cual encantes con esto ¿vale? oye esta carta esta carta es buena pero no recuerdo haberla visto jugar nunca no es buena de base pero el banquillo sí contra mazos de encantamientos roba un encantamiento por solo dos azules alguien en el chat por favor que me diga sí, sí yo recuerdo haberla jugado o la he visto jugar o algo por el estilo porque yo no recuerdo haber visto jugar Steel Enchantment nunca pero reconozco que la carta es muy buena roba encantamientos me parece bastante buena Bitsedrix salió por primera vez en novena edición no, pero es que Bitsedrix no, ya sé lo que pasa Bitsedrix la carta Bitsedrix salió por primera vez en novena edición pero el dibujo de Bitsedrix sale en Tempest es una carta azul que además ha estado en estándar hace muy poquito ahora no saldrá si no nos ha salido ya bueno, siguiente carta Stinging Licit por dos es un 1-1 otra carta con un texto de estos horribles por dos la giras pierde la habilidad de la cual estamos pierde la habilidad de la cual estamos activando y se convierte en lo siguiente siempre que la criatura y se convierte en un encantar criatura ¿vale? o sea, lo tienes que anexar a una criatura a la cual le encanta y siempre que esa criatura se gira hace dos puntos daño al controlador de esa criatura ¿vale? básicamente por dos tienes un 1-1 lo puedes girar pagar dos de maná y anexarlo como encanteja de ser criatura y pasa a ser un encantamiento que encanta a una criatura que si se gira le hace dos daños a su controlador mala de narices o sea y puedes hacer que deje de ser un encantamiento de criatura y vuelve a ser un 1-1 pagando un maná azul otra carta que ya hemos visto otra cosa parecida y que son bastante malas realmente ¿no? Blood King gracias por el follow Talakos Dream Sower por tres es un 1-1 que tiene shadow es decir solamente puede ser bloqueado y bloquear criaturas con la habilidad de shadow puedes elegir no enderezarlo durante tu paso de enderezar ¿vale? o sea puedes dejarlo girado y dice que siempre que daño un oponente tapeas una criatura objetivo giras una criatura objetivo mientras el Talakos esté girado el rival no endereza dicha bueno el controlador de dicha criatura no la endereza ¿vale? por eso dice que el Talakos puedes no enderezarlo y deja una criatura del rival enderezada no es malo del todo este Talakos Dream Sower pensar que cuando hace daño al rival lo cual es fácil porque es imbloqueable vas a girar la criatura que tú elijas del rival y no se va a enderezar porque tu Talakos tampoco vas a enderezarlo tampoco es muy bueno ¿vale? porque es un 1-1 te lo matan y ya está y el rival endereza así que no es una carta que es especialmente buena ni que fuese jugada en su momento pero como digo tiene cierto regustillo una carta que no es mala del todo Talakos Mistfolk si la humildad ya salió la humildad estaba en el color blanco vamos por el color azul salió de hace un rato muy buena carta la humildad de las mejores de la historia del juego de las más frustrantes y humillantes para los rivales bueno para todo el mundo claro Talakos Mistfolk por 3 es un 2-1 que tiene Shadow como os dije antes las criaturas con Shadow buenas generalmente fueron las de coste 2 que pegaban 2 de acuerdo esta ya cuesta 3 tiene un extra y es que lo puedes poner en el top de tu mazo básicamente ay que me lo van a matar pues pago 1 azul y lo pongo en el top del mazo y ya lo robaré pero eso no lo hace bueno no lo hace bueno porque no te lo pone en la mano tienes que tienes que probarlo y volver a jugarlo Talakos Mistfolk de las criaturas malas con Shadow Talakos Seer por 2 azules es 1-1 que tiene Shadow y que cuando deja el juego ¿vale? robas una carta leaves play deja el juego es decir porque va al cementerio al morir porque sube a tu mano porque te lo sube a la mano porque te lo exilian porque sale de juego y vuelve a entrar por cualquier hecho que le haga dejar el juego robas una carta entonces el Talakos Seer para ser una criatura con Shadow de coste 2 pega poco porque solamente pega 1 pero a cambio tiene una pequeña ventaja y es la habilidad de salir del juego robas carta y no sé si ha sido explotada en alguna ocasión pero yo no recuerdo haber visto nunca esta carta jugada Talakos Sentry por 2 es un 1-2 Shadow como os decía antes por 2 tiene que pegar 2 ¿vale? al menos en las criaturas Shadow para ser buena y esta no era de las buenas claro, lógicamente ¿no? menudos mojones de cartas bastante Time App esta carta me encanta es un conjuro es relativamente buena y en estándar ha visto algo de juego y en limitado también se juega siduamente por 3 es un conjuro pones la criatura objetivo en el top de su mazo es un removal azul el color azul no suele tener acceso a removals y esto es un removal azul sí que es cierto que el rival podrá robar esa criatura y podrá volver a jugarla pero lo has hecho perder un montón de tiempo por 3 de mana a lo mejor le has puesto una criatura que cuesta 5 o 6 en el top del mazo tiene que volver a robarla y jugarla esta carta es decente no voy a decir que sea bastante buena pero es decente y sobre todo es que me gustan me gustan los hechizos azules que ponen cosas en el top del rival porque me parecen que pueden ser incluso frustrantes imaginad que el rival necesita robar una carta buena y tiene en mesa una criatura mala y tú le pones la criatura mala en el top se va a robar otra vez la criatura mala ¿sabéis? no es tan terrible Time Warp vale esta carta la reeditaron en Magic Arena ¿os acordáis? esta carta la reeditaron en Magic Arena hace un par de años ¿os acordáis cuando la reeditaron? habéis visto mi análisis de Strixhaven creo que la reeditaron en Strixhaven y yo dije pero están locos están tontos ¿qué están haciendo? a los pocos meses prohibida no a los pocos meses o a lo mejor a las pocas semanas no recuerdo pero fue prohibida en histórico porque es demasiado buena esta carta es que es demasiado buena es una carta buenísima Kani Westen gracias por el follow bienvenido bueno pues el Time Warp por 5 ganas un turno bueno el jugador objetivo gana un turno extra normalmente te lo vas a tirar a ti claro tú quieres ganar turnos extra no quieres darse al rival pero bueno dice el jugador objetivo bueno pensad una cosa el Time Warp es buenísimo las veces que lo han reeditado en Standard ha estado muy fuerte bueno en Standard lo han reeditado alguna vez espérate en Standard estuvo sí estuvo en Tempest original es la que estamos viendo y luego en Magic 2010 también lo editaron y y luego en Histórico en Strixhaven en el archivo místico y tal bueno el caso es que es una carta que siempre ha dado problemas siempre ha sido muy fuerte pensad lo fuerte que es esta carta vale pues pensad lo fuerte que era el Time Warp que es la original de la primera edición de Magic que era exactamente igual pero costaba dos manás costaba incoloro y azul por dos de manás hacía esto mismo el Time Warp o sea para que nos hagamos eh hombre que sorpresa Dersuarsmen muchas gracias por esa suscripción a través de Tudis Primes agradece mucho el apoyo espero que te esté gustando el directo y que estemos muchos meses por aquí juntos con esa suscripción que me ayuda un montón a seguir elaborando y trabajando en este proyecto muchas gracias bueno pues como decía el Time Warp es una carta que es buenísima es una de las mejores cartas de la historia de Magic ya sé que es muy inferior a un Time Walk pero hay que pensar que esto ha estado en Standard en múltiples ocasiones y que además ha sido reeditado en Magic Arena para histórico formato en el cual tuvo que ser prohibido lógicamente porque la carta estaba demasiado rota ¿no? carta muy chula muy bonita muy poderosa y que yo tuve la suerte de jugar por ejemplo en diferentes épocas ¿no? la jugué en su tiempo en Tempest la jugué años después en un mazo de... en una Turboland de Extendido luego la jugué en Standard en otra época era esta ¿no? sí y luego en la época actual de Magic Arena en histórico pues también la he podido jugar bastante una carta muy fuerte y como digo que mola mucho verla al principio del directo alguien dijo que yo me parecía a este no me parezco en nada Tradewind Rider una de las mejores cartas de esta colección también por 4 es un 1-4 vuela pero no os preocupéis por eso no importa que vuele no importa que sea un 1-4 lo que importa es lo que pone aquí y parece que es muy lento muy pesado y muy malo y tal pero no me doy un aire y no me digas eso todo el mundo dice que me doy un aire a ver quizás sí me parezco un poco sí os lo permito sois mis drugos y me podéis trolear un poquito si queréis vale sí me parezco venga va soy el Tradewind Rider nunca me lo habían dicho clavao bueno si alguien sabe un poquito de Photoshop y hace aquí magia que la haga bueno el caso lo bueno de esta carta es que lo giras giras otras dos criaturas que tú controles parece muchísimo y la verdad es que es muchísimo pero su efecto es poderosísimo devuelves el permanente objetivo a la mano de su propietario cualquier permanente aunque sea tierra yo os he dicho antes que hoy en día y ya hace ya muchos años que casi no se pueden subir tierras a la mano pues esto permitía subir tierras permitía subir cualquier cosa ¿en qué clase de mazos se jugaba el Tradewind Rider? mazos de muchas criaturas mazos que ponían muchas criaturas muchos tokens de modo que siempre tenías muchas criaturas para poder girar el Tradewind y otras dos criaturas y subir permanentes a la mano del rival todos los turnos pensad que es que estabilidad es todos y cada uno de los turnos Zach Walter gracias por el follow bueno Bigfoot tiene chiste nuevo pues ponlo ahí en el chat y dale cañita a nuestra comunidad para que sufran sus oídos con tus chistes bueno una carta muy muy buena si no veis lo buena que es es normal tranquilos porque yo tampoco lo veía al principio luego cuando la veías en acción esta carta realmente muy buena es un poco lenta es cierto eran otros tiempos también Magic era más lento antiguamente y se podían hacer este tipo de cosas pero muy poderosa Twitch uy no me acordaba de esta carta por 3 instantáneo giras o enderezas criatura artefacto o tierra y robas carta las cartas de tipo Twitch o sea cartas tipo enderezar o girar permanentes se han jugado bastante pero se han jugado bastante las que cuestan un maná azul y dirás ¿y por qué? pues porque cuentan como hechizo hay cartas que cuentan el número de hechizos que vas lanzando porque pueden enderezar tierras que a lo mejor dan mucho maná o artefactos que dan mucho maná por ejemplo hay tierras que pueden que den 3, 4 o 5 de maná o artefactos que den 3, 4 o 5 de maná pues con hechizos de este estilo las enderezas otra vez y vuelvas a sacar maná y cosas de este estilo este aunque es cierto que es muy bueno el hecho de robar una carta extra el hecho de costar 3 es lo que hacía que la carta no fuese tan buena yo no recuerdo que esta carta se haya jugado sino que las cartas que se iban a jugar son las de 1 azul ¿vale? que hacían lo mismo que esto sin el robar una carta extra unstable shapeshifter por 4 es un 0-1 empezamos mal es una rara os aviso que por 4 un 0-1 raro ya tiene que tener un texto muy bueno ¿no? para que merezca la pena bueno pues dice siempre que una criatura entra en juego el unstable shapeshifter permanentemente se convierte en una copia de esa criatura y mantiene esta habilidad de convertirse ¿vale? o sea siempre que entre una criatura nueva en juego esto se convierte en dicha criatura tal cual es una carta mala mala porque no la controlas y de hecho si no entran nuevas criaturas en juego es un 0-1 entonces no la gracia de los shapeshifters es saber lo que vas a copiar ¿vale? y entonces sabes a lo que juegas ¿no? en cambio con esto sabes que es un 0-1 entonces no y luego lo que vaya pasando va a depender de lo que el rival juegue o de lo que tú juegues son demasiados factores que se dan en cuenta Bolrath's Lurs la maldición de Bolrath por 2 encantar criatura la criatura encantada no puede atacar no puede bloquear no puede activar sus habilidades no puede activar sus habilidades el controlador de esa criatura puede sacrificar un permanente para ignorar esta habilidad hasta el final del turno y puedes devolver esto a la mano a ver el Bolrath's Curse este es relativamente bueno porque si el rival quiere utilizar las habilidades o atacar o bloquear con esa criatura está obligado a sacrificar un permanente y sacrificar un permanente es costoso o sea no es fácil lo que pasa es que bueno además puedes subirlo a la mano y volver a jugarlo sobre otra criatura no me parece mal el Bolrath's Curse y es que sí que recuerdo haberlo visto jugar no recuerdo si mucho o poco pero sí que recuerdo haberlo visto jugar así que bueno una carta que no es mala del todo ¿no? esta carta sí anula las habilidades de mana que pudiera tener la criatura ¿no? sí, sí porque no especifica las habilidades de mana son habilidades activadas siempre y cuando requieran girar la criatura o algo por el estilo ¿vale? siempre y cuando tengan un coste son habilidades activadas y esto normalmente suelen decir contrarestar la habilidad activada que no sea de mana pero aquí no dicen que no sea de mana por tanto sí contrarestarían las habilidades de mana por ejemplo de un elfo de llano guard o cosas del estilo las impediría mejor dicho el rival podría sacrificar un permanente para ignorarlo durante un turno pero sí eso sería Wind of Bolrath por un mana azul instantáneo que tiene buyback 2 es decir puedes pagar como costa adicional 2 de mana para devolverlo a tu mano después de lanzarlo cambia el texto de un permanente cambiando todas las referencias a un color o un tipo de tierra básica por otro color o otro tipo de tierra básica vamos que si una carta dice azul en varias partes del texto puedes cambiar todas las referencias que haga de azul a rojo o las referencias que haga de bosque a montaña puedes cambiar como tú quieras ¿vale? las referencias a colores o a tierras básicas de una carta este tipo de cartas nunca han sido muy buenas salvo contadas excepciones entonces la triple carta que es más anecdótica meme o lo que sea por cierto dibujo aparte de aterrador bastante bonito bastante bueno Whispers of the Muse esta carta se ha jugado mucho porque es buena por un mana azul robas una carta ¿vale? pero tiene buyback 5 es decir por 6 de mana la devuelves a tu mano y robas una carta y la puedes jugar todos los turnos todos los turnos si diréis pero 6 de mana es muchísimo ¿vale? pero se juega en mazos capaces de juntar mucho mana por un mana azul se cicla y robas una carta directamente si no la quieres y quieres profundizar en tu mazo rápidamente bueno pues los susurros de la musa esta carta de susurros de la musa es una carta que se ha jugado mucho durante muchos años ha visto mucho juego y es bastante buena bastante decente ya os digo que magic ha cambiado mucho en los últimos años y antiguamente juntar 6 de mana 8 de mana 10 de mana cosas del estilo las partidas eran mucho más lentas era mucho más habitual y tener que poder pagar 6 para devolverte esto a la mano y seguir jugándolo cada turno era factible sobre todo en un mazo azul ¿no? te quedabas enderezado con 4 contrahechizos en mano y whispers of the muse el rival jugaba algo contrarrestabas no jugaba nada pues whispers of the muse y robo es más incluso en aquellos años estaba la force of will en estándar podías contrarrestar sin girar tu mana y robar carta con whispers of the muse carta muy buena winddancer por 2 1-1 vuela le da volar a otra criatura objetivo hasta el final del turno bueno a ella también se puede dar volar pero no tendría sentido carta muy mala pero útil en limitado porque dar volar es importante es una mecánica que cambia mucho las partidas en limitado pero la carta es mala en general winddrake por 3 2-2 vuela carta para limitado e incluso floja para limitado winged sliver por 2 1-1 todos los slivers todos los fragmentados ganan volar esta si es buena porque como os digo aunque este tipo de habilidades son más específicas para limitado el tema de volar es muy bueno en limitado pero es mucho más residual en construido es un mazo de fragmentados tengo 4 fragmentados en mesa darles volar a todos mis fragmentados significa que posiblemente no me los vayan a bloquear y que gane la partida con ello de hecho hoy en día por ejemplo estoy diciendo mucho hoy en día y voy a tener que intentar cortar eso en el actual estándar el mazo de soldados muchas veces gana porque da volar a todos sus soldados en un ataque con 5 o más criaturas con una criatura de la cual no me acuerdo el nombre ahora mismo debería acordarme porque estoy jugando mucho a los soldados abandon hope abandonar esperanza o algo así por x mana genérico y negro eliges y descartas x cartas o sea ya tiene un coste alto miras la mano del oponente y eliges x cartas y ese oponente ese jugador descarta esas cartas elegidas no es mala del todo en un mazo de descartes si yo me descarto 3 miro la mano del rival y le quito las 3 cartas que yo elija el problema de esto es que es una carta mala porque si no tienes cartas que descartar no puedes descartar cartas no haces nada con esta carta por lo cual es bastante mala por cierto me llego al color negro bueno bigfoot gracias por haber estado leo tu chiste dice si mónica fuese pirata sería armónica vale no está mal te lo doy por válido muchas gracias por el chiste cuídate nos vemos hardbeam adanto de vanguard muchas gracias pablo metal es la criatura soldado que da a volar a los otros soldados cuando lo hagas con 5 o más soldados ¿qué tal os está yendo chat? ¿habéis ido las presentaciones de la nueva colección? yo no he ido las presentaciones para mí la presentación de la nueva colección es mañana cuando salga en Magic Arena y bueno y fue la semana pasada cuando pudimos jugarlo en el evento de acceso anticipado a los creadores de contenido pero me lo pasé muy bien la verdad below in fin por 5 es un 3-3 bola siempre que hace daño a una criatura hace 3 daños al controlador de esa criatura y 3 daños a ti bueno la fiesta de las fuma o sea daño daño para todos una carta muy mala jugar 5 de mana por un 3-3 bola es muy pobre y encima con un efecto simétrico que también te hace daño a ti es rara y es una rara bastante mala el dibujo es brutal pero la carta es bastante mala block pet por un mana negro es un 1-1 lo sacrificas y da un mana negro dice que bueno agrega un mana a esto hoy en día creo que ya no lo pone ¿no? tu mana pool es tu reserva de mana básicamente que tienes un mana disponible activa esta habilidad solo como una fuente de mana las mana source la expresión mana source o fuente de mana ya no se utilizan tampoco ya quedaron obsoletas o sea no os preocupéis mucho por el texto ah mira podéis ver el texto actual siempre se me olvida el texto actual es este sacrifica block pet y añades mana negro punto no dice ni mana pool ni reserva de mana ni dice fuente de mana es decir mana source ni cosas de ese estilo esta carta es buena porque es un acelerador de mana y algunos mazos la quieren jugar ya sé que el color negro tiene por mana el dark ritual que por uno da tres y este por uno solo da uno pero es una es un pequeño añadido a lo que sea un ritual o a lo que sea cualquier otra cosa de ese estilo no sé si se juega en algún mazo en algún formato es común así que como mínimo me imagino que esta carta en pauper tiene que ver juego pero me parece buena bounty hunter por cuatro es un 2-2 cuyas habilidades son tirarlo para poner un contador de caza bounty de caza sobre una criatura no negra objetivo y luego lo puedes girar para destruir una criatura con un bounty hunter con un contador de bounty sobre él bueno por cuatro son 2-2 es flojete y es lentísimo tienes que girarlo para poner un contador al siguiente turno girarlo y así destruir una criatura con contadores pero el problema es que con contadores de caza de bounty o de presa bounty lo traduciríamos como presa no como caza sino como presa o como si presa digamos muy lento muy mala esta carta por cierto es rara y no recuerdo haberla visto jugar nunca trofeo trofeo eso es el trofeo es más bien el bounty sí eso es gracias carrionet por dos es un 1-1 vale empezamos mal y luego hay que pagar cuatro para activar su habilidad dice que lo exilias y a una criatura objetivo también del juego exilias el carrionet y otra criatura objetivo el controlador de esa criatura puede pagar dos para contrarrestar esta habilidad usa esta habilidad solo cuando el carrionet está en tu cementerio vale estaba pensando que no me parece tan terriblemente malo porque la habilidad la puedes activar en cualquier momento que el rival no tenga maná y no pueda contrarrestarlo o sea básicamente nada lo que pasa es que es demasiado enrevesado por dos es un 1-1 de acuerdo su habilidad solamente se puede activar cuando está en el cementerio así que no lo quieres en tu mano lo quieres en el cementerio te lo tienes que descartar o tienes que hacer que se muera de alguna manera y una vez que está en el cementerio hay que pagar mucho maná que es cuatro para cargarte una criatura del rival a menos que el rival tenga dos manás libres ya hay demasiadas pegas cuando si tenemos por dos de maná tenemos removals mucho más eficientes mucho más barato o sea hay formas mucho más baratas eficientes y directas de eliminar criaturas del rival es curiosa como mínimo es rara e interesante en limitado sería buena sí pero no porque fuese realmente buena la carta sino que sería buena en limitado porque en limitado prácticamente todos los removals van a ser buenos de todas maneras en limitado casi seguro que no vas a poder descartarla vas a tener que jugarla conseguir que se muera y luego ya a partir de ahí utilizar su habilidad plot sliver por dos es un 1-1 que le da a todos tus slivers es decir fragmentados la habilidad de regenerarse por dos de maná este es de los flojitos uno es de los más interesantes el dibujo es muy chulo pero nada más coerción por tres conjuro miras la mano del oponente y lees una carta de su mano y se la descartas es bastante bueno lo que pasa es que lo que pasa es que cuesta tres de maná ¿vale? entonces en aquellos tiempos he dicho hace un rato que no iba a volver a decir en aquellos tiempos pero se me ha escapado bueno no había antiguamente tantos quitacartas buenos ¿de acuerdo? al menos en estándar esta coerción yo sí recuerdo haberla visto jugar porque bueno miras la mano del rival le quitas cualquier carta o sea le puedes quitar una tierra le puedes quitar una criatura lo digo porque si lo comparáis con la coacción la coacción cuesta un solo mano negro pero no quita ni criaturas ni tierras y esto sí quita criaturas o tierras ¿vale? por eso la coerción la coerción no es tan mala y sí que la he visto jugar en sus tiempos coffin queen por 3 es 1-1 puedes elegir no enderezarla porque tiene una habilidad que por 3 la giras pones una criatura una carta de criatura de cualquier cementerio en juego bajo tu control o sea por 3 reanima la remueves del juego siempre que siempre que la coffin queen se enderece o si pierdes el control de coffin queen básicamente coffin queen cuesta 3 es 1-1 pagas 3 la giras activa su habilidad y ganas el control de una criatura de un cementerio y la pones en juego ¿vale? del cementerio tuyo o del rival no importa y puedes no enderezarla a coffin queen de manera que mantienes esa criatura en mesa excepto si la coffin queen se enderezase que puede ocurrir pero sobre todo en cuanto deja el juego se acabó ya la criatura también va al cementerio es un reanimador costoso porque al final es un 6 de mana es lento porque hay que esperar un turno para poderte la seguridad y encima es muy frágil te matan el 1-1 este y se te muere también la criatura que has animado así que bastante mala ¿Him to Torage coincidió con la coerción? yo diría que sí yo diría que sí llegaron a coincidir pero no sé si en estándar ahora que lo pienso habría que revisar yo diría que sí coincidieron ¿Tempest? no no, en estándar no no, espera no, sí, sí en estándar sí creo que sí que estuvió en estándar juntos o a lo mejor no a lo mejor fue justo cuando salió Tempest rotó fuera de estándar puede ser el Him to Torage no lo acuerdo exactamente habría que revisar habría que revisar qué colecciones estuvieron en estándar con Tempest pero creo que no creo que no creo que justo dejó de estar en estándar en aquel tiempo el Him to Torage en esta edición Commander Greven Hilbeck por 6 es un 7-5 antiguamente las criaturas no tenían mucha fuerza y resistencia en comparación con su coste así que esto está bastante bien por 6 pegar 7 dice que cuando entra en juego sacrificas una criatura si no tienes otra criatura tienes que sacrificar el propio Commander Greven Hilbeck y luego no puede ser bloqueado excepto por criaturas artefacto o negras no está mal porque es difícil de bloquear pero tiene muchas pegas primera pega cuesta 6 que es una barbaridad cuesta triple negro que también es complicado y además te obliga a sacrificar a una criatura cuando entra en un juego o sea que la carta es bastante mala es una inversión muy costosa es inspirar temor cierto sí Heketer tienes razón esta habilidad este texto fue digamos adaptado con un nombre concreto un nombre de habilidad llamado inspirar temor efectivamente no puede ser bloqueado por artefactos o por criaturas negras correcto inspirar temor bien visto no me acordaba bueno también lo puse Pablo Metal antes lo habéis puesto a los dos simultáneamente casi ¿no? Corpse Dance esta carta es muy buena se ha jugado mucho y de hecho yo tenía un mazo de combo de vintage de dragón tragamundos con esto que ganaba de primer turno y no tenía el pack no tenía Black Lotus Moxes y tal y aún así ganaba de primer turno porque con Etalo de Loto Mox de Cromo Dark Ritual y tal de primer turno combaba con esto y no tenía tampoco me faltaba medio mazo me faltaba medio mazo y combaba de primer turno era increíble mazo de dragón tragamundos no tenía tampoco bazar de Bagdad que era clave en ese mazo y aún así combaba de primer turno bueno con Corpse Dance por tres instantáneo tiene buyback dos pero no era lo importante lo importante es que por tres era un instantáneo que te dice pon la criatura del top de tu cementerio en juego esa criatura no no tiene marido de invocación es decir puede atacar como si tuviera prisa sería lo que pondría hoy y esa criatura la exilas al final del turno vale a día de hoy de hecho el texto lo voy a mostrar porque es bastante distinto vale dice devuelve la criatura del top de tu mazo del top de tu cementerio perdón al juego a día de antiguamente el orden del cementerio no se podía alterar vale el orden era concreto específico y podía afectar algunas cartas por eso dice la criatura del top si no estaba en la parte superior o sea las cartas cuando iban al cementerio iban en un orden específico en el orden que fuese vale se iban poniendo una encima de la otra y tenían un orden por eso esta carta tiene este texto a día de hoy como no importa el orden del cementerio no sé qué ocurre con esto no sé si alguien en el chat sabría explicar qué pasa con esto del top si la criatura está en el top o no está en el top si es relevante o no es relevante o qué bueno pues esa criatura gana como podéis ver gana prisa es el texto que aparece ahora en lugar de no está afectada por summon insignes mareo de invocación se decía antiguamente bueno summon insignes mareo de invocación el concepto sigue existiendo lo que pasa es que a día de hoy a la habilidad que ignora el mareo de invocación se le llama prisa haste haste en inglés de hecho si pongo el cursor a ver si pongo el cursor encima no me pone no la explica exilia esa criatura al final del turno normalmente esta carta se usaba para animar criaturas con las que ganabas automáticamente en cuanto tocas en mesa reanimas una criatura del cementerio toca mesa y ganas vale era el caso del dragón tragamundos no sé no es el tema de ordenar el cementerio no antiguamente siempre se ha podido tocar el cementerio lo que pasa es que no se podía alterar el orden del cementerio porque había cartas que interactuaban con ello dark vanishing por 3 instantáneo destruye la criatura no negra objetivo y no puede ser regenerada es un anticriaturas decente para estándar de hecho actualmente en estándar tenemos un anticriaturas parecido a este que cuesta 2 que no puede destruir criaturas artefacto y tampoco puede destruir solamente artefacto tenemos un removal parecido de coste 2 que se juega bastante en estándar y este cuesta 3 pero bueno pasa el corte de estándar es una carta que ve en juego en estándar cuando está reeditada y ha sido reeditada en varias ocasiones por ejemplo esta carta que es de tempest en su estándar de tempest se jugó pero venía ya de antes venía de ice age venía de espejismo también fue y también reeditado luego en séptima edición octava edición novena edición etcétera etcétera es una carta que ha sido reeditada en múltiples ocasiones y que bueno en estándar siempre ha visto algo del juego ¿no? ah vale te refieres a manipularlo Feketerry bueno pues aquí tenemos la carta una de las cartas más absurdas de la historia de Magic el Dark Ritual el ritual siniestro por un mana negro instantáneo mana source ¿veis? esto de las antiguas interrupciones y los antiguos mana source son tipos de cartas que ya no existen y que básicamente funcionaban de forma casi idéntica a lo que es un instantáneo por tanto dijeron pues son instantáneos y quitamos tipos de cartas innecesarios eran innecesarias las mana source las fuentes de mana y eran innecesarias las interrupciones y llamaron a todos instantáneos y ya está así que el Dark Ritual a día de hoy es un instantáneo que da tres manas negros por un solo mana negro es una carta ridículamente poderosa absurda y fijaos que estuvo siendo reeditada en estándar durante muchos años fue editada más veces después de Tempest yo creo después de Tempest ¿lo reeditaron en alguna otra colección más? bueno Tempest fue la última creo estoy intentando revisar así rápidamente ah bueno por ejemplo en Magic Arena en Magic Arena esta carta la reeditaron para histórico fue no pero nunca fue legal la reeditaron pero no fue legal directamente es el primer y dijeron no es legal no es legal ah pues sí en Saga de Urza ah muchas gracias ahí lo estoy viendo ahí que estáis comentando estaba yo aquí buscándolo en la pantalla secundaria Wolfitox efectivamente carta muy buena Heke Terry que me ha dicho en Saga de Urza John 4 también o Jona o Jona no sé cómo leerlo en Saga de Urza fue reeditada pero bueno Saga de Urza fue justo el año siguiente fue la última vez que fue reeditada en Saga de Urza efectivamente pero vamos que fue reeditada en estándar durante muchas en cuarta edición en quinta edición en Ice Age en Alpha Beta en montones de ocasiones Espejismo o sea es una carta muy muy reeditada para lo buena que es lo bruta que es y lo prohibidísima que está o lo prohibidísima que ha sido en muchas ocasiones o limitada de alguna manera porque siempre ha dado problemas esta carta es un acelerador brutal una carta muy rota muy brusca y que desde hace ya veis pues casi 20 años que no ha sido reeditada en estándar no más de 20 años lleva 24 años sin ser reeditada en estándar y nunca más volverá a ser reeditada en estándar cuando la sacaron para Magic Arena no era legal o sea la sacaron en Magic Arena yo tengo The Ritual en Magic Arena y no los puedes jugar en ningún formato están prohibidos en todos los formatos de Magic Arena irónicamente Darkling Stalker por 4 es un 1-1 pagando un mana negro se regenera pagando un mana negro gana más uno y más uno hasta la final del turno cuesta mucho mana por 4 muy caro para un 1-1-1 luego sí que puedes pagar todos los mana negros que quieras para que gane muchos más unos más unos más unos pero mira para eso juegas una criatura grande de primeras y ya está y te dejas tonterías mucho mana para un 1-1-1 en el fondo y luego mucho mana para el resto de cosas Doughty Embrace por 3 encantamiento puedes pagar 2 negros para activar su habilidad que dice la que tu objetivo gana Shadow hasta el final del turno pues lo que os decía hace un rato si quieres criaturas con Shadow mete criaturas con Shadow en tu mazo qué sentido tiene andes pagando 3 y luego otros 2 para un encantamiento que es como diros una carta bastante mala igual que anterior Doughty Goal por 2 es un 1-1 que tiene Shadow y dice que siempre que una criatura con Shadow vaya al cementerio desde el juego le pones un contador más 1-1-1 a este Doughty Goal básicamente si tus criaturas con Shadow van muriendo el Doughty Goal va creciendo va ganando contadores más 1-1-1 y se va haciendo cada vez más peligroso no recuerdo que este se jugase el Doughty Goal en los mazos de Shadow pero no me sorprendría que si se juega así que no me acuerdo ya os he dicho antes que uno de los mazos más fuertes de estos años en Standard en Standard y en el antiguo formato extendido que ya no existe algunos de los mazos más fuertes que había eran los mazos de Shadow había muchas criaturas con Shadow muy bien acompañadas con otras criaturas del mismo estilo esta era una de las buenas os lo he dicho antes las buenas eran las que por 2 pegaban 2 y tenían Shadow el caso del Doughty Horror que por 2 es un 2-1 con Shadow y que no puede ser bloqueado por criaturas blancas precisamente el color blanco era el otro color fuerte que también tenía criaturas con Shadow entonces era el color que te podía bloquear bueno pues el Doughty Horror no lo pueden bloquear las criaturas blancas por tanto ya te quitas una parte de las criaturas blancas de las criaturas con Shadow que te podían bloquear que eran prácticamente o blancas o negras no se jugaba el Shadow en ningún otro color que yo recuerde el azul tiene alguna criatura con Shadow pero las hemos visto antes y eran bastante peores ¿no? Doughty Marauder por 3 es un 3-1 Shadow y este que por 3 pega 3 no recuerdo verlo jugar no recuerdo verlo jugar porque yo creo que se orientaba más a costes más bajos pero bueno si me decís que se jugaba tampoco me sorprendería porque no es mucho peor que lo que hemos visto antes Doughty Mercenary por 3 es un 2-1 Shadow que pagando 2 gana más 1 o más 0 el dibujo este es de esos dibujos dices pero madre mía es que respiras este dibujo respira heavy metal por sus venas es puro heavy metal o sea solo falta que saliese Eddie y el de Iron Maiden ahí de fondo o algo bueno el dibujo es apoteósico es el más puro estilo este ochentero noventero de fantasía medieval super metalera ¿no? es espectacular ahí heavy metal total bueno pues al igual que le pasó al blanco había otra que era igual que esta pero en blanco idéntica igual pero cambiando todo por blanco y no se jugó porque era un coste un poquito más alto o al menos yo no recuerdo que se jugase porque ¿para qué pagar 3 por una criatura que pega 2? si ya tienes por 2 una criatura que pega 2 entonces al final estas quedaron un poco más de lado y no se jugaron Doughty Mind Reaper por 4 es un 2-1 Shadow pues míralo más aún ya este cuesta 4 de maná este es uno de estos dibujos que da como mal rollo porque es como una criatura extraña que si te la cruzas por la calle da un asco ey Jesús7 que alegría verte por aquí de nuevo bueno también soy yo que está de vuelta aquí a los directitos los lunes ya sabéis todos los lunes muchísimas gracias Jesús7 por esos 3 meses ya de suscripción a través de Twitch Prime a veces un montonazo muy buenas tardes bienvenido y que te guste mucho el directo en el cual estamos bueno Doughty Mind Reaper por 4-2-1 Shadow y dice que lo puedes sacrificar para que el jugador objetivo descarte 3 cartas es mucho utiliza esta habilidad solo si el Doughty Mind Reaper está atacando y no es bloqueado no recuerdo haber jugado esta carta pero no me parece mala del todo en aquellos en aquellos tiempos en los que los formatos eran más lentos más pesados y era fácil que jugases esto de cuarto turno atacases de quinto turno no te lo matasen antes ni nada y forzasas al rival descartas 7 cartas de la mano pero no recuerdo haberlo visto jugar eso sí el dibujo como digo es como una especie de langosta doble fea espantosa terrible es como Cat Dog uy que es Cat Dog lo tengo que ver porque si hay algo parecido a esto y ya existe tengo que ver que es bueno si tú lo ves así es como Cat Dog o sea he visto parecidos mayores pensaba que iba a ser otra cosa vale Cat Dog es eso eso es Cat Dog sí pero con langostas o con criaturas extrañas cangrejiles no conocía la serie de animación de Cat Dog bueno siguiente carta Doughty Doughty Slayer que es el otro Doughty que se jugaba por 2 2-2 Shadow obligado a atacar cada turno no es el problema porque estas criaturas están diseñadas para atacar y atacar cada turno así que bueno por 2-1-2-2 obligado a atacar cada turno Shadow son los que sí que se jugaban este era muy bueno también Death Beats of Wrath por 5 encantamientos siempre que una criatura recibe daño la destruyes y esa criatura no puede ser regenerada obviamente la carta es malísima porque por 5 de maná en el color negro pues anda que no habrá formas más baratas más eficientes de destruir criaturas del rival no hace falta que reciban daño las criaturas para destruirlas toma por 2 instantáneo te rompo tu criatura o por 4 ira de Dios te mato todas las criaturas ¿para qué vas a estar pagando 5 por un encantamiento con un efecto que te exige adicionalmente que las criaturas reciban daño para poder destruirlas malísima esta carta como es obvio por cierto y era esta carta rara este es el nivel este es el nivel Diabolic Edit Ley Diabólica la ley diabólica o Diabolic Edit en inglés fue en su momento el mejor anticriaturas que había o al menos un anticriaturas totalmente nuevo porque podía saltarse cosas que otros anticriaturas no podían saltarse por 2 instantáneo el jugador objetivo sacrifica a una criatura siempre el color negro ha tenido muchas anticriaturas a su disposición pero y si la criatura que tú querías matar tenía protección contra negro pues ya no podías matarla o si la criatura que tú querías matar tenía no sé qué y no podías destruirla por el motivo que fuese porque tenía protección o por lo que fuese Edicto Diabólico Ley Diabólica mejor dicho Diabolic Edit le obligabas a sacrificarla entonces esta fue la primera vez en la cual el color negro podía matar criaturas con protección contra negro que era el gran handicap de los mazos negros al principio no nos dimos cuenta de lo buena que era pero a los pocos días o semanas de ese ritmo me acuerdo que la gente se volvía loca detrás de estas cartas que básicamente podía matar cualquier criatura sin pegas prácticamente sin pegas y diréis no pero si el rival tiene tres criaturas pues no entonces el rival sacrifica la que le da la gana pero como digo esta fue la primera carta de su estilo en la que forzabas al rival a sacrificar una criatura y por eso fue tan buena y tan querida y durante muchos años fue un removal muy 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 jugado puede matar ciertas cosas que de otra manera no puedes matar Disturb Disturb Disturbed Burial por dos como os juro debes una criatura de tu cementerio a tu mano obviamente es bastante mala aunque tenga buyback pagar 5 5 es muchísimo para devolver una criatura de tu cementerio a tu mano si lo devolvéis al juego vale pero a la mano Dread of Night All White bueno por un mano negro encantamiento todas las criaturas blancas tienen menos 1 menos 1 es decir que a muchos mazos blancos los destruzabas totalmente ¿qué pega tiene esto? pues precisamente el color blanco interactúa muy fácilmente con encantamientos el color blanco puede romper encantamientos muy fácilmente pero en cualquier caso es lo que os estaba comentando en estas colecciones antiguas era muy habitual encontrarte cartas de hate de odio fuertes como esta e incluso más fuertes lo hemos visto antes en el color blanco o en el color azul hemos visto unas pedazos de cartas de hate contra el rojo o contra el negro que partían por la mitad del rojo al negro este tipo de cartas son buenísimas obviamente no vas a jugar las de base en tu mazo sino que las vas a jugar de banquillo para que cuando juegas contra blanco pues te metes estas cartas del banquillo claro esto se comía los guiones de la sabana por ejemplo que eran un 2-1 y era una de las mejores criaturas de aquellos tiempos muchas criaturas con shadow aguantaban uno ciertos caballeros también aguantaban uno esto mataba muchas cosas si ya se acumulabas varios pues peor todavía las fichas 1-1 claro drex of sorrow por x y 5 5 es mucho maná destruye x criaturas no negras objetivo y robas x cartas otra cosa que es brutalmente cara tienes que pagar 6 de maná para romper una criatura vale si quieres matar una criatura tienes que pagar 6 y robas una carta un conjuro además o sea ni siquiera es instantáneo en otro estilo es una carta que yo creo que es mala incluso en limitado tienes que pagar 8 para que digas estoy sacando valor por 7 de maná matas 2 criaturas robas 2 cartas a partir de 7 de maná yo creo que por 6 de maná es una basura pero a partir de 7 de maná esta carta es jugable malísima por tanto incluso en limitado Endless Scream por x y negro la criatura encantada gana más x más 0 de forma permanente esto bueno a día de hoy está escrito así no a día de hoy está escrito de otra manera ¿vale? ¿qué estaba pensando? el x es solo el número solamente es cuando estás lanzando el hechizo ¿vale? cuando una carta con x en su coste está en tu mano o está en cualquier otro sitio la x vale 0 automáticamente por tanto esto con las reglas de magic de hoy en día sería más 0 más 0 siempre ¿vale? solamente en la pila solamente cuando lo estás lanzando la x cuenta ¿vale? yo pago un millón de maná y aquí pone un millón cuando lo estoy lanzando una vez toca la mesa aquí pone 0 en mi mano aquí pone 0 ¿entendéis? entonces efectivamente efectivamente vamos a mirar el texto de la carta a día de hoy el texto está completamente cambiado dice Endless Scream entra en juego con x contadores de Scream sobre él de grito la criatura encantada gana más 1 más 0 por cada contador de Scream sobre ella o sea el texto de esta carta está completamente cambiado porque con las reglas actuales sería más 0 más 0 siempre de forma automática ¿no? me gusta comentar a veces este tema de reglas porque como mínimo lo veo curioso una carta bastante mala de todas maneras porque te matan la criatura y te han hecho el 2 por 1 lo que digo siempre de los encantar criaturas salvo que tengas infinito maná pero yo creo yo creo algo me dice que si tienes infinito maná hay formas más inteligentes y más eficientes de ganar la partida que jugando esto sobre una criatura y atacando con ella para intentar ganar Enfiblement esto no sé cómo se lee esto Enfiblement Enfiblement nunca he visto esta palabra en mi vida y no sé qué significa y no me acuerdo el nombre en español por dos negros la criatura encantada gana menos 2 menos 2 es un removal pues no es terrible o sea los he visto peores como mínimo ilimitado es jugable para matar criaturas pequeñas pero no he recordado haberlo visto nunca en construido Evincar's Justice por 4 conjuro tiene buyback 3 o sea es decir puedes pagar 3 adicionales para devolverlo a tu mano después de jugarlo tiene que ser a la vez que lo juegas o sea es decir es un coste adicional en cuyo caso no va al cementerio sino que vuelve a tu mano hace 2 puntos de daño a cada criatura y a cada jugador no me parece mala esta carta porque son 2 daños a todas las criaturas y a todos los jugadores si tu mazo está bien diseñado está adecuado y juegas contra un mazo de criaturas pequeñas la carta me parece bastante buena y al tener buyback aunque 7 de mana es mucho mana no es imposible de jugar no recuerdo esta carta que se jugase en estándar en su momento no me parece que sea mala del todo tampoco me parece muy buena pero bueno la veo jugabililla decente no es la peor carta que hemos visto en esta colección Extinction la extinción por 5 conjuro destruye todas las criaturas de cualquier tipo de criatura de tu elección vale por tanto si el rival juega un mazo de trasgos y tu juegas otras criaturas dices trasgo y matas los trasgos pero no tus criaturas otro removal masivo que no recuerdo haber visto jugar nunca porque precisamente en el color negro siempre ha habido muchos removals y formas más eficientes de matar a tus criaturas de matar criaturas del rival además cuesta 5 es un poquito caro pero si el rival no juega todas sus criaturas de un mismo tipo no matas nada o sea matas una a lo mejor imagina que tiene 3 un trasgo un elfo y un humano pues solamente matas una de las 3 por tanto es una carta que no es muy buena en general ¿en pauper se ha jugado hace tiempo la de por 2 dar menos 2 menos 2 me parece me parece razonable tiene un nivel decente o sea que Terry juegas pauper eres uno de esos me alegro me alegro me alegro porque hay muy pocos o sea que es decir está guay tener aquí alguien que se paga de pauper me ayuda un montón pebert convulsions por 2 encantamiento que luego te pide pagar otros 4 para activar su habilidad y pone un contador menos 1 menos 1 sobre una criatura objetivo la habilidad es buena el problema es que tienes que pagar 6 de maná para poner un contador menos 1 menos 1 ya sabéis que en magic el tempo es decir la utilización de tus recursos el posicionamiento en mesa los permanentes que tienes en mesa ese tipo de cosas el tempo es muy importante en magic ¿vale? el maná es clave en el tempo no puedes derrochar tu maná para poner un contador menos 1 menos 1 cuando hay mil formas de matar criaturas super eficientes y baratas ¿no? esta carta es malísima y es rara ábrete un sobre con esta rara igual terrible Gravedigger esta carta por 4 es un 2 2 ha sido reeditada torrocientas veces la última vez que ha sido reeditada fue en M19 si no recuerdo mal la colección básica del año 2019 si no me equivoco estoy aquí mirando por encima sets en Amonquette fue reeditada ah no en M20 en M20 fue reeditada y en Jumpstart del 2022 también y en ha sido reeditada 29 veces para que os hagáis una idea una carta bastante mala pero que vean en limitado es decente se juega en limitado por 4 es un 2-2 cuando entra en juego devuelves una criatura de tu cementerio a la mano te da un poquitito de ventaja de cartas a cambio de una carta mediocre Impstound por 2 Instant la criatura objetivo ataca este turno obligatoriamente siempre y cuando pueda siempre y nada no haya otra cosa que se lo impida es bastante mala esta carta o sea tiene buyback 3 puedes forzar al rival a atacar pero no suele ser una buena opción esta carta es bastante bastante terrible no sé ni antes alguien decía está el Bitcedrix en esta colección no es el Bitcedrix no me acordaba de esta carta es el Bitcedrix el que está en esta colección el negro el Bitcedrix era azul era igual que esto era una especie de conejo mutante horrible ¿vale? monstruo un monstruo conejo gigante y de color azul es el Bitcedrix que es el más famoso y no me acordaba de este de todas maneras los conejos mutantes monstruos estos de Magic aparecen en muchas cartas son bastante habituales bueno por 4 era un 4-4 daña primero es decir que unas estadísticas brutales realmente para aquellos tiempos por 4-1-4 daña primero estaban muy por encima de la media pero que dice que durante tu mantenimiento si tus oponentes no controlan criaturas el Bitcedrix te hace 4 daños a ti ¿vale? o sea esto es no sé si en la Suicide Black el mazo mononegro suicida la Suicide Black se jugaba esta carta porque se jugaban muchas cartas que te hacían daño a ti mismo no sé si esta carta se llegaba a jugar en aquel mazo pero tampoco me sorprendería te doy el nombre ¿no? Suicide Black bueno es bastante malo ¿vale? o sea recibir por 4-1-4 aunque daña primero es flojo y luego además te va a hacer un montón de daño en muchas situaciones es una carta que no merece la pena el dibujo es apoteósico y el tipo de criatura es apoteósico Night of Dusk por 3 es un 2-2 pagando 2 negros destruye la criatura que la bloquee ¿vale? y dices vale que buena es ¿no? te bloquean pagas 2 mana negros y destruyes una criatura a la cual esté bloqueando o sencillamente no te bloquean y ya está o sea has pagado 3 de mana por un 2-2 o si te bloquean con alguna criatura pequeña o lo que sea pues tienes que pagar 2 negros para destruirla si no se va a morir o sea es una carta bastante mala realmente es bastante bastante mala no merece la pena porque por esas cantidades de mana puedes jugar cosas que son mejores por cierto este bicho que veis aquí que es una especie de caballo espantoso horrendo tiene dibujo completo que no sé si lo vais a poder ver un poquito para que veáis ay no claro me salgo me salgo no tiene mucha importancia ahora por si lo queréis ver ampliado o lo que sea existe una versión ampliada del dibujo en la cual se le ven las patas delanteras a la criatura si lo buscáis el nombre Night of Dusk en Google os saldrá el dibujo así que tenéis mucha curiosidad que voy a mostrarlo pero es que mira por como tengo colocada la página bueno espérate la podéis ver que tonto soy es que es enorme además el dibujo es que no me cabe en la pantalla es que está en una resolución gigante ah mira si lo podéis ver ahí está ahí lo podéis ver entero si es que soy tan bueno con los ordenadores claro pero me he cargado todo o sea por mostrarlo me he cargado todo de lo que tenía preparado vale ya volvemos a la normalidad o a la anormalidad según se mire Leaching Leachy por 2 es un 1-1 hay un ciclo vale como hemos visto ya el blanco hemos visto el azul son criaturas que se convierten en encantamiento o sea encantan a otras criaturas y puedes pagar un mana para que dejen de hacerlo y vuelvan a ser criaturas 1-1 otra vez vale el caso es que este lo que hace al convertirse es que la criatura encantada en su mantenimiento le hace un daño al controlador vale cada turno bastante mala también como todos los Leachy estos que hemos visto en los otros colores Living Dead esta sí también es otra de las cartas con un mayor impacto en la historia de Magi una carta muy muy buena y que ha visto juego durante muchos años y en muchos formatos no sé si hoy seguirá viendo juego quizás incluso en Legacy no me sorprendería que se jugase en mazos de goblins de elfos o algo por el estilo dice pone aparte bueno la traducción o sea es decir el texto actual es muy distinto a este pero bueno cada jugador os voy a decir el texto actual a día de hoy vale cada jugador exilia todas las cartas de criaturas de su cementerio vale y sacrifica todas las criaturas que tiene en juego entonces pone todas las criaturas que exilió de esta manera en juego y las que están en juego al cementerio resumiendo dicho con palabras así más sencillitas intercambias tus criaturas que están en juego con tus criaturas que están en el cementerio es eso lo que hace vale así que bueno básicamente es me tiro un montón de criaturas al cementerio de alguna manera y las reanimo todas pagando 5 diréis ¿cómo puede ser tan bruta esta carta? que por 5 de mana reanima si tienes 20 criaturas reanima 20 criaturas de tu cementerio si se mueren las que tuviese esto en juego pero no tienes ninguna y ya está sencillamente es tan bruta porque el efecto es simétrico también favorece al rival si el rival tiene criaturas en el cementerio también se reaniman se intercambian por las que tienen en juego es una carta que es un arma de doble filo pero si tú juegas un mazo diseñado para aprovechar esta carta al máximo siempre vas a salir tú ganando y el rival perdiendo lógicamente hermosa carta hermoso dibujo y a mí me trae recuerdos muy bonitos esta carta nunca la jugué yo nunca tuve un living death nunca la he jugado pero si he jugado contra ella muchas veces he visto muchas partidas con living death y son la era dorada de magic básicamente estos años fueron los mejores de magic yo creo y en aquellos tiempos y luego los posteriores y tal fueron muy buenos Madryn Im por 3 es 1-1 vuela lo giras y todas las criaturas que no sean muro por algún extraño motivo que controla el oponente atacan este turno si puede hay muchísimas cartas en esta colección que hacen relación hacen referencia a eso de que fuerzan a las criaturas del rival a atacar no sé por qué hay tantas al final del turno destruye a cada criatura que no atacase el rival está como obligado a atacar y si no ataca con esas criaturas pues se mueren todas las que pudiesen si una criatura tiene marido de invocación no puede atacar por tanto esa no sería destruida por no atacar usa esta habilidad solo durante el turno del oponente y solo antes del combate es una carta malísima por 3 o sea es mucho maná para un 1-1-1 vuela y su habilidad solamente fuerza al rival a atacar con sus criaturas que no sean muro una carta muy mala y que no hay mucho que explicar ¿sabéis qué es lo que pasa con esta carta? que es rara ay dios es que son malísimas es que esto ya no pasa hoy en día hoy en día todas las raras y míticas son cartas puede que sean mejores o peores puede que se jueguen o no se jueguen en estándar ¿vale? pero son cartas poderosas siempre es que ya veis antaño en estos tiempos te abrías un sobre con unas raras que te daban ganas de arrancarte la piel o sea es malísima no no destruyes las criaturas con defensor porque dice si pueden dice if able si pueden atacar si no pueden atacar y las criaturas con defensor no pueden atacar no sufren este efecto ahora hay muchas raras que no valen para nada entre comillas como estaba explicando si que es cierto que no se juegan en estándar pero malas es que no ves casi ninguna rara que digas es mala mala como esta por 3 un 1-1-1 vuela cuyas habilidades no hace nada no existen raras a día de hoy que tengan habilidades que además ocupen 6 líneas de texto que no hacen nada es que hoy en día sacan una rara por 3 un 4-4 vuela roya y no se juega pero no es mala es que es brutal y no se juegan hay muchos ejemplos de esos que podemos encontrar de cartas buenísimas en estándar que no se juegan pero son raras buenas que te las abres y a lo mejor es una legendaria yo que sé mil cosas Mars Lurker por 4 es un 3-2 sacrificas un pantano y no puede ser bloqueado este turno excepto por que tú has artefacto o negras pues por 4 un 3-2 aunque fuese directamente imbloqueable ni siquiera sería bueno para estándar y este te obligaba a sacrificar un pantano y aún así podía seguir siendo bloqueado por artefactos y por que tú has negras esto es lo esto es la mala que es la carta el dibujo es muy molón pero la carta es muy mala Mind Whip Sliver otro Sliver es decir otro fragmentado que por 3 es un 2-2 y que le da a él y a todos los fragmentados que controles una habilidad pagando 2 y sacrificándolo obligas al rival a sacrificarse una carta al azar no creo que sea de los buenos Slivers pero creo que llevar uno de estos en tu mazo no es tan terrible porque puedes vaciar la mano del rival en ciertas situaciones no me parece el peor Sliver de todo el mundo por cierto muchas gracias Max Guit por ese follow muchas gracias bienvenido me gusta mucho ese nick me hace mucha gracia ese tipo de nicks este es penoso hay mejor ya sé que hay mejores Slivers que este sobre todo si miras los que hay hoy en día y en formatos poderosos pero dentro de lo que cabe no me parece tan terrible el hecho de poder descartar cartas de la mano del rival aunque sea pagando 2 y sacrificando una captura Minion of the West es por 6 es un asterisco asterisco que arrolla cuando entra en juego pagas cualquier cantidad de vida y tiene una fuerza de existencia igual a la cantidad de vida pagada vale como os comenté vale no he dicho nada no este no entra con contadores ni nada del estilo este es tal cual lo que pone lo que pone el texto el texto actual es el mismo es que pensé que habrían cambiado el nombre o sea el texto de la carta pero no lo han mantenido prácticamente idéntico el texto vale no digo nada entonces tú pagas 20 bueno si pagas 20 te mueres vale pero si pagas 19 vidas tienes un 19-19 arrolla y esta carta es esta carta es es interesante como mínimo no recuerdo haberla visto jugar nunca pero si que recuerdo haberla visto muchas veces en archivadores de gente que la cambiaba o lo que sea es rara y valía algo por ser rara pero y porque tienes la posibilidad de eso de matar de un golpe prácticamente al rival pero no pero es lo típico esto no suele funcionar bien tener que pagar muchas vidas para poder intentar hacer mucho al rival no suele ser buena idea Perish Perecer esta carta sí es buena y se ha jugado mucho por 3 conjuro destruye todas las criaturas verdes vale venga va a tu casa o sea pensad que es un removal masivo si yo juego un mazo negro y el rival juega un mazo verde hago Perish mato sus criaturas y no mato las mías ya está es como una idea de dios selectiva solo mata las criaturas verdes esas criaturas no pueden ser regeneradas que por cierto en aquellos tiempos había muchas criaturas verdes que se regeneraban así que con Perecer te lo saltabas como por ejemplo la boa de río que se jugaba muchísimo si elfos o lo que sea obviamente estas cartas son de un hate es decir de un odio absurdo ridículo que hoy en día ya no existen pero que en aquellos tiempos se jugaban lógicamente muchísimo de banquillo y no me sorprendería que me dijeses que a día de hoy esto se sigue jugando en Legacy incluso en Vintage no me sorprendería que esto se jugase de banquillo si hay muchos mazos de criaturas verdes en dichos formatos claro Pit Imp por un mana negro es un 0-1 bola jugando un mana negro gana más 1-0 y no puedes pagar más de 2 cada turno de esta manera es una carta bastante mala pero en limitado pues va pegando de 2 en 2 el dibujo es de Phil Foglio que tiene un estilo súper súper peculiar se ve a la regua que es un dibujo de Phil Foglio que me gusta mucho y el dibujo es muy bonito la carta es muy chula pero es una carta muy mala solamente vale para limitado Rain of Tears esta carta es buenísima es una lluvia de piedras en negro por 3 destruye la tierra objetivo de hecho en aquellos tiempos había mazos rojo-negros petatierras porque había muchos petatierras removals de tierras vamos a decirlo de esa manera en el color rojo sobre todo el color rojo era el color petatierras por excelencia y luego el negro que tenía por ejemplo el Sinkhole el Sinkhole es el mejor petatierras de la historia de hecho y el verde también tenía algunos petatierras buenos pero sobre todo era el rojo vale entonces Rain of Tears se podía ver en mazos incluso mono-negros de petatierras pero sobre todo con negro-rojo y tal y es una ya digo hace muchísimos años que no sacan petatierras de coste 3 en ningún formato porque son demasiado frustrantes injustos etc esta carta por cierto la reitran luego en décima edición y en máscaras de mercadia unos años más tarde los de rompe tierras por lo general no eran muy buenos pues sabes que que tienes razón no eran muy buenos los mazos específicos diseñados para petar tierras pero aún así los que había eran muy frustrantes para los poderes porque básicamente si te rompen las tierras te impiden jugar y no hacían que las partidas fuesen más divertidas hacían que las partidas se alargasen porque los mazos petatierras luego tampoco eran capaces de ganar así que las partidas se alargaban mucho hasta que tú podías ganar o incluso el rival te acababa remontando pero sí que son demasiado buenos algunos petatierras como el sinkhole o yo que sé cosas de ese estilo porque podían atacar específicamente tierras del rival hay muy pocas cartas que actúen contra tierras bird big muy buenas bienvenido bueno una carta muy buena el rino de tierras como todos los petatierras en el fondo siempre han sido buenas siempre han visto mucho juego y no nos andemos con tonterías o sea las han baneado de la existencia de magic los petatierras básicamente rats of wrath por 2 es un 2-1 pagas uno negro destruye un artefacto una criatura o una tierra que tú controlas ¿vale? es algo así como lo que hoy en día podríamos decir sacrificas un permanente ¿vale? por un mana negro es buena no es tan mala yo no recuerdo haberla visto jugar nunca pero seguro que me decís no, sí se juega en no sé qué mazo o a día de hoy se juega en pauper ¿por qué? porque es como una especie de mazo sacrifice en el cual tú puedes sacrificar sacrificar destruir cosas que son tuyas y a eso le puedes sacar algún tipo de partido en aquellos tiempos era muy mala ¿vale? siempre me acuerdo de decir oh qué mala es esta carta no vale para nada inútil ¿para qué vas a destruir tus cosas? pero porque antes no había tantas sinergias como hoy en día hoy en día hay muchos artefactos criaturas o tierras que quieres que se mueran para que se disparen sus habilidades al morirse ¿no? y eso lo hace un poquito más interesante ¿vale? llegamos al reanimate el reanimate es posiblemente uno de los mejores reanimadores de toda la historia del juego de los dos o tres mejores seguramente el reanimate lo he jugado por cierto si lo jugaba era una infrecuente que me acuerdo que valía una locura 8 euros o algo así cuando las infrecuentes en aquellos tiempos casi dejo de decir en aquellos tiempos valían un euro dos euros como mucho ¿vale? y este valía 8 o 10 euros en una locura ¿no? para mí es mejor por un solo mana negro reanima una criatura del cementerio directamente al juego ¡pum! ya está sin más requisitos ¿vale? tiene una pequeña pega y es que pierdes vidas igual al coste pero ¿qué más da? si incluso fácilmente con dark ritual podías hacer mana ritual me tiro una criatura del cementerio y la reanimo de primer turno una criatura de coste 10 ¿vale? pierdo 10 vidas y que si mi criatura que cueste 10 vidas ha ganado la partida automáticamente ¿no? una carta muy buena el reanimate de las mejores de toda la historia de los reanimadores porque solamente costaba un mana negro y su pega no lo es tanto si cuando reanimas la criatura ganas la partida casi de forma automática o de forma automática Reckless Spide por 3 instantáneo destruye 2 criaturas objetivo que no sean negras pierdes 5 vidas esta carta no sería mala no sería mala perder 5 vidas no es tan grave si por 3 de mana abre 3 instantáneo matas 2 criaturas el problema es que estás obligado a elegir los 2 objetivos tiene que haber 2 criaturas en juego y si solo hay una no puedes jugar esta carta y yo creo que es lo que realmente hace que la carta no sea buena no el perder 5 vidas yo creo que pagar 5 vidas por el 2 por 1 está genial la pena es que no dijese destruye hasta 2 criaturas no negras objetivos esa es la pega que tiene si es como el dust to dust que diferencia había con el dust to dust es que no recuerdo el texto ahora mismo del dust to dust lo voy a buscar el dust to dust no recuerdo de que colección era de foreign empires o algo así era el dust to dust a ver dust to dust no lo encuentro ah no el dust to dust a ver primera edición del dust to dust era de dark no era de foreign empires era de dark y era exilia 2 artefactos objetivo del juego ah no pues es que en el negro había un remual parecido que también destruía 2 criaturas de alguna u otra manera en alguna colección previa no me acuerdo exactamente habría que revisar no me acuerdo todo como digo una carta que no me parece mala del todo pero que nunca había juego y que nunca ha sido considerada muy buena por eso ojo otro de esos dibujos que te ponen los pelos de punta Pete Venters otro de los dibujantes que a mi me gustaba mucho Pete Venters que dibujo de los más de los me la voy a guardar ahí está de los más alucinantes de la historia de este juego realmente 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 precioso por cierto que acabo de de liquear seguro que liquea algo no he liqueado nada muy grave porque ahora he liqueado ahí el no por o vete a saber que no he liqueado nada menos mal me guardo la imagen porque sé que luego se me va a olvidar me la guardo en el escritorio porque la pienso usar para otras cosas esta es infrecuente esta carta en particular Sadistic Glee por un mano negro encantar criatura cuando es un encantar criatura siempre que una criatura vaya a un cementerio desde el juego le pones un contador más uno más uno a la criatura a la cual estás encantando como os digo siempre los Ases to Ases claro cierto Berdick tiene razón Ases to Ases es la carta negra que estaba yo recordando que destruía dos criaturas negras que se parece mucho el nombre Dust to Dust Ases to Ases gracias tienes toda la razón Berdick eso es ¿podrías hacer un video de los mejores dibujantes o mejores dibujos de cartas de Magic de la historia? Eterno aprendiz buenas tardes bienvenido yo creo yo creo que ya lo tengo pones en Google Magic mejores dibujos y aquí está top 9 mejores dibujos de la historia de Magic de Atherin os lo voy a poner en el chat ya lo tengo hecho si venís en mi página web os lo pongo en el chat ¿vale? ahí lo tenéis en magicblock.com tengo varias secciones y tengo una sección que es de tops con todos los tops de cosas de todo lo que este pueda ocurrir es cierto que tengo uno de los mejores dibujos de la historia pero no tengo uno de los mejores dibujantes ¿vale? así que me voy a tomar nota de la sugerencia que has hecho y voy a ver si hago un vídeo en el futuro de los mejores dibujantes de la historia de Magic ¿vale? en lugar de los mejores dibujos los mejores dibujantes seguro que algo así podría haber hecho sí, ya os digo si entráis a mi web magicblock.com ah mira, está allí abajo a la izquierda de la pantalla magicblock.com hay una sección que se llama top o tops o algo así donde están todos mis tops tops de todo tipo hay miles de cosas curiosas podéis entrar Mark Poole es el mejor de todos Thorna que te he visto que te he visto ahí top estás top mítico ¿no? te vi de casualidad el otro día que me bajé el MPG Assistant ese de Etherhub y te vi y dije mira Thorna siempre está top que máquina me alegro mucho verte por aquí muy buenas tardes bienvenido John Awan por sus tierras efectivamente Waterstyle Rebecca White y CG Terry la verdad es que hay un montón de dibujantes súper buenos es que yo no sé cómo haría ese dibujo y luego tendría que elegir 10 dibujantes me va a costar un montón elegir 10 y poner su top 10 de mejores dibujos de cada uno de ellos además ¿vale? o sea sería muy complicado hacer ese vídeo tengo que ver cómo hacerlo tengo que ver cómo hacerlo bueno Sadistic Lee como estaba comentando típica carta mala por ser una encantada criatura si te matan la criatura has perdido dos cartas te han hecho un 2x1 y nunca son buenos estos encantada criatura y además este depende de que se mueran otras criaturas para que haga algo si no da más 0 más 0 esto es juega una carta que no hace nada básicamente y ya tienen que morirse tus criaturas cosa que no es buena para que esto empiece a hacer más uno más uno y si va Sarcomansi y esta carta es una de las estrellas uno de los buques insignia del mazo que os he comentado de la varias veces en día de hoy del mazo Suicide Blood primera o sea esta criatura rompió Magic ¿vale? rompió no rompió Magic rompió nuestras mentes de Magic ¿vale? porque hasta este momento prácticamente por uno de mana las criaturas pegaban uno y había muy 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 contadas excepciones una de ellas es el mitiquísimo León de la Sabana que por un mana blanco era un 2x1 sin habilidades y era buenísimo era de la mejor criatura de la que existía o el Kid Ape que ganaba que era una criatura por un mana rojo era un 1x1 pero ganaba más uno más dos si controlabas un bosque o sea había tres o cuatro casi se podían contar con los dedos de la mano excepciones de criaturas que pegasen más de uno por uno de mana y la Sarcomansia vino a romper ese esquema y ya a partir de este punto y de este año a partir de esta colección ya era muy habitual encontrar unas criaturas que por uno pegasen dos pero tardó muchos años en serlo hoy en día te sacan comunes que por uno pegan dos y se quedan tranquilos y con habilidades buenas además o sea bueno pues esto tiene una pega por uno es un encantamiento que al entrar en juego pone un token 2-2 pero durante tu mantenimiento si no tienes zombies en juego te hace un daño la Sarcomansia te hace un daño entonces lo que ocurría con la Sarcomansia es que jugabas un par de Sarcomansias te mataban los zombies que ponías con la Sarcomansia o con otras criaturas que jugabas y te mataban todo las Sarcomansias empezaban a hacerte daño y te morías con las Sarcomansias alguien viejo como yo alguien que haya visto perder una partida porque le matan las Sarcomansias lo habéis visto si sois tan viejos como yo lo habéis visto jugando en cualquier caso la carta es buenísima por uno era un 2-2 en aquellos tiempos nos voló la cabeza que por un solo maná una criatura pegase dos además sin pega prácticamente porque mientras tuvieses zombies ni siquiera te hacía daño la Sarcomansia Screeching Harpy por cuatro es un 2-2 vuela madre mía que mala es que se regenera por dos carta flojísima y este dibujo mira una Freaker una Freaker no va a estar en mi top 10 mejores dibujantes de la historia de Magic porque acaba de realizar yo creo que uno de los dibujos que parece que lo ha hecho un niño de 5 años uno de los peores dibujos de la historia de Magic casi sin duda vamos o sea la peor carta de la historia de Magic el peor dibujo de la historia de Magic terrible ¿no? Servant of Volra por 3 es un 3-3 que cuando deja el juego estás obligado a sacrificar una criatura bueno aquí tenemos una especie de criatura no sé cómo no sé qué criaturas definir aquí pero yo veo una espalda que parece como de un lagar unos cuernos así pues como de cabra podríamos decir un rostro que parece humano o de ogro o de orco luego un brazo parece jocántaro ¿sabéis quién es jocántaro? un brazo aquí de langostino un brazo por allí de pulpo un brazo humano con un cuchillo y unas patas así como de carnero o de cabra o algo por el estilo o de yo qué sé jocántaro esta cosa bueno Servant of Volra por 3 es un 3-3 a mí esta carta por ejemplo me llamaba la atención porque era free to play o sea era gratis por 25 pesetas tenías por 3 un 3-3 sí cuando se murieses tenía que sacrificar una criatura pero si la única criatura que yo tenía era el Servant of Volra no tienes que sacrificar nada cuando te lo matan así bueno una carta bastante mala pero que a mí me trae recuerdos tristes en el fondo porque era muy pobre no tenía dinero y tenía que jugar con cosas de estas en Amagic Skysroad Vampire por 5 un 3-3 vuela pequeñito para 5 de maná descartar una carta de criatura de tu mano para que gane más 2 más 2 hasta el final del turno en aquel momento esta carta era muy mala porque bueno esta carta siempre ha sido muy mala es infrecuente solamente esta carta es muy mala porque te obligas a descartar criaturas obligatoriamente para que empiece a tener una estadística decente por 5 un 3-3 para que sea algo tienes que empezar a descartar criaturas bastante mala no hay mucha vuelta que darle iba a decir que bueno como descartas cartas le puedes sacar sinergias sí pero en aquellos años no había sinergias con eso ¿no? bueno por 4 es un 2-2 el soul drinker bebedor de almas por 4 un 2-2 hagas 3 vidas y le pones un contador más uno más uno el problema es que 3 vidas son muchas pero pongamos que para que sea una carta llamativa como mínimo tiene que ser por 4 un 4-4 por 4 un 4-4 y pagas 6 vidas ¿por qué se me han movido las cartas? un segundo se me han movido ah vale ya sé que es lo que ha pasado vale ahí estamos vale se me había descolocado la carta y estaba viendo ¿por qué se ve esa parte de arriba? perdón un segundo ya estamos vale para que sea realmente bueno tendría que ser para que sea un yuzan vale por 4 un 5-5 para que sea por 4 un 5-5 hay que pagar 9 vidas bastante pagar 9 vidas ya solo por jugarlo vale es una carta muy mala resumiendo estoy intentando dar vueltas a una carta que es mala spinal graft carta que recuerda mucho al ¿cómo se llama? claner extraction ¿era? no era el ¿cómo se llama? decídmelo la que exilia cartas de los cementerios soul ¿cómo se llama la carta? es que es igual el dibujo es idéntico ahora me lo vais a decir en el chat así que no hace falta que se haya dando vueltas por 2 encantar criatura la criatura encantada gana más 3 más 3 que es mucho por 2 de mana pero dice lo siguiente si la criatura encantada es objetivo de un hechizo o de una habilidad directamente destruye la criatura ¿vale? y no puede ser regenerada así que bastante mala no la extracción craneana no la que sale claro es que yo lo he dicho mal no es la extracción craneana la craneana de la extracción era un conjuro de coste 4 que no salía un dibujo así como de una espinal aquí una médula espinal arrancada ¿no? yo digo la que ¿spinal extraction? no no sé no me acuerdo ahora saldrá Geray gracias por ese follow bienvenido la surgical extraction eso es gracias Juaniches gracias la que cuesta uno sí Pablo Metal es que yo me he explicado mal he empezado a decir la de epilepsia así es a Heke Terry exactamente ya lo ha dicho Juaniches la surgical extraction recuerda mucho el dibujo de la surgical extraction bueno entonces como decíamos esta carta es muy mala porque sí que por 2 da 3 pero en cuanto tu criatura sea objetivo de cualquier cosa se muere y ya de por sí los encantamientos son malos los encanta la criatura Aftershock por 4 esta carta el limitador la he jugado mucho esta sí que la recuerdo el limitador por 4 destruye artefacto criatura o tierra y te hace 3 daños y dirás pero si te hace 3 daños ¿por qué es buena esta carta? mira porque por 4 de mana hace 3 cosas distintas y eso en el color rojo no suele pasar destruye artefactos vale sí el color rojo siempre destruye artefactos fácilmente pero destruye una criatura directamente sin más sin pegas o sea aunque sea un 8-8 ¿desde cuándo el color rojo puede matar criaturas que aguantan 6 o 7 u 8? entonces este Aftershock valía para matar criaturas grandes cosa que el color rojo normalmente no puede hacer sí recibes 3 daños pero si te hace que te haga una criatura muy grande encima y también destruye tierras ¿no? esta carta en limitado sí que la recuerdo haber jugado bastante no sé yo si para construido sería buena yo creo que no Ancient Runes por 3 encantamiento durante el mantenimiento de cada jugador o sea en el paso antes de robar digamos en la fase que hay antes de robar en cada jugador hace un punto de daño a ese jugador por cada artefacto que controla no recuerdo haber visto jugar esta carta porque ¿sabéis qué pasa? esto es muy raro yo no sé si este señor dispara un rayo ¿vale? ¿qué creéis en cuanto a este dibujo? vale no no me sirve esto bueno lo estáis viendo bastante bien ahí ¿qué opináis? ¿es el señor el que dispara un rayo contra una roca? ¿o es la roca la que dispara un rayo contra el culo de ese señor? en cualquier caso sea cual sea el sentido de este dibujo no me acordaba de este dibujo y no lo había visto hace muchísimos años y cuando lo vi era tan joven que no lo vi con los ojos que lo veo ahora ahora lo veo con unos ojos muy sucios en todos los sentidos sea de entrada o de salida ese rayo yo no le veo ningún sentido a esto o sea muy raro bueno el caso es que como digo esta carta es mala ¿por qué? porque si hay artefactos en mesa y quieres evitar perder la partida si no quieres que el rival te gane con sus artefactos hacerle un daño o dos o tres en cada mantenimiento no va a evitar que pierdas la partida lo que hace que ganes la partida es destruir esos artefactos y como el color rojo tiene mil formas de destruir múltiples artefactos esta carta yo nunca la he visto jugar no la recordaba en absoluto y es porque hay otros hechizos rojos que rompen que destruyen múltiples artefactos y es mucho más efectivo romperlos que andar jugueteando a bueno durante tu mantenimiento te hace un daño cada artefacto que tienes y si lo usa para ganarte ese turno ¿de qué te sirve que te haga un daño? hacerle un daño puede ser pezado así que es mala apocalipsis el apocalipsis mira la expresión a ver sí, la expresión es que el rayo viene de hecho la que hay al lado se está riendo no descartaría que fuera ella quien lo lanza a ver sí tiene sonrisa maliciosa a ver ¿qué pone aquí abajo? el TIE volunteer to open the portal he figured he und bueno, no queda clara vamos apocalipsis por 5 conjuro exilia todos los permanentes del juego ¿cómo? descartas tu mano no me acuerdo de esta carta sí, ahora ya me acuerdo de ella esta carta literalmente pone por 5 de mana conjuro es una de las cartas más devastadoras que te puedas imaginar exilia todos los permanentes del juego todas las tierras criaturas planeswalkers batallas artefactos encantamientos todo lo que haya en juego lo exilia tanto tuyo como del rival y descartas tu mano ¿vale? ¿la carta es buena o es mala? es buena yo creo yo creo que esta carta es buena no he recordado haberla visto jugar nunca alguno la ha visto jugar yo no la he visto jugar nunca pero me parece que es una carta muy buena o sea, como mínimo reseteas una partida aparte de los combos que puedas crear con ella por ejemplo cartas que tú controles que han salido del juego tiras el apocalipsis y luego vuelven o cosas del estilo ¿vale? se me ocurre y bueno descartar tu mano no es tan problemático si no tienes manos si te la has gastado ya antes la has vaciado entonces bueno ahí queda la cosa ¿no? tiras también todo, todo, todo aquí lo pone todo remueve todos los permanentes del juego es decir, exilia todos los permanentes del juego ahora exiliaría batallas efectivamente por eso he dicho antes siempre que sale algo de hacer daño a cualquier objetivo estoy diciendo batallas planeswalkers y todo sí, sí barb sliver por 3 es un 2-2 que le da a todos tus slivers es decir, fragmentados esta criatura gana más 1 más 0 hasta la final del turno pagando 2 una otra carta mala de estas de los estos fragmentados que estamos viendo en Tempest no son buenos son muy del montón realmente muy flojos poderes muy flojos blood frenzy por 2 instantáneo la criatura objetivo gana bueno atacante o bloqueadora gana más 4 más 0 hasta la final del turno y al final del turno la destruyes este tipo de cartas no eran tan malas ¿vale? porque por 2 de mana era te hago 4 daños más ¿vale? o mi criatura 1-1 mata a tu criatura que aguanta 5 me da igual que luego se vaya a morir la criatura si estoy matando tu criatura o si te estoy ganando la partida por cierto dibujo alucinante de Paolo Parente que ya habíamos comentado antes alucinante este dibujo yo creo que es de los me acuerdo el dibujo que me voy a guardar no me acordaba de alguno de estos dibujos eh un guardadito queda no he liquiado nada importante y me parece flipante este dibujo ¿eh? la colección en la cual se cambió la caja de texto de las cartas fue en octava edición octava edición salió en agosto del 2003 si no recuerdo mal o en julio del 2003 julio del 2003 salió octava edición y cambiaron el formato de las cartas a peor por supuesto era mucho mejor antes como digo esta carta no era mala del todo no recuerdo haberla visto jugar nunca pero había una carta muy parecida llamada ansia de sangre que hacía lo mismo que esto prácticamente lo mismo y que se jugaba muchísimo en los primeros años de magic y esto es casi casi los primeros años de magic así que supongo que algo se debió jugar el block frenzy boil por cuatro instantáneo destruye todas las islas lógicamente una de estas cartas brutales de hate contra colores específicos en este caso contra el color azul por cuatro maná a velocidad instantáneo con lo cual te puede saltar sus contrachizos cuando el rival se gire toma instant te clavo el boil y te rompo todas las tierras otra carta de estas de banquillos súper bruta como podéis ver había unas cartas para banquillos en aquellos años brutísimas bueno divertida para el jugador del color rojo un poco divertida para el jugador del color azul claro canyon drake por cuatro es un 1-2 que vuela pagas uno descartas una carta al azar eso es malo ¿vale? es obligatorio descartarse una carta si no tienes carta no puedes pagar el coste de descartar una carta y gana más 2-0 hasta el final de turno una carta mala donde las haya porque no eliges la carta que te descartas o sea en caso de que pudieses aprovechar el hecho de descartarte cartas no vas a poder hacerlo porque no eliges sino que es aleatorio y si no tienes cartas en mano no hace nada has pagado 4 de maná pues mira que te lo volvora que pega uno básicamente es una de las peores cartas que he visto en esta colección y ya hemos visto ya muchas ¿no? o sea Tempeste es muy buena por un lado y muy mala por otro ¿verdad? es rara además está rara ojo esta carta es una rara terrible canyon wildcat este tigre se jugaba en las monorred agro de aquella época de estándar me acuerdo me acuerdo tener una monorred agro en esos años y jugábamos el gatito ¿por qué? porque no había cosas mejores o sea el color rojo tenía unas criaturas tan malas que tienes que jugar esto y esto era suficientemente bueno por 2 era un 2-1 lo único que tenía bueno es que tenía cruzar montañas ¿vale? mountain walk es decir si el jugador defensor controlaba una montaña el tigre era imbloqueable antes no sabía si las cartas eran raras porque el símbolo de la colección de colores no salió hasta más adelante hasta Tempest Fortaleza y Éxodo bueno hasta este año las tres colecciones del año de Tempest siempre el símbolo era de color negro y no se distinguía no se podía distinguir si una cartas era rara común o infrecuente ¿cómo sabíamos si eran raras comunes o infrecuentes? pues como tampoco había internet saberlo comprando una revista o catálogos o lo que hubiese de la colección para averiguar esas cosas bueno internet ya esto es el año 97 a ver yo no vi internet con mis propios ojos seguramente bueno por ahí a lo mejor ya en el 97 98 ya vi por primera vez internet en España por ejemplo y en Latinoamérica internet había muy poquito muy poquito a finales de los 90 a lo mejor en Estados Unidos sí ya a principios incluso de los 90 ya había bastante gente con internet y esas cosas o en Japón pero los hispanohablantes a finales de los 90 yo en mi casa no tenía internet bueno en mi casa propia de internet puesto de verdad tenido hasta el 2010 yo no tenía internet mío ¿2010? ¿2009? hasta el 2009 creo 2009 o 2010 no tenía internet en casa para que veáis a donde andamos ¿no? pues eso y o sea pero quiero decir que no sabíamos si eran comunes o raras o infrecuentes básicamente porque te lo decían los demás y tú los creías o porque en la tienda en la tienda en la que ibas a jugar pues tenían el set list completo en papel le preguntabas al dueño de la tienda o al tendero que estaba allí atendiendo en la tienda le decían oye ¿sabes si esta catarra era común o infrecuente? y él sacaba unas hojas que había imprimido de la colección o que le habían mandado la empresa Wizards of the Coast les daban un set les daban el listado completo del set y tenían esa información pero es que esa información se transmitía de papel en papel con fotocopias y con cosas del estilo Igor Casetto bienvenido no sé cuánto tiempo llevas ahí a lo mejor llevas mucho pero muchas gracias por esa sub a través de Twitch Prime se agradece un montonazo espero que estés disfrutando del directo nos queda todavía un poquito así que venga continuemos como digo esta carta era suficientemente buena para que se jugase en estándar en aquellos años y yo recuerdo haberlo jugado bastante Caotic Goo por 4 es un 0-0 que entra en juego con 3 contadores más 1-1 o sea es como un 3-3 al entrar en juego durante tu mantenimiento tiras una moneda lo de tirar monedas también lo han dedicado ya de Magic si ganas la tirada o sea en Magic la regla para tirar monedas es tiras al aire y cuando la moneda está en el aire eliges cara o cruz heads or tails en inglés vale si aciertas ganas la tirada vale y si ganas dice que le pones un contador más uno más uno extra y si no se lo quitas obviamente es una carta mala incluso aunque ganes tiradas de dado o sea de moneda perdón sigue siendo mala y es una carta terrible y encima en media va a ser siempre un 3-3 por 4 de mana es rara por cierto también esta carta bastante terrible Magic antes molaba Eidic muy buenas o no Crown of Plains por un mana rojo es una encantar criatura y la criatura encantada puede pagar uno rojo para ganar más 1-0 y puedes pagar uno rojo para volverlo a tu mano son cartas muy malas como os digo siempre los encantamientos son cartas bastante malas vale en general si te matan la criatura te han hecho el 2x1 y has salido perdiendo así que no merecen la pena Deadshot por 4 Conjuro giras la criatura objetivo y esa criatura hace daño igual a su fuerza a otra criatura objetivo eliges tú vale el caso de esta carta puede no ser tan mala porque la puedes utilizar pero es mala es mala ¿por qué? porque cuesta 4 de mana que yo creo que es bastante y el rival tiene que tener ah no no y tienes que tapear una criatura que tenga al menos tanta fuerza como resistencia tenga otra criatura objetivo a la cual quieras matar puedes tapear una criatura tuya y puedes hacer daño a una criatura tuya pero la idea sería tapear una criatura tuya o tapear una criatura del rival para hacer daño a otra criatura del rival el caso es que hacen falta como mínimo dos criaturas en mesa sean del rival o tuyas simplemente para que esto funcione la carta es terriblemente mala y es rara es otra carta de otras malas enraging licit por 2 es un 1-1 otro licit hemos visto que hay un lícido de estos en cada color y todos son una criatura que por 2 es un 1-1 pagando 1 y girándola se convierte en un encantar criatura pasa a encantar una criatura y pagando 1 rojo la devuelves a su forma criatura la devuelves a 1-1 y deja de estar encantando esta lo que dice es que la criatura encantada no está afectada por marea de invocación es decir la criatura encantada tiene prisa puede atacar el turno que entra en juego para entendernos pues mira de todas las que hemos visto de todos los licit el menos malo me parece este porque cada turno le puede dar prisa a una criatura distinta lo cual no está mal del todo hay que hacer una inversión de mana pero bueno no recuerdo haber visto jugar tampoco esta carta debe de ser bastante mala Firefly por 4 es un 1-1 vuela madre mía por 4 de mana un 1-1-1 vuela es terrible o sea malísima y puedes pagar un mana rojo para que gane más 1-0 hasta el final del turno es cierto que puede ganar con 4 o 5 de mana pues va a pegar 4 o 5 pero mira para eso en lugar de tener que pagar 4 de mana para jugarla y otros 4 o 5 para que pegue de 5 pues juegas una criatura que por 5 pegue 5 y ya está por eso estas cartas son bastante malas y además si cuando has pagado 5 de mana te la matan en respuesta te la suben a la mano o lo que sea pues has perdido muchísimo tiempo es malísima esa carta también Fire Slinger esta carta es bastante decente porque mata a criaturas pequeñas solamente cuesta 2 es un 1-1 y hace un punto de daño a una criatura ah perdón a un jugador también a criatura a un jugador objetivo y un daño a ti es cierto que es simétrico que te hace daño a ti pero el Fire Slinger te garantiza que vas a poder matar criaturas pequeñas del rival y además le vas a poder hacer daño directo al rival en el color rojo no eres tú el que tiene que preocuparse por las vidas es el rival ¿vale? entonces aunque es cierto que hacerte un daño no es bueno en este mazo en este tipo de mazos importa menos que en otro tipo de mazos así que esta carta es bastante buena y sí que vio bastante juego durante mucho tiempo en muchos formatos podríamos decir Flowstone Giant por 4 es un 3-3 pagando un mana rojo gana más 2 menos 2 o sea que en el mejor de los casos es un 5-1 o un 1-5 para ponerlo en plan defensivo la carta es muy mala es un privilegio ¿vale? por 4-1-3-3 que sí que puede pegar 5 pero aguanta solamente 1 y es lo que digo el rival siempre después de que tú inviertas toda esa mana si te matan en la criatura has salido perdiendo por mucho ¿no? la carta es bastante mala Flowstone Salamander por 5 que es muchísima mana para un 3-4 por mana rojo hace un daño a una criatura que lo bloquea ¿vale? el caso otra vez lo mismo es una criatura muy mediocre por 5 de mana solamente es un 3-4 el rival puede no bloquearte o bloquearte y ya está tú tienes que invertir un montón de mana quizás es matar a la criatura bloqueadora y tampoco vas a ningún lado otra carta bastante bastante floja llevamos aquí una tanda de cartas bastante malas ¿no? Flowstone Wyvern por 5 es un 3-3 vuela igual que antes pagas uno rojo para que hagan más 2-2 hasta el final del turno este es un poquito mejor ¿vale? porque vuela entonces bueno por 5 una criatura voladora que pega de 5 es un poquito más interesante esta carta también es rara y no me parece tan terrible pero obviamente había opciones mejores sigue siendo una inversión de mana muy grande 5 de mana para un 3-3 y por mucho que aunque luego pudiese crecer un poquitito de hecho la antes era por 4 ¿no? era por 4 el Flowstone Giant claro esta era por 4 esta era por 5 por eso al final dices pues es que es mucho mana por eso es casi igual de mala que la otra a pesar de que tenga la habilidad de volar y aquí ya si llegamos a una carta muy importante que sí que marcó bastante su época claro comparadlo con el Goldspan Dragon ¿no? como dice Pablo el dragón del puente dorado o algunos dragones que han salido en los últimos años en Magic que por 5 son 5-5 vuela prisa punto y con habilidades extras además ¿no? elemental de rayos había un elemental de rayos en esta colección no ha salido todavía Purnaise of Wrath por 4 encantamiento duplica todo el daño que haces a criaturas o jugadores el texto está cambiado a día de hoy y a día de hoy dice que si una fuente puede hacer daño a un permanente o jugador hace el doble de ese daño a cualquier permanente o jugador ¿vale? tanto tú o tus permanentes como los del rival o sea tanto las cartas del rival como las tuyas todas hacen el doble de daño una carta muy peligrosa pero claro es lo que os comentaba antes en cualquier mazo rojo siempre va a funcionar muy bien porque el color rojo es el rojo es el mazo que es el color que te va a tirar 3 o 4 chispas a la cara y en la chispa en lugar de hacerte 3 daños te hace 6 te hace el doble o te hago con mi 2-2 y te hago 4 daños en lugar de 2 etc etc entonces el horno de raz el furnace of raz una carta bastante emblemática del color rojo y en su momento fue una carta bastante rota y querida y bastante jugada ¿vale? luego ya con el paso del tiempo sí con este texto se escaparían planeswalkers y batallas lógicamente los textos han ido cambiando mucho por muchos motivos en parte por ejemplo que no existían los planeswalkers o las batallas por eso hicieron un cambio hace unos años que es mucho mejor decir a cualquier objetivo para que andas especificando daño a criaturas a jugadores a planeswalkers a cualquier objetivo y ya te vale para todo saques lo que saques en el futuro Giant Strength por 2 la criatura encantada gana más 2-2 bastante mala esta carta pero en limitado merece la pena intentar jugarla en determinados mazos Goblin Bombardment otra de las mejores cartas de esta colección no lo parece a primera vista por 2 encantamientos sacrificas una criatura y hace un daño a cualquier objetivo vale a día de hoy el texto está cambiado por cualquier objetivo dirías bueno sacrificas una criatura para hacer solamente un daño que caca vale vale pero piense que hay muchos mazos capaces de poner yo que sé 4, 5, 10 criaturas en mesa muy fácilmente con tokens o lo que sea o 20 criaturas en mesa o infinitas criaturas en mesa o criaturas que al morir hacen cosas pues con el Goblin Bombardment puedes sacrificar y hacer algo y matar al rival con ese daño esta carta infrecuente menos mal que no es común porque si fuese común se podría jugar en pauper y ya pauper ya estaría todavía más roto de lo que ya está esta carta es muy muy buena y se ha jugado muchísimo y no solamente en mazos de combo o de fichas sino incluso en mazos de trasgos porque en mazos de trasgos o de elfos o de cualquier cosa de bichos así a lo loco te llenan la mesa de bichos te atacan con todos y luego lo sacrifican y ya está es muchísimo daño lo que puede hacer un Goblin Bombardment en determinados mazos una carta muy buena y muy muy chula hand to hand mano a mano por tres encantamiento los instantáneos y las habilidades que requieren costes de activación lo que hoy en día llamamos habilidades activadas no pueden ser activadas durante el combate durante la fase de combate es decir paso de declarar atacantes paso de declarar bloqueadores paso de daño de combate bueno pues durante esa fase de combate que se compone de diferentes pasos no se pueden activar habilidades activadas ni tampoco se pueden lanzar instantáneos una carta bastante mala porque los instantáneos que deberían preocuparte en una partida real de magic o las habilidades que deberían preocuparte no suelen ser las que se activan durante la fase de combate sino las que se deben activar en las fases principales para ganar la partida o para hacer cosas realmente importantes es una carta que no le veo yo mucha utilidad no recuerdo que esta carta sea jugada nunca pero es útil es útil contra muy determinadas situaciones no se yo si alguna vez se ha llegado a jugar de banquillo contra alguna carta en particular o alguna historia pero no creo la verdad Pabok por dos encantamiento siempre que un oponente lanza un hechizo blanco esto está cambiado vale el texto a día de hoy ya no está redactado de esta manera sino que dice siempre que el oponente objetivo lance un hechizo blanco pierde dos vidas vale por solamente dos de mana contra el color blanco es una carta de banquillo de hate contra el color blanco muy poderosa y es una carta que se jugaba mucho en los banquillos de los mazos rojos al igual que en los mazos blancos tenían cartas de hate muy parecidas a estas ya digo que afortunadamente a día de hoy estas cartas tan bestias de hate es que destruyen al otro mazo ya las han ido erradicando del juego y no sacan cartas de banquillo tan poderosas como estas ya no diría poderosas diría injustas o sea básicamente es como el rojo no juega el azul no juega el blanco no juega básicamente son así las cartas de banquillo que estamos viendo en esta colección muy claramente hard sliver el fragmentado de corazón bueno por dos eso es uno que le da prisa a todos los otros bueno no pinto a todos los fragmentados incluyéndose a sí mismo pues otro fragmentado interesante para los fragmentados una tribu muy querida tan querida casi como los trasgos o los elfos en el juego yo diría que es la tercera tribu más importante de magic los slivers los fragmentados y que estoy seguro que dentro de poco la volveremos a disfrutar en estándar porque de vez en cuando la sacan jackal pap cachorro de chacal esta fue la mejor criatura de su época vale tan buena o mejor incluso que el león de la sabana el león de la sabana por un mana blanco era un 2-1 sin habilidades y el cachorro de chacal era por un mana rojo un 2-1 que por cada daño que recibía te lo hacía también a ti o sea si alguien le hacía 6 daños al cachorro de chacal tú recibías 6 daños y diréis pero que mala es sí qué mala es y qué buena es a la vez porque como he comentado hace un rato el color rojo tenía unas criaturas tan malas lo máximo que tenía por uno eran criaturas que pegaban uno y esta pegaba el doble mana cachorro de chacal era darle al color rojo algo que antes solo tenía el color blanco en forma de león de la sabana y el cachorro de chacal fue una de las cartas que hizo pegar un salto de calidad enorme al color rojo y que fue uno de los mejores colores en aquellos años y diréis sí sí pero a lo mejor te bloquea un 4-4 y te han hecho 4 daños sí, me han hecho 4 daños pero si yo soy jugador de rojo qué más me da recibir 4 daños si a ti te quedan 2 vidas y te voy a matar con este choque que te tiro la cara entonces bueno el cachorro de chacal tiene una contrapartida muy fuerte lógicamente pero a cambio por uno pegaba 2 cosa que en el color rojo no existía no existía ningún color vamos básicamente prácticamente esto estaba el kirabe pero el kirabe no estaba en estándard cuando salió esta carta cuando salió esta carta el kirabe dejó de estar en estándard y no había tierras dobles el kirabe es bueno porque se juega con bosques no con bosques sino con la tierra doble que cuenta como montaña y como bosque entonces cuando salió tempestad tanto las tierras dobles que contaban como montaña y bosque como el kirabe salieron de estándard ya no eran legales en estándard y el jackalp el jackalp es lo que quedó en estándard en una vez si evidentemente lógicamente el kirabe es mejor como dice por aquí por el chat es mejor el kirabe en términos generales pero no era mejor pero no estaba no existía en estándard claro siempre hay cartas mejores pero el jackalp por eso es lo que justo es lo que estoy diciendo que fijaos que carta más mala simplemente si la comparamos si la comparamos con un kirabe por ejemplo pero que buena era en aquellos tiempos en los que no había una cosa mejor era por un mana rojo algo que pegaba a dos ya está dame cuatro de estas que las voy a meter en el mazo para que os hagáis una idea kindle bueno esta carta es bastante buena y también se jugó mucho es un instantáneo por dos que hace dos daños a cualquier objetivo y hace un daño adicional por cada otro kindle en todos los cementerios tanto tu cementerio como el del rival o sea si había un kindle en mi cementerio y otro kindle en el del rival yo tiraba un kindle hacía cuatro por dos de mana a velocidad instantánea y además que a cualquier objetivo lo cual está bastante bien es una carta bastante bastante morona y que vio bastante juego en su tiempo también ¿no? lightning blast por cuatro instantáneos hace cuatro daños a cualquier objetivo ¿vale? aquí pone que otro jugador pero está actualizado el texto a día de hoy y pone cualquier objetivo batallas planes walkers también les hace daño bueno pues por cuatro este no se jugó ¿vale? porque había otras chispas había otras formas de hacer daño directo por uno o dos de mana que no te pedían tener que gastar cuatro para hacer cuatro ¿vale? entonces por eso no se jugó pero la verdad es que es difícil encontrar instantáneos rojos que hacen cuatro a cualquier objetivo un poquito caro de mana lightning elemental por cuatro es un 4-1 prisa ¿vale? este texto a día de hoy pondría prisa y ya está es decir lightning elemental no sufre mareo de invocación ¿vale? summon insignes mareo de invocación es decir básicamente tiene prisa puede atacar el turno que entra en juego una carta bastante mala porque has invertido un montón de mana en una criatura que aguanta uno cualquier bloqueador te la va a matar y no va a hacer nada básicamente es esa o cualquier removal te la va a matar y no va a hacer nada no tiene un impacto real realmente puedes pensar oh sí por cuatro pega cuatro y luego no funciona lowland giant el gigante de las tierras bajas el dibujo el dibujo otra vez paulo parentes que iba a deciros el dibujo me mola un montón me encanta este dibujo toma paulo parente por cuatro son cuatro-3 sin habilidades fijamos que en aquellos tiempos por cuatro una criatura que pegase cuatro ya era llamativa pero bueno se lo aguantaba tres coste un poquito alto el color rojo tendía a costes uno y dos sobre todo y no se jugaba esta carta pero mola muchísimo el dibujo y no es tan terrible de estadísticas magmasaur el problema la diferencia con la bola de rayos es que la bola de rayos si la comparamos con esto no hay un chip de detrás la bola de rayos costaba tres y pegaba seis y arrollaba y daba igual que la bloqueasen seguía pasando porque arrollaba y daba igual que al final del turno se muriese porque había hecho su trabajo que era en el tercer turno hacer seis daños o muchos daños igualmente o tres o cuatro daños y llevarse por delante una criatura del rival bueno magmasaur por cinco criatura elemental es un cero cero entra con cinco contadores más uno más uno o sea que por cinco es un cinco cinco no está mal de hecho está bastante bien para los tiempos que corrían durante tu mantenimiento exig bueno quitas remueves un contador más uno más uno del magmasaurio o sacrificas el magmasaurio y hace un punto de daño por cada contador más uno más uno a ver que no estoy viendo bien vale dice al comienzo del tu mantenimiento obligatoriamente le quitas un contador más uno más uno o sea va a ser siempre ya el siguiente turno un cuatro cuatro o bien si no quieres quitarle un contador más uno más uno puedes sacrificar el magmasaurio para hacer un punto de daño por cada contador más uno más uno que tenga a cada criatura voladora y a cada jugador o sea me parece muy bruto o sea decir esto en el primer turno que lo juegues al siguiente turno lo sacrificas y hace cinco daños a todas las criaturas voladoras y a cada jugador a simular without flying ah lo he olido al revés vale me vale igual me vale igual gracias muy poi por avisarme que la había vida mal no está nada mal bueno Pablo Metal ahora nos vemos espero luego no está nada mal yo la veo la veo decente o sea por cinco hace cinco años garantizados a los jugadores y las criaturas también a las tuyas también a ti etcétera nunca recordáis haberla visto jugar yo no la recuerdo es rara y no me parece nada mal la verdad pero no se jugó moj conscripts estos los jugaba yo en mi tiempo porque lo mismo que os he dicho varias veces valían 25 pesetas entonces para alguien sin dinero como era yo que era pobre alguien sin presupuesto dice pues es la única forma que tengo de jugar por un maná una criatura que pega dos ya está a mí me valía ¿cuál es la pega? que no pueden atacar a menos que hayas lanzado un hechizo de criatura este turno vale así que tenías que jugar una criatura para que esto pudiese atacar ¿qué es lo que pasa? bueno pues te montas el típico mazo rojo con 40 criaturas 4 moj conscripts de estos de todo modo que todos los turnos juegas criatura todos los turnos puedes atacar con esto y pues no pegaba dos que es bastante como os he estado comentando antes además había unas criaturas en estos años también que se jugaban mucho y que eran los eh viasinos los viasinos son unas criaturas que las juegas tienen prisa por tanto pueden atacar y al final el turno volvían a tu mano de modo que con viasino podías jugar todos los turnos viasino y hacer que los moj conscripts atacasen todos los turnos así que no eran tan terriblemente malos y además creo que los he llegado a ver jugar este bicho en mazos de goblins porque en mazos de goblins como siempre juegas bicho todos los turnos también en mazos de trasgos pues también funciona esta carta o sea que no es tan terrible como puede parecer el ay no puedo atacar si no juegas criaturas porque hay muchos mazos que van a jugar criatura siempre moj fanatic esta es una de las mejores criaturas de la historia de este juego hasta que se la cargaron y diréis ¿cómo que se cargaron esta criatura? sí porque hubo un cambio de reglas muy importante en la historia de magic que hizo que esta criatura fuese mucho peor ¿vale? os explico por un mana rojo es un 1-1 y lo puedes sacrificar para hacer un daño a cualquier objetivo dirás ah pues mira no está nada mal si daña la piel efectivamente voy a intentar explicarlo porque habrá mucha gente a la que le va a volar la cabeza a lo que voy a explicar ahora diréis no está mal por 1 es un 1-1 lo puedes sacrificar en cualquier momento y hacer un daño a cualquier objetivo está bastante bien ¿vale? de hecho la carta es buena ¿vale? pero era mucho mejor incluso antes de hecho estaba rota es que estaba rota de hecho tuvieron que cambiar las reglas de magic porque este sistema que había antes era un poco injusto tenía poca lógica y además resultaba un poco complejo para los jugadores nuevos o para mucha gente era complejo y no lo acaban de pillar bien ¿vale? pero el caso es que os explico resumidamente ¿qué pasaba? tú podías bloquear a una criatura con el moch fanatic y decir daño a la pila es decir el daño del fanático el 1-1 su daño de ataque el daño iba a la pila y luego con el daño en la pila de ese bicho sacrificar el moch fanatic y hacer un daño igualmente básicamente hacías su daño de ataque y además sacrificarlo para hacer otro daño más de modo que en un bloqueo mataba criaturas que aguantaban 2 si lo habéis entendido estupendo si no lo habéis entendido no lo habéis entendido y esa es la razón de que lo hayan quitado ¿vale? el daño a la pila así que bueno una carta muy muy buena muy chula y que le tengo muchísimo cariño igual también los pude comprar estos a 25 pesetas cuando salieron pero luego subieron luego ya valían 100 150 pesetas o lo que valiesen ¿no? o sea o ya un euro 2 euros con el paso de los años moch rider esta carta se ha jugado mucho en muchas ocasiones sobre todo cuando salió reeditada en no no salió reeditada en embestida en embestida no salió reeditada en embestida no salió reeditada en embestida pero en embestida había una que hacía exactamente lo mismo ¿me estoy volviendo loco? no había en moch rider en embestida no se llamaba moch rider pero hacía hasta tanto lo mismo por un mana rojo un 1-1 sacrificas un goblin y el goblin la que tu objetivo gana más 1-1 en esta final del turno el caso es que esta carta es buena porque lo que haces es te ataco con todos mis goblins 6 goblins me bloqueas a este, a este y a este vale pues esos son los que sacrifico para dar más 1-1-1 a los otros ya está no simplemente pues por 1 era un 1-1 era un goblin por tanto generabas sinergias con los goblins con los trasgos y tenías la opción de en el turno clave pues sacrificar los trasgos que te fuese a matar el rival para dar más 1-1-1 a los otros bichos no es que sea la bomba no es buenísimo pero sí que ha visto algo de juego en mazo de trasgos sobre todo cuando salieron luego ya años después en el bloque de embestida que había muchos trasgos muy buenos y funcionaba a topísimo además de lo del daño a la pila que también funciona claro lo que se ha explicado antes del fanático trasgo también funcionaba con el moch rider moch squad por 2 es un 3-3 ojo y esto ya te vuelve la cabeza pero 1000 vale o sea que por 2 una criatura pegase 3 tiene que tener aquí una pega muy grande la pega que tiene es que gana por cada otra criatura en juego tanto tuya como del rival o sea básicamente si hay 3 criaturas en mesa además del moch squad se muere automáticamente es un 0-0 y se muere es malísimo porque si es un trasgo o estás jugando rojo lo normal es que tú juegues muchas criaturas o si el rival juega muchas criaturas también se muere esta cosa el dibujo está muy bien la carta llama la atención porque por 2 es un 3-3 pero luego lees esto y dices pues si esta carta no es muy buena no quarter por 4 encantamiento siempre que una criatura bloquea o es bloqueada por una criatura con menor fuerza destruyes la criatura con menor fuerza es un encantamiento raro por cierto raro bastante inútil si lo pensamos porque si una criatura tiene normalmente como son las criaturas pues 1-1 2-2 3-3 4-4 5 normalmente la mayoría de las criaturas tienen más o menos la misma fuerza y resistencia entonces normalmente cuando una criatura de fuerza 2 bloquea a una criatura de fuerza 4 normalmente la criatura de fuerza 2 suele morir pues en low quarter lo único que hace es garantizar que eso ocurra y si tu criatura es 2-5 y bloquea un 4-4 la 2-5 se muere igualmente o sea no vale para nada básicamente es una carta super super inútil porque cuantas veces se va a dar la situación en la que hay una criatura por ejemplo 2-5 bloqueando un 4-4 es que es rarísimo ni siquiera en limitado es malísima esta carta me duelen los ojos de verla opportunist por 3 es un 2-2 lo giras y hace un daño a una criatura que ya recibió daño este turno por tanto malísima por 3 solamente es un 2-2 y su habilidad requiere que ya haya recibido daño previo entonces es una carta que si para el limitado está muy bien porque en limitado hay muchos ataques bloqueos y las criaturas quedan con algunos daños sueltos pues esto le hace el toque mortal el daño extra que faltaba para matar alguna criatura por ahí suelta palimut por 3 fuerza asterisco no sabemos y resistencia 3 su fuerza es igual al número de tierras giradas del oponente o sea simplemente el oponente puede jugar en torno a esta criatura y o bien girar tierras o no girarlas si no le interesa porque bueno y dejarte con un 0-3 básicamente de hecho cuanto más avanza la partida peor es el palimut porque cuando tenga el rival 6 o 7 tierras pues te gira 3 o 4 ¿vale? bueno siempre siempre es igual de bueno o sea siempre es igual de malo mejor dicho aunque mucho avanza la partida le había pensado al revés no 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 da igual siempre es el número de tierras giradas que controla el oponente el caso es que no funciona no funciona porque depende del rival la fuerza que tenga esta criatura y siempre va a jugar en torno a ello rati dragón el dragón de rati o de raz de rati bueno por 4 es un 5 o hasta cada también nos saca esta carta es impresionante mira además que dibujo más bonito tiene de cristo perras claro se nota ahí el estilo por 4 era un 5 5 vuela tú lees hasta ahí y dices no puede ser es demasiado y efectivamente cuando entra en juego sacrificas 2 montañas o sacrificas el rati dragón vale entonces sacrificar 2 montañas es muy duro pero esta carta sí que se jugaba porque es que a ver tengo 4 montañas sacrifico 2 me quedo con 2 pero tengo un 5 5 vuela si me lo matas bueno que le vamos a hacer mi mazo es un mazo rojo agresivo obviamente no puedes llevar en tu mazo 4 rati dragons porque como te maten un par de ellos has perdido automáticamente pero sí que se podía jugar un par de copias de esta carta como digamos finisher o como carta ya definitiva para ganar las partidas una carta muy potente igualmente y muy buena y sacrificar 2 montañas es duro pero no está mal del todo costaba un pastón y nadie la jugaba es que será eso ¿verdad? yo sí que recuerdo que era una carta muy buscada que valía dinero y eso y tampoco recuerdo mucho jugarla o haberla jugado o haberla visto jugar y por eso decía 4 copias nunca vas a ver de esto a lo mejor 2 en algún mazo o lo que sea ¿cuál es el mazo que usas para subir en estándar? pregunta de Serendip buenas tardes de Serendip yo ahora mismo en estándar en Magic Arena si no quiero complicarme quiero ganar partidas fácil y rápido o juego Monored o juego Atorius Soldiers y ya está y con eso además te hace las misiones del día y todo eso bueno siguiente carta Renegade Warlord por 5 es un 3-3 daña primero que cuando ataca gana más 1 más 0 no, no es pedir mi movimiento cuando ataca cada otra criatura que esté atacando gana más 1 más 0 mucho coste para un 3-3 la habilidad está bien pero es una habilidad que es mejor en limitado así que una carta bastante flojilla para construido Rolling Thunder esta carta es muy buena me acuerdo en draftear esta carta en limitado casi como un first pick es común es buenísima en limitado y en construido también la he llegado a ver jugar por X y 2 rojos hace X daños divididos como tú quieras entre cualquier número de objetivos ¿vale? entonces con mucho maná puedes matar varias criaturas o hacer mucho daño a una criatura y al rival o hacer daño a batallas planes walkers criaturas rival etcétera etcétera todo depende de la cantidad de maná que llegues a acumular una carta bastante buena como digo en limitado es una bomba es que me acuerdo específicamente como es común se draftea mucho se pica mucho esta carta incluso first pick vamos a recordar haberla picado y en construido también vio algo del juego porque no es tan mala es común claro por tanto en pauper se juega que buena era en pauper ya no es tan buena en pauper por algún motivo sandstone warrior por 4 1-3 daña primero pagando un maná rojo gana más 1-0 una carta decente para limitado pero que en construido no pasa el corte yo creo esta carta es lenta es que claro pauper es un formato muy rápido sí lo sé no lo juega nunca lo he visto jugar alguna vez he visto algunos mazos y sé que hay mazos de tormenta y cosas del estilo hey celta draco lunch time disfruta de la comida vas a comerte una hamburguesita rica que envidia me das porque aquí ya en España son las 9 y media de la noche y no he cenado y no sé si voy a cenar a lo mejor me puedo tomar un gel de estos que tengo para correr este me voy a tomar uy pues no se me ha ocurrido a lo mejor nos trinterían creéis que a ver chat algún deportista que me he muy liado no he parado el stream ¿no? vale algún deportista que sepa yo no he comprado estas las power bar estas ¿qué opináis? estas son para correr para ultra bueno para ultradistancia no voy a correr ultradistancia de momento pero para correr para correr para hacer muchos kilómetros para hacer 10, 20, 30 o 40 kilómetros me tomo esto ahora ¿me va a sentar bien o me va a sentar mal? esta tiene cafeína 51 miligramos de cafeína y esta no esta es una gel isoporina no sé qué lo que me digáis mejor una oración militar que es una oración militar son las barritas que tengo aquí a mano bueno como digo esta carta para limitado me vale para construido no yo os voy leyendo tranquilos yo os voy leyendo scorched earth por x y rojo eliges y descartas x tierras de tu mano y destruyes x tierras objetivo esta carta recuerdo haberla visto jugar el problema te tienes que pagar x aparte de descartar x tierras o sea si pagase 5 de mana me tendría que descartar además 4 tierras y destruiría 4 tierras objetivo del rival esta carta no es mala ¿verdad? mira Leandro Linn ya me ha pillado ¿se me nota o qué? porque lo estaba pensando Leandro Linn dice si se te hace pesado podrías revisar las colecciones en dos directos para que no sea tanto no es que se me haga pesado lo que pasa es que soy mayor soy una persona mayor y me canso me voy a tomar me voy a tomar este que tiene que tiene cafeína me voy a terminar la pepsi bueno me voy a tomar primero este y luego la pepsi cafeína a Tutiplen y esto va a ser lo que voy a cenar salvo que entre el Auri por la puerta y me traiga un sándwich o algo para cenar bueno como digo esta carta me parece bastante molona y efectivamente con vida desde el barro por ejemplo tendría que funcionar bastante bien y no recuerdo haberla visto a jugar pero no me parece mal a él todo un mazo así que se rampee que acumule maná que acumule tierras en mano con busca tierras que hay muchos busca tierras y luego rompa todas las tierras del rival quizás sabéis que pasa demasiado jaleo para romper tierras hay formas más directas de romper tierras del rival más sencillas y menos exigentes en cuanto a costes y recursos supongo que es un poco por eso hey saqueo gracias por ese polo bienvenido de vuelta si verdad pero es que Lauri no me quiere llorar a ver si me ha puesto algún mensaje en whatsapp no me ha puesto nada siguiente cartita Searing Touch por un mana rojo hace un punto de daño a cualquier objetivo el texto ya sabéis que este tipo de textos de criatura o jugador están cambiados y siempre ya dicen a cualquier objetivo y tiene buyback 4 a ver esta carta es buena porque por un mana rojo hace un dañito que es poco pero con el buyback bueno con el buyback si tienes 5 de mana la puedes volver a jugar al siguiente turno y así sucesivamente la verdad es que no recuerdo haberla visto jugar esta carta y quizás sea porque había chispas mejores simplemente al final lo de las chispas que se juegan o no se jueguen no depende de lo buenas que son a ver que también influye pero sobre todo depende de lo buenas o malas que son el resto de chispas que hay en el formato y no recuerdo haberla visto jugar no me parece mala de todo Shadow Storm por un mana rojo hace 2 daños a cada criatura con Shadow por tanto esta carta se jugaba de banquillo contra mazos de Shadow ¿vale? contra mazos de criaturas que tuviesen la habilidad de Shadow desvanecerse criaturas que solamente podían ser bloqueadas por otras criaturas con Shadow y solo podían bloquear criaturas con Shadow bueno el caso es que había un problema y el problema es que la mejor criatura con Shadow que ha existido jamás tenía protección contra rojo así que no lo matabas con esto era por 2 blancos 1, 2, 1 Shadow protección contra rojo que lo hemos visto en el color rojo así que esta carta me parece que es buena y que seguro que se jugaba de banquillo contra los mazos de Shadow pero no era la solución definitiva contra los mazos de Shadow está claro Shatter una carta súper reeditada destruye un artefacto a velocidad instantánea por solamente 2 de mana la he visto jugar muchas veces en Standard y en otros formatos no de juego no de juego en formatos como Modern Pioneer Historic Legacy Vintage aunque es decente la carta no de juego porque hay rompeartefactos mucho mejores que estos ¿no? a ver no, esto no se salta la protección la palabra protección dice si es protección contra rojo dice que reduce todo el daño de fuentes rojas a cero ¿vale? entonces esto no se salta protecciones y como decía el Shatter por ejemplo cuando salió en Mirrodin el Shatter se jugaban 4 copias de base yo he jugado 4 copias de Shatter de base en Mirrodin así estaban las cosas de artefactos que lo jugabas esto no de banquillo de base 4 Shatters bueno 4 Shatters y 4 Detonar sí 4 Detonar que también estaba creo en Mirrodin y además más cosas Mirrodin estaba tan lleno de artefactos tan buenos que había que llevar de todo ¿no? no, no quiero no quiero ser pedigüeño a Lauri Lauri para un día que se libra de mí no quiero tenerla de cocinera haciéndome un sándwich bueno, cocina ya ves tú haciéndome un sándwich Shocker el Shocker este es el guasón ¿no? por 2 es un 1-1 a ver, vamos a ver por 2 es un 1-1 que cuando hace daño un jugador es difícil que llegues a hacer daño al rival con un 1-1 pero venga si lo consigues hacer ese jugador descarta su mano y roba una nueva mano con tantas cartas como tenía antes es un poco mala ¿no? este Shocker es rara esta carta ¿vale? yo no sé ¿qué pasa? niina monchakai bienvenido me alegra mucho verte por aquí ya he visto a Exide Riojo mirando el WhatsApp que te ha gustado el vídeo de Marvel's no, de Diablo de Diablo de hoy ha tenido su aquel ha tenido sus cosas detrás para que lo haya hecho así pero sí ha quedado bien soy muy malo haciendo vídeos la verdad pero ha quedado bien ese bueno entonces este Shocker bastante malo y la única posibilidad que le veo es buscar alguna forma de hacerte daño a ti mismo para rotar tu mano y buscar sinergias con el cementerio o algo pero la carta me parece malísima y poco útil ¿no? Stark 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 of Wrath por 3 es un 2-2 lo giras destruye un artefacto o una criatura el controlador de ese permanente gana el control de Stark of Wrath permanentemente bueno es una carta mala porque si lo que quieres es romper un artefacto o una criatura pagar 3 para jugar una criatura 2-2-2 que no te va a ser muy útil es legendaria además y hay que esperar un turno entero para girarla y destruir dichos artefactos y aún así el rival gana el control de esto o sea ni siquiera ha obtenido pérdida ni siquiera has obtenido ningún tipo de ventaja de cartas con el proceso bastante lenta y bastante mala y aquí tenemos algo de lo que hemos hablado antes la lluvia de piedras y como los petatierras han desaparecido de la faz de Magic ya no vemos petatierras o al menos no los vemos como los de antes que costaban 3 siempre han sido bastante buenos siempre han sido bastante frustrantes sobre todo frustrantes alguien comentó hace un rato que efectivamente los mazos petatierras nunca fueron buenos del todo y es cierto en el fondo que muy rara vez los mazos petatierras realmente han destacado al menos los de rojo los de rojo con lluvia de piedras y eso muy pocas veces han sido buenos o super competitivos pero si aún así han sido frustrantes pesados lentos no dejan jugar y los han erradicado el juego igual que han medio erradicado los contrahechizos ya no salen contrahechizos buenos salen contrahechizos que están muy por debajo de la calidad de las cartas que intentan contrarrestar en general si hay algún contrahechizo y si que hacen alguna cosita pero no son como antes no hay force of will no hay contraesper y esas cosas que antes estaban en estándar cuando los hechizos eran menos poderosos los contrahechizos eran muy poderosos y ahora que los contrahechizos son poco poderosos los hechizos son muy poderosos bueno stone rain rompe una tierra de objetivo eran buenos en sus respectivos mazos y a día de hoy podrían utilizarse contra tierras específicas que se convierten en criatura o cosas del estilo ospocarpa muy buenas que tal ecotril dice me dar y saber estas cartas que juego cuando jugaba magic creo que seguí jugando hasta 2 o 3 expansiones adelante o sea que tú jugaste estas cartas y poquito más después buenos tiempos estos stun por 2 la que trae objetivo no puede bloquear robas una carta obviamente un truco bastante mediocre si acaso para limitado para que no te bloqueen en un ataque pero nada más sudden impact por 4 instantáneo hace un punto de daño a un jugador por cada carta en su mano pues creo que este sudden impact se jugó en se jugó en el estándar de mi rodín o de kamiga o algo por el estilo sí porque fue reditado en octava edición en novena edición fue reditado en novena y en aquellos años estaba en estándar esta carta y había un mazo que llevaba mina huyante la mina huyante hace robar una carta a cada jugador al principio de cada turno entonces hacías que el rival se llenase de mano la carta de mano de cartas la mano y luego le tirabas a sudden impact y le hacías un montón de daño pero que era con esta carta con la que combaba como digo fue reditada después o sea que esta carta sí que ha sido buena y sí que ha sido jugada en mazos que hacían robar muchas cartas a los dos jugadores y luego tiraban toma pues 4 te hago 7 ¿no? sí que está bastante bien el storm seeker verde como dice Sakeops en el chat el storm seeker ¿de qué colección era? ¿era de legends? ¿puede ser? ¿o dará bien knights? el storm seeker no recuerdo de qué colección era si era de legends o de real knights pero sí como el storm seeker y igual en verde Tangard's Rage por un mana rojo más 3 más 0 a una criatura que esté atacando pero si no está atacando menos 2 menos 1 así que si no estás atacando a lo mejor la criatura incluso se te muere ¿no? o sea esto es interesante porque significa que la criatura que este esto de aquí lo puedes usar como removal de criaturas pequeñas o como potenciador de tus criaturas no está mal yo no recuerdo haber visto jugar esto ya os he dicho muchas veces que los encantar criatura son bastante malos porque si te matan a la criatura o te la suben a la mano ya te han hecho el 2x1 has perdido dos cartas y el rival solamente una y es por ello que suelen ser cartas malas y nunca se juegan pero mira no me parece tan terrible tiene cierta versatilidad ¿no? el local es interesante bueno voy a ir por terminado esto veo un poquito porque estas cosas están malísimas y seguimos tooth and cloud garras y dientes curioso porque hay una carta que se vio unos años después que es verde que era tooth and nail uñas y dientes tooth and nail y esta es tooth and cloud garras y dientes por 4 encantamiento sacrificas 2 criaturas y pones en juego un 3-1 vale genial creo que sales perdiendo has pagado una barrita de la pepsi de hecho no me termino la barrita esta bueno es un gel de estos de y no sé comerlo porque siempre se me queda abajo el domingo que viene tengo una carrera muy importante y estoy nervioso bueno vamos a ver bastante mala has tenido que pagar 4 por un encantamiento que luego te obliga a sacrificar 2 criaturas para poner un 3-1 la carta es muy mala también es rara y terribilísima wall of diffusion por 2 es un 05 es un muro aquí te dicen los muros no pueden atacar hoy en día lo que se pone es la habilidad defensor o defender en inglés que significa que esta criatura no puede atacar y no se le pone lo de muro obligación no es obligatorio poner la palabra muro puede bloquear criaturas con shadow pues no recuerdo que esta carta se jugase pero lo mismo para poder frenar un poquito a los mazos de shadow de banquillo se juega wall of diffusion para poder pararlos supongo no es muy buena tampoco es decir fuera de shadow ¿para qué quieres eso? bueno pues ya he cenado así que puedo continuar con el directo ya con fluidez perdóname que estos minutillos me he distraído un poquito con el tema vale wildborn por 4 es un 5-4 cosa desproporcionada para estos años hoy en día sí por 4 encuentras criaturas que pegan 5 o 6 no hay mucho problema pero en estos años cuando ves esto es muy llamativo y dice que cuando entra en juego tiras una moneda si pierdes el lanzamiento de moneda lo devuelves a tu mano o has perdido 4 de moneda para nada pero si sale bien pues mira tienes un 5-4 una carta bastante mala porque depende del factor suerte y en media en media esta carta te va a costar pues de cada 2 veces o sea te va a costar mucho mana vamos resumiendo te va a costar en media uy cuánto costaría en media 8 te va a costar 8 de mana en media claro en media cuesta 8 ¿no? 6 es que es como contraintuitivo una de las cosas complicadas exodes muy buenas bienvenido ¿qué tal? y si en lugar de decir que el coste medio es 6 sería si decimos que su fuerza va a ser 2,52 en media por 4 de mana bueno que es muy malo es infrecuente no es rara Aluren antes hablamos de esto primera primera carta del color verde lo cual significa que ya nos empezamos a acercar a la recta final de esta colección ya estamos en el color verde este encantamiento es muy bueno uno de los mejores encantamientos de la historia del juego de los que más juego ha visto de los que más ha impactado diferentes formatos y Aluren por 4 es un encantamiento que dice cualquier jugador puede jugar criaturas con un coste total de 3 o menos siempre que puedan jugar un instantáneo o y sin pagar su coste de mana ¿vale? o sea básicamente bueno Aluren básicamente lo quieres para ti pero también lo puede aprovechar el rival ¿vale? es un efecto simétrico resumiendo que lo he dicho super mal puedes jugar las criaturas de coste 3 o menos gratis y a velocidad instantánea rotísimo es que era absurda esta carta es que yo no sé cómo no se dieron cuenta hay multitud de criaturas de coste 3 que al entrar en juego hacen algo y otras que al entrar en juego devuelven a la mano en la primera y como es gratis y puedes jugarlas a velocidad de anteno puedes volver a jugarlas una y otra vez super fácilmente de hecho había varios combos factibles de criaturas de coste 3 hacía falta una criatura que al entrar en juego devolviese otra criatura a la mano y luego una que al entrar en juego hiciese algo de modo que el ciclo se repetía indefinidas veces podías jugar gratis y a velocidad instantánea todas esas criaturas de coste 3 o menos el rival también pero si el mazo del rival no estaba diseñado para abusar de esto pues no tendría criaturas de coste 3 o menos en mano o la que tenía no hacía nada y tú sí tú hacías un combo casi automático con esto carta rotísima absurda y bastante ridícula de las mejores cartas de la historia y que daba combos prácticamente automáticos porque necesitabas tener en mesa el aluren cosa que podías conseguir fácilmente en el tercer turno con cualquier acelerador de mano y luego tener en mano dos criaturas con las que combases había diferentes diferentes formas de combar con esto apes of wrath por 4 es un 5-4 dibujo súper curioso que cuando atacan no se enderezan durante el próximo paso de enderezar o sea giras las juegas al siguiente turno atacan por 4 tienes una criatura que ha pegado el 5 una vez pero el siguiente turno no se enderezan y dan otro turno más sin enderezar y poder volver a atacar una carta bastante mala es infrecuente y aunque por 4 pegaba mucho si no tenías algún tipo de truco para enderezarlos es una carta que no merece la pena no recuerdo si esto se jugó yo creo que yo no recuerdo haberlo visto jugar pero había formas de enderezar criaturas no sé no sé si se podría llegar a jugar esto con por ejemplo como se llama la la kirion kirion ranger puede ser una criatura que enderezaba criaturas subiéndote bosques a la mano y yo creo que estaba en estándar pero no recuerdo este mono el dibujo como la bayou dragonfly la libélula del bayou no sé cómo se traduce en español pantano no sé bueno por 2 es un 1-1 con volar y cruzar pantanos swanwalk es decir si el rival tiene pantanos no puede ser bloqueado la carta es muy mala tendría que costar 1 para empezar a ser interesante pero vamos si la criatura ya tiene volar que más da que cruce pantanos probablemente no te la pueden bloquear si ya vuela bastante bastante mala incluso en limitado flojilla de serendip pregunta que si sé de qué viene su nombre claro del serendip es un efrit ha habido diferentes serendips en magic unos cuantos el el serendip efrit pero ha habido más serendip y había otro serendip que era un 5-6 por 4 que volaba el brutísimo azul de labian knights y luego el serendip efrit que era más normalito pero tampoco era malo por 3 era un 3-4 bueno me imagino que vienen de esas pegas con vigilancia y ya está como dice lo quiso también broken fall por 3 encantamiento devuelve el broken fall a tu mano regenera la criatura objetivo mira tener que pagar 3 de mana para regenerar una criatura es terrible una carta muy mala ni en limitado merece la pena canopy spider por 2 es un 1-3 que puede bloquear criaturas voladoras como les he dicho muchas veces los arqueros y las arañas siempre pueden bloquear criaturas voladoras es una regla que se cumple siempre la carta es malísima porque para que quieres por 2 un 1-3 bloqueador de voladoras es que ni contra voladoras lo quiero ni las matas si lo pegas 1 charging rhino por 5 es un 4-4 que no puede ser bloqueado por más de una criatura carta bastante mala el limitado está bien porque el limitado va a ser un 4-4 pero si hablamos de construido pagar 5 para un 4-4 es malísimo choc onda no me lo puedo creer y esta sorpresa te he oído ah me has oído muchas gracias sabía que gracias lauri tengo sandwich al final y además con embutido ojo este no es el del mercadona este no es el que viene en los paquetes todo este es ibérico esto es calidad de aquí se maneja aquí se manejan subs de tweets que se convierten luego en jamoncito ibérico ay dios mío mmm ay que rico ay 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 muchas gracias lauri es la mejor me ha oído yo lo he dicho un poco en voz alta a ver si me oía me ha oído que estaba por allí yo la he oído a ella y por eso lo he dicho y Zedraco tenía razón sí lauri me lo ha traído muchas gracias a todos no me quiero distraer mucho perdadme que como un poco pero es que llevamos ya 4 horas de directo y nos queda todavía un rato bueno choke encantamiento por 3 las islas no se enderezan durante los pasos de enderezar de sus controladores también te afecta a ti pero lo más normal es que juegues esto de banquillo contra mazos azules mazos con islas esta carta sigue siendo muy jugada de banquillo no sé si incluso de base pero de banquillo seguro en formatos como vintage o como legacy esta carta es muy muy buena se ha jugado desde que salió en tempest es decir esta carta lleva más de 25 años jugándose jugándose asiduamente o sea muy regularmente en banquillos de los formatos más poderosos como son vintage legacy o modern podríamos decir en gato gitano buenas noches bienvenido todos los que jueguen islas van a odiar el choke lógicamente no me acuerdo del nombre en español pero muchas gracias crazed armodon por 4 es un 3-3 pagando uno verde gana más 3-0 y arrolla hasta el final del turno al final del turno lo destruyes habilidad que solamente puedes activar una vez así que una vez va a ser un 6-3 arrolla y luego ya se muere no es una carta muy buena es cierto que puede pegar un buen golpe lo cual está interesante pero has pagado 4 por un 3-3 es muy mediocre todo el rato excepto cuando pagas un mana verde que se vuelve un poquito más interesante pero solamente puedes pagarlo una vez y luego el bicho se muere así que es una carta floja es rara esta carta es rara hoy en día esto te lo sacan como común perfectamente y en aquellos tiempos pues era rara dirkoulburn por 5 es un 3-4 siempre que un oponente juega una tierra le pones un contador más 1-1 no está mal porque en un par de turnos pues bueno va a ser un 4-5 un 5-6 por 5 de mana pero es dependiente de lo que haga el rival basta con que el rival no juegue tierras para que esto sea un 3-4 por 5 de mana bastante flojo pero bueno gato gitano muchas gracias por estar aquí de vuelta gracias por el apoyo y gracias por esos 5 pedazos de meses de suscripción a través de Twitch Prime se agradecen de verdad me imagino que acabas de llegar ¿verdad? sí así que bueno espero que disfrutes de lo que queda directo y luego podrás ver el comienzo también si quieres era raro por cierto el dinosaurio este Earthcraft el arte de la tierra ¿no? esta carta puede ser esta carta sí que es buena y se ha jugado muchísimo y de hecho yo diría que se sigue jugando a día de hoy por 2 encantamiento giras una criatura enderezada que controlas para enderezar una tierra básica objetivo es decir básicamente lo que haces con esto es convertir tus criaturas en mana básicamente giras las criaturas y enderezas tierras y si puedes volver a enderezar las criaturas pues puedes volver a enderezar las tierras y eso sucesivamente bueno la verdad es que me columpió un poco ah vale sí no me columpió tanto vais a ver una cosa vais a ver que esta carta está prohibida está prohibida en Legacy o sea sería una carta por formato legal en Legacy pero está prohibida de lo buena que es es demasiado buena propicia combos demasiado poderosos demasiado rápido gracias a eso que os estaba comentando de convertir a tus criaturas en mana básicamente y es una carta muy buena ahora mismo no recuerdo ningún combo en particular que el de ardillas ¿no? este funcionaba con el de ardillas ah mira justo muy poi en el chat lo acaba de poner con Nido de Ardillas era justo el combo que tenía el Earthcraft no me acordaba exactamente y digo con qué combaba y luego he dicho ah pero sí sí con lo de las ardillas y justo ahí lo he leído en ese momento cuando me he acordado y efectivamente combaba con la carta del Nido de Ardillas de forma automática y en Legacy eso podía ocurrir incluso creo que creo que en el segundo turn en Legacy se podría conseguir el combo de ardillas infinitas y ganar la partida automáticamente bueno el caso es con una carta muy muy buena y Tempest no sé si os estoy dando cuenta llevamos cuatro horas viendo a Tempest hemos visto una cantidad de cartas malas me han sangrado los ojos de ver cartas malas durante un rato pero y las buenas es que las buenas compensan por mucho las malas pero muchísimos es cada cartonazo estamos viendo increíble el Adam Riesbeinjar por un mana verde encantamiento al principio del mantenimiento de cada fase principal de cada jugador le da dos manas verdes a ese jugador o sea tú por un mana verde das dos manas verdes al principio de tu fase principal es decir la fase que va después de robar y antes de atacar la fase principal del jugador cuando puedes jugar tus tierras etc bueno es simétrico el rival también va a recibir esos dos manas verdes ¿vale? esto tiene diferentes problemas salvedades y ventajas la cuestión es muy probable que el rival no pueda aprovechar dos manas verdes si su mazo no es verde así que el Adam Riesbeinjar también era una carta buenísima ¿vale? es un acelerador brutal de mana en muchas ocasiones el rival no podía aprovecharlo y tú como juegas un mazo verde diseñado para llevar el Adam Riesbeinjar tú sí lo puedes aprovechar ¿no? eso es lo primero y lo segundo si no me equivoco en estos años todavía en 1997 cuando salió Tempest el mana no utilizado hacía daño o sea es decir si yo tengo dos manas verdes en el pool y no los gasto se producía lo que se llama quemadura de mana y recibías daño por cada mana no gastado había quemadura de mana todavía en Tempest ¿cuándo quitaron la quemadura de mana? si alguien lo busca en Google mejor porque si me pongo ya a buscarlo bueno que sepáis que esta carta es un acelerador salvaje pega es simétrico y si el rival lo puede aprovechar pues sales perdiendo lógicamente porque tú has gastado una carta en darle mana al rival pero si el rival no lo aprovecha tú sí vas a tener una ventaja bestial dos de mana cada turno es mucho mana muy buena carta el Adam Ries Lord of Leaves sí había quemadura gracias Moipoi otro enciclopedia tenemos aquí un enciclopedia y mana muchas gracias había quemadura de mana o sea que el mana sobrante se quemaba y te hacía daño o sea encima gracias Daniel al rival el Adam Ries Lord of Leaves por dos es un 2-2 le da Forest Walk a todos tus elfos por cierto a día de hoy hay una corrección con este elfo veis que pone Summon Legend antiguamente las criaturas legendarias no tenían subtipos eso lo cambiaron y es un elfo guerrero ¿vale? a día de hoy o sea él mismo a sí mismo también se va a dar Forest Walk cruzar bosques ¿no? si el oponente tiene bosques tus elfos no pueden ser bloqueados ¿vale? y él mismo es un elfo o sea por dos un 2-2 empieza muy bien que le da Forest Walk a todos tus elfos incluyendo a sí mismo y además los elfos no pueden ser objetivo de hechizos o habilidades esta carta es muy buena para mazos de elfos lógicamente porque hace que bueno hoy en día no se pone no pueden ser objetivo de hechizos o habilidades sino que se utiliza la palabra antimaleficio ¿no? es antimaleficio no es ay ¿cómo era la palabra? ya no me acuerdo velo velo es velo velo que es como el antimaleficio pero tú tampoco puedes hacer el objetivo ¿vale? es road es la habilidad en inglés se la llamaría no puede ser objetivo de hechizos o habilidades ni tuyas ni del rival lo que se llama velo porque la habilidad antimaleficio sí te permite a ti hacer objetivo a tus criaturas eso es muchas gracias Hecaterry que también estaba comentando por ahí ¿no? a ver si lo reeditan que está carísimo claro porque en Legacy o en Commander o vete a saber dónde esta carta se tiene que jugar en Mazos de Elfos porque es muy buena o sea no puede ser objetivo y eso puede ser clave y es la típica que es que no la han reeditado nunca 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 en 26 años que tiene la carta jamás ha vuelto a ser reeditada entonces claro los poquitos los poquitos se la dan Risky son los que imprimieron en aquella época no hay más por eso es tan cara es una cuestión de oferta y demanda como digo una carta muy muy buena para Mazos de Elfos ni con otro nombre yo no recuerdo ningún elfo que tenga una mecánica similar de Shroud de Velo para todas tus criaturas de protección vamos ni protección ni siquiera ninguna protección diría ¿no? Elven Warhounds por 4 es 1, 2, 2 si es bloqueado por cualquier número de criaturas pon esa criatura ah no si es bloqueado por cualquier criatura pon esa criatura en el top me imagino que esto funciona con todas las criaturas que lo bloqueen en cuanto sea bloqueada por una criatura la pone en el top del mazo es muy mala ¿por qué? porque por 4 son 2, 2 como solamente pegados pues no te lo bloquean y ya está y nunca va a recibir daño lo que pasa es que el bicho para bloquear tampoco vale mucho porque es un 2, 2 nada más es una carta muy mala es rara ¿eh? madre mía es rara Elvis Fury por un mana verde la criatura de objetivo tiene más 2, más 2 teniendo en cuenta que en este estándard y en prácticamente todos los estándard por un mana verde tenemos el crecimiento gigante que por un mana verde da más 3, más 3 que es mucho más que más 2, más 2 es un 33% más no es un 50% más ¿vale? es un 50% más de daño y resistencia por el mismo mana eso sí esto tiene buyback el caso es que la inversión en mana pagar 5 de mana para dar más 2, más 2 y tener otra vez otro Elvis Fury en mano para más adelante no justifica esta carta es mala en comparación con un crecimiento gigante playling drake por 4 es un 2, 3 vuela que si es bloqueado o bloquea la criatura that creature gets o sea es decir la criatura está bloqueando la cual está bloqueando o la cual está siendo bloqueada la otra criatura gana más 1 más 1 hasta el final de turno que es porque está malo esta carta es que esta carta es especialmente mala por 4 es un 2, 3 vuela que ya es mediocre por 4 un 2, 3 vuela pero es que encima la habilidad que tiene es mala es favorece al rival terrible mala no me la vuelves a poner adelante proc proc tongue por un mana verde cuando entra en juego robas carta esto está bien es un encantar criatura porque yo lo comento muchas veces los encantar criatura tienen el problema del 2 por 1 lo juegas en una criatura te matan la criatura y pierdes las 2 cartas el encantamiento y la criatura en cambio con esto los encantamientos los encantar criatura que robas carta o los que robas carta son un poquito mejores y puede bloquear criaturas con la habilidad de volar que lástima que la habilidad sea el efecto de la carta sea tan flojo tan malo porque quien anda queriendo bloquear criaturas voladoras gastando un encantamiento para eso juegas una criatura que pueda bloquear voladoras y listo bastante mala también ¿no? fugitive druid por 4 es un 3-2 siempre que un jugador lanza un encantamiento estos textos están cambiados siempre que un jugador lanza un hechizo de encantamiento que haga objetivo al druida fugitivo al fugitive druid robas una carta vale tanto para el rival como para ti el problema que los encantamientos son muy malos hoy en día seguramente esta carta sería bastante mejor que en aquellos tiempos ¿por qué? porque hoy en día hay mazos de encantamientos hay encantamientos muy buenos encantamientos que al entrar en juego robas cartas encantamientos que al entrar en juego hacen cosas de modo que al poner un encantamiento sobre este fugitive druid pues sacarías bastante más ventaja que antes que los encantamientos eran mucho peores y había menos opciones en cualquier caso sigue siendo afloja incluso a día de hoy es una carta bastante mala porque cualquier cosa que funcione con encantamientos va a ir mal basta con que lances el encantamiento haciendo objetivo al druida fugitivo ¿vale? robas carta automática aunque te maten al druida fugitivo aunque te contraeste en el encantamiento robas robarías carta ¿no? esta carta es rara por cierto otra es rara mala yo creo ¿no? a rogu esta carta es muy buena y las veces que ha sido reeditada en estándar se ha jugado muchísimo por tres es un instantáneo sacrificas una tierra y buscas en tu mazo dos tierras básicas y las pones en juego enderezadas es importantísimo si os fijáis la mayoría de hechizos de rampeo que te buscan tierras te las ponen casi siempre giradas y este hechizo de rampeo tiene varias ventajas y es que tiene un coste relativamente bajo que es tres es instantáneo cuando la mayoría de los hechizos de rampeo suelen ser conjuros lo puedes jugar a veces instantáneo en el turno del rival por ejemplo esto y la ventaja grande es que pone las tierras enderezadas es decir que si yo pago tres por el harrow sacrifico una de las tierras giradas voy a poner dos tierras enderezadas es como que has sacado maná o como que esto te ha costado mucho menos maná realmente puedes jugar otra cosa más adicional de hecho el harrow bueno pues eso funciona muy bien en mazos de este estilo y te buscas dos tierras tienen que ser básicas pero dos tierras sacrificando solamente una al final es carta por carta pero como digo es una carta muy buena y que siempre que ha estado en estándar se la ha sacado el juego ¿vale? porque genera sinergias con habilidades de entrar tierras en juego genera sinergias de cementerio es muy buena carta ¿vale? siempre el juego en estándar y la primera vez que salió fue en Tempest luego fue editada en Invasión fue editada en Zendikar y y en Commander varias veces pero eso no cuenta ¿no? en Commander no cuenta no cuenta porque no es un formato de estándar digamos ¿no? y a Badren muy buenas bienvenido ¿qué tal? que no te había visto un saludote Heartboot Triad por dos es un 2-1 que puede bloquear criaturas con Shadow no sé si esto era razón suficiente para jugarla pero yo no recuerdo que esta carta se jugase por dos es un 2-1 normalito el color verde por coste dos suele tener criaturas grandes al menos que peguen dos o incluso tres fácilmente y el hecho de poder bloquear criaturas con Shadow tampoco la hace especialmente interesante salvo contra mazos de Shadow quizás de banquillo se podría jugar esto contra Shadow no lo sé no me llama mucho Heartboot Giant por cinco es un 4-4 lo giras sacrificas un bosque y hace dos daños a un jugador objetivo es muy malo porque pagar tanto mana para solo un 4-4 es triste pero más triste es tener que girarlo y sacrificar un bosque para hacer dos daños a un jugador si es un 4-4 ataca con él y ya está y hace más daño Heartboot Trifolk Heartboot Trifolk por cuatro es un 3-4 con cruzar bosques que bueno bastante malo también por cuatro solamente pega tres cruza bosques pocos bosques vas a encontrarte así que no sirve demasiado ¿no? Animatropolis gracias por el follow buenas noches Horned Sliver por 3-2-2 le da arrollar a todos los slivers a mí arrollar me gusta mucho en los mazos tribales creo que es una de las habilidades buenas todos los fragmentados o slivers como queréis llamarlos van a ganar arrollar lo cual las típicas fases de combate en las que cada jugador tiene tres o cuatro criaturas pero los slivers son es que los slivers se van a hacer ochos ochos o diez teces o cualquier cosa loca si no arrollan como que nada te bloquean y queda todo en nada ¿no? pero si puedes arrollar pues está mejor de todas maneras no es muy bueno porque por tres solamente es un 2-2 luego en el paso de los años han ido reeditando o han ido editando mejor dicho nuevos fragmentados mucho mejores que estos con habilidades más impactantes más automáticas ¿no? este sí que entraría el de arrollar sí un poquito más sí yo ya lo he dicho que si dan a arrollar o volar son más interesantes ¿no? bueno ¿qué tenemos por aquí? el craquilín por x y dos verdes es un 0-0 que entra en juego con x contadores más uno más uno y se regenera por dos bastante malo para que sea un 4-4 hay que pagar seis es cierto que se regenera pero has tenido que pagar tanto mana por una criatura de un tamaño medio que no merece la pena ¿verdad? bastante malo Mirrish Gile por un mana verde encantamiento durante tu mantenimiento puedes mirar las cartas las tres cartas del top de tu mazo y devolverlas en cualquier orden me recuerda un poquito a la Silvan Library a la Biblioteca Silvana ¿no? es bastante peor esta carta no recuerdo que se haya jugado es que al final es gastar un permanente gastas una carta y un permanente en algo que no hace nada si miras tres cartas las colocas y tal pero yo no recuerdo que se haya buscado si Biblioteca Silvana y Silvan Library ¿no? recuerda un poco ¿no? pero lógicamente está a años esta carta si se ha jugado Exode dice otra carta brutal yo no recuerdo haberla visto jugar nunca pues mira en mi mente no estaba no recordaba yo que esta carta se había subjugado ¿la veis buena? ¿creéis que merece la pena gastar una carta y un turno en simplemente mirar las tres cartas del top y devolverlas en cualquier orden vale una pasta no sabía ahora creo que buscarlo pues esta me pilláis por sorpresa yo ni la recordaba ni hubiese pensado que es tan buena vamos a ver cuánto vale ¿sabéis que lo pasa? que nunca nunca ha sido reeditada miento sí que ha sido reeditada ah sí ha sido reeditada una vez pero como como carta de de regalo a los jueces por tanto son tiradas muy pequeñitas de la carta sí 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 vale por lo menos veinte euritos vale veinte euritos esta carta más o menos o más incluso ¿no? así que sí sí pues estaba yo equivocado no está nada mal es rara también es cierto y no la valoraba yo tanto bueno mongrel pack por cuatro es un cuatro mongrel pack por cuatro es un cuatro uno siempre que vamos a mentir desde el juego durante el combate pones cuatro tokens de sabueso de hound en juego esos tokens son uno unos vale o sea que por cuatro es un cuatro uno que al morir durante el combate deja cuatro tokens uno uno yo creo que han hecho que tenga que morir durante el combate para que no hagas combos raros de sacrificarlo automáticamente para poner cuatro unos no me parece nada mal también es rara esta carta la verdad es que no recuerdo haber visto cuál es esta carta nunca pero me parece razonablemente buena por cuatro un cuatro uno que al morir en combate deja cuatro tokens uno uno o sea si el rival te lo mata de cualquier otra forma que no sea durante el combate no vas a poner los cuatro tokens uno uno pero bueno es fácil que muera en el combate atacando bloqueando o lo que sea y deje cuatro cuatro que tres uno uno no me parece la bomba pero bueno me parece al menos como mínimo una carta una carta decente una carta mínimamente interesante podríamos decir dentro de lo que cabe más que el sliver y este sí es el fragmentado bueno por dos es un uno uno y le da más uno más uno a todos los fragmentados se incluye a sí mismo o sea es decir él por sí mismo es un dos dos por dos es un dos dos y le da más uno más uno al resto de fragmentados una carta muy buena y que es la clave la base una de las bases de los mazos de fragmentados el lord claro siempre el lord o el comandante o el jefe de la tribu es una de las cartas buenas de esa tribu y es una de las cartas que hace que la baraja tenga pegada que sea buena y que sea potente así que este es uno de los buenos el muscle sliver de hecho iba a decir mira jaqueter dice tiene doce lords de hecho estaba pensando que el otro que me suena a mí era el blanco no hay uno igual que este pero en blanco por dos es un uno uno todos los fragmentados ganan más uno más uno el blanco que salió en en caos planar si no recuerdo mal ¿verdad? el fragmentado de tendones joder como os lo sabéis os lo sabéis porque si son los frikis de los fragmentados de upsystem muy buenas por cierto que no te había saludado creo bueno ya estoy terminando de cenar ya me queda poco tenemos un nuevo seguidor chin chin muchas gracias por ese follow bienvenido o bienvenida natural spring por 5 conjuro wow el jugador objetivo gana 8 vidas pagar solo 5 de mana ganar 8 vidas es brutal esta carta está rotísima y estuvieron a punto de prohibirla en stand es verdad la carta es muy mala vale supongo que habéis pillado que estaba de broma ¿no? que esa carta es muy mala es terriblemente mala nature's revolt por 5 todas las tierras se convierten en criaturas 2-2 las del rival como las tuyas de modo que las puedes matar con anticriaturas tanto las del rival como las tuyas también te las pueden matar pero se pueden convertir en auténtica win condition en otros tiempos yo esta carta no recuerdo haberla visto jugar como win condition o algo por el estilo pero sí que he visto en alguna ocasión jugar cartas de este estilo para ganar partidas de hecho la única vez que estuve a punto de jugar un pro tour fue que me ganaron con una carta que era muy parecida a esta de quinto amanecer en un ptq en Córdoba estaba Monchacay que estaba por aquí estaba allí conmigo él estaba allí presente y lo pudo ver el despertar brusco se llamaba despertar brusco con el despertar brusco hacía algo parecido a esto mucho mejor mucho más poderosa y me ganaron con esa carta y fue la única vez que he estado así realmente cerca a una victoria de Irmón Pro Tour fue esa que sí que estaba muchas veces en top 8 y cosas de ese estilo pero la única vez esa de casi Irmón entonces no creo que esta carta se jugase en su momento no creo que fuese especialmente buena tiene un costo un poco alto y es encantamiento es algo permanente con la desventaja de que es simétrica que el rival también te puede atacar y matar con sus criaturas bueno una rara de Tempest más que no querrías abrirte un sobre Needle Storm tormenta de agujas por 3 conjuro hace 4 puntos de daño a cada criatura voladora wow bastante potente contra voladoras lógicamente es una carta que de banquillo no vas a jugar porque no sabes si el rival va a jugar voladoras o no o sea de base pero de banquillo sí de banquillo contra mazos de voladoras es brutal por 3 solamente demana 4 daños a cada criatura voladora es muchísimo realmente no pues no juego Magic joder porque vaya tiempo Magic físico quiero decir Magic digital es súper fácil me levanto por la mañana en pijama y me pongo en Magic Arena y me juego 30 partidas de Magic y no tengo que salir a la calle no tengo que ir a ningún sitio es mucho más barato jugar Magic digital que Magic físico mil ventajas estoy en un viaje me voy en tren a Murcia y me voy con el móvil y en el tren me echo 50 partidas de Magic sin tener que tener las cartas físicas sin necesitar otra persona para jugar o sea el Magic físico no es que yo lo haya dejado es que la evolución la vida te lleva a que ya no puedes jugarlo ¿no? dedica su tiempo libre a la iglesia además eso eso me quita mucho mucho tiempo también Nurturing Liscid vale el lícido verde hemos visto uno en cada color criatura 1-1 por 2 de maná que pagando 1 y girándola se convierte en encantar criatura que puedes deshacer pagando un maná verde y devolverlo a su forma normal y este en particular le da a la criatura que encanta regenerarse por un maná verde bastante es malo bastante malos todos estos lícidos y muy poco jugables bastante malos y no hay mucho que decir sobre ellos Overrun esta carta esta carta yo creo que es seguramente la carta delimitado que más victorias ha dado en la historia de Magic o sea lo han reeditado bastantes veces el Overrun o cartas similares al Overrun el Overrun mira está reeditado lo voy a decir fue editado por primera vez aquí en Tempest más 3 más 3 y arrollar de todas tus criaturas luego fue reeditado así un poco por encima en Odisea en M10 en M12 en Décima Edición tampoco ha sido tantas veces reeditado lo que pasa es que otras veces ha sido editado con otros nombres con textos parecidos y similares el caso es que Overrun y las otras cartas de tipo Overrun han dado infinidad de victorias en limitado o sea te metes todo bichos en tu mazo y un Overrun o dos en tu mazo y ya está ya tienes la victoria garantizada en limitado en muchas partidas a lo loco pero es que en Standard también he visto ganar con esta carta en Standard no es tan terrible metes un mazo mono verde agresivo o verde rojo mazo agresivo con verde y de tope de curva de coste 5 te metes un par de Overruns y te dan también algunas partidas es que más 3 más 3 y arrollar es la clave arrollar para que ganes las partidas casi contra cualquier cosa si tienes un par de 2-2 y un 3-3 atacas con ellos y ya está ya es win condition totalmente una carta muy buena en Overruns y que en Standard algo de juego suele haber cuando está ella o algo parecido si es suficientemente bueno vamos a ver esta siguiente Pinscher Vittles por 3 es un 3-1 que no puede ser objetivo de hechizos o habilidades a ver en aquellos tiempos las criaturas que no podían ser objetivo de hechizos o habilidades ni tuyas ni el rival es decir que tienen la habilidad que se llama a día de hoy Velo Shroud en inglés eran cartas bastante buenas porque decían uy y ahora cómo entrar tú con esto bueno lo bloqueas con un 1-1 y ya está y lo matas vale o sea la carta no es buena porque cualquier cualquier literalmente cualquier bloqueo lo mata entonces no es una carta suficientemente buena Ramp and Growth esta carta sí que es buena también ha sido reeditada muchísimas veces y siempre siempre que está en Standard se juega muchísimo pero de las cartas más jugadas del formato y de hecho la palabra ramp o la expresión ramp de rampear o de rampeo que es una palabra que se oye muy a menudo de hecho la palabra ramp la oigo y viene de esta carta viene del ramp and growth la oigo o la veo cuando estoy jugando otros juegos de cartas o sea ramp en Magic significa generar más maná del que deberías tener cada turno vale vamos a resumirlo de esa manera es lo que significa rampear sacar mucho maná en un turno temprano de la partida pues esa palabra el rampeo ramp bueno en general la puedes ver en cualquier otro juego de cartas juegas a quizás en Yu-Gi-Oh no pero juegas a Hearthstone te encuentras que muchas palabras un chusego jugadores hablan de rampear en Marvel Snap te estoy jugando mucho hay mazos de ramp y viene de Magic vale porque a los jugadores de Magic nos hemos ido hacia otros juegos también y hemos llevado la palabra ramp y viene de esta carta por 2 buscas en tu mazo una tierra básica y la pones en juego girada así de tonto por 2 de maná te pone una tierra básica adicional pero a esto esta es tan buena que ni la reditan efectivamente es que esta carta que podéis pensar un jugador novato diría pero esta carta es malísima si no hace nada te pone una tierra en juego y ya está mucha gente podría pensar que es mala y es tan buena que llevan ya años que no la reditan en estándar porque es que es demasiado buena porque en cuanto está esta carta en estándar todos los mazos juegan verde y juegan 4 ramp and growth todos los mazos prácticamente lo llamaban el time walk verde ¿por qué? porque ganas un turno o sea decir si yo juego un ramp and growth en el segundo turno en el tercer turno tendré 4 de maná es como si hubieses ganado un turno extra ¿vale? es un poco el time walk de la forma de ganar un turno extra en el color verde sería con un ramp and growth o cosas de este estilo ya sé que no es estricto no es correcto decir que has ganado un turno extra pero en cierta manera se puede interpretar de esa manera una carta buenísima y que creo que fue editada adiós ya la hemos liado una carta que creo que fue editada por primera vez en ah no estaba en espejismo unos años antes fue editada por primera vez en espejismo luego fue editada aquí en tempestad y luego ha sido editada en múltiples colecciones distintas de magic en m10 m12 en por supuesto muchos otros productos que no comento pero en sexta séptima octava novena décima edición montones de veces ha sido editada si pero es cierto que llevan ya unos cuantos años que no la editan no se atreven es demasiado buena y las que sacan parecidas son mucho peores reality anchor por dos instantáneo la que trae el objetivo pierdes shadow hasta el final de turno y robas una carta no sé si este tipo de cartas se juegan de banquillo contra shadow pero yo creo que no es la solución contra shadow quitarle shadow una carta un turno y ya está para banquillo si acaso rip por dos instantáneo devuelve cualquier número de cartas de tu cementerio a tu mano vale que pega tiene esto no recuerdo esta carta no puedes elegir más cartas que el número de permanentes negros que controlan tus oponentes vale el rip este depende de la cantidad de permanentes negros que tengan tu oponente y puedes devolver toda esa misma cantidad de cartas del cementerio a tu mano me imagino que es una carta que no se jugó ni de banquillo porque aunque es cierto que solo cuesta dos y que es instantáneo y que puede darte cierta ventaja primero tienes que haberte tirado cartas al cementerio para que haya cartas en el cementerio que puedes devolverte la mano y además tiene que ser obligatoriamente contra un mazo negro no vale contra cualquier otra cosa así que no lo veo nada buena esta carta es infrecuente por cierto no hay rara ni nada eso obicycle por 6 esta carta es muy potente creo recordar saltas tu paso de robar es decir ya no robas tu carta de cada turno siempre que juegues una carta robas una carta y esto es brutal siempre que juegues una carta robas una carta es una locura es mucho mejor que el robo de cada turno robo de cada turno es una vez pero ¿cuántas cartas puedes jugar en un turno? 2, 3, 4 cartas pues vas a robar 2, 3 o 4 cartas el problema de esta carta es que es un encantamiento muy caro que cuesta 6 de maná por cierto el dibujo es de Phil Foglio dibujante que también se reconoce al instante y durante tu paso de descarte es decir al final del turno cuando tienes que descartar cartas que tengas por encima de 7 de tu mano eliges eliges y descartas todas excepto 2 cartas de tu mano igualmente la carta es buena el dibujo es de estos dibujos graciosos un poco cómicos yo no soy muy partidario de los dibujos de broma en Magic me gusta que Magic sea serio pero bueno tampoco me parece espeluznante el dibujo como digo el poder de esta carta es siempre que juegues una carta robas una carta porque en ciertos mazos puedes jugar muchas cartas en un mismo turno o incluso infinitas dependiendo del combo del que estemos hablando lo único que hace que esta carta sea mala es el coste que es 6 que es altísimo buenas noches Rohan bienvenido respite por 2 instantáneo las criaturas no hacen daño de combate este turno ganas una vida por cada criatura atacante vale pues es el típico fog o niebla hechizo que previene todo el daño de combate no me acordaba de este respite y además ganas una vida por cada criatura que está atacando el rival te ataca con 3 criaturas no hacen daño de combate y además ganas 3 vidas este tipo de cartas siempre han visto algo de juego porque aunque parezca que son inútiles el turno que viene te vuelven a atacar y si te hacen daño bueno pero llevas llevas varias versiones de este tipo de cartas varios fogs de ese estilo que previenen daños y al final lo que consigues es alargar turnos y turnos y el rival no te hace daño no te hace daño y si ganas 3 o 4 turnos o 5 a lo mejor tu mazo que es un mazo de combo o de control acaba remontando la situación a posteriori ¿no? el tipo de cartas son buenas efectivamente y esta la de ganar vidas no recordaba yo esta carta no recordaba haberla visto nunca jugar ni la recordaba siquiera ni nada por el estilo pero me parece decente en ese sentido de las cartas tipo fog ya sé que ha habido cartas tipo fog mejores que esta o por ejemplo la paz del momento que se podía jugar dos veces una vez desde la mano y otra vez desde el cementerio o cosas de ese estilo pero bueno no me parece mala del todo Root Maze por mana verde todos los artefactos y tierras entran en juego girados una carta bastante buena y que aparte de que se le pueden encontrar sinergias interesantes por sí misma limita las capacidades del juego del rival básicamente no va a poder aprovechar el mana según juega las tierras no va a poder aprovechar el mana de los artefactos según los juega porque entran girados automáticamente también te afecta a ti negativamente pero la idea de este tipo de cartas es jugarla en mazos que sean sinérgicos con ella así que una carta muy buena este Root Maze y que salió en Tempest creo que espérate no lo he mirado por primera vez sí sí salió en Tempest por primera vez y luego unos años después no sé en qué año sería 2007 o por ahí o 2008 fue reeditada en décima edición Root Breaker Born por 7 es un 6-6 a roya bastante mal de hecho en las colecciones actuales esta es una común es una común la verdad que también hay que decir que es una común pero actualmente tenemos en estándar normalmente en el color verde por 6 un 6-6 a roya o sea por un mana menos tenemos exactamente lo mismo y no es bueno o sea sigue siendo malo pero en limitado se suele jugar en limitado por 6 un 6-6 a roya se suele jugar en cambio ya si costas el 7 esto no se jugaría en limitado no se debería jugar Root Bala la bueno la raiduana la raiduana la raiduana clásica por 3 es un 2-2 pagando 2 gana más 2-2 hasta el final del turno habilidad que solamente puedes activar una vez no es muy buena la que sí es buena la que salió un tiempo después es la raiduana asoleándose y esa sí que fue buena pero no voy a entrar a ella porque ya llegaremos algún día a ella eso espero esta carta no es buena Scragnoz esta carta sí que es buena me acuerdo perfectamente estaba yo una vez hace muchísimos años en un torneo en generación x de aquí en madrid jugando una mono blue una mono blue estaba jugando sí una mono blue y me jugaron el Scragnoz y dije o sea lo miré lo leí y dije no puede ser o sea protección contra azul vale o sea no le puedo hacer objetivo no le puedo hacer daño no lo puedo bloquear vale y luego dice no puede ser contra el estado pues la verdad es que me pareció mucho más terrible cuando me lo jugaron aquella vez es que ahora que lo estoy viendo recordaba más cosas no puede ser contra el estado entonces decía vale mi mono blue no lo puedo contra el estado y luego no le puedo hacer objetivo ni bloquear ¿qué hago? pues en aquel momento con Nether voy a pero era una mono blue me acuerdo perfectamente que estaba jugando una mono blue malísima claro porque yo en aquellos tiempos no tenía cartas ni tenía ni idea de magic y me parecía súper injusto y me jugaron un Scragnoz me ganaron con él y yo no pude hacer nada y ya está me sentí fatal y ahora que lo veo joder mis recuerdos en aquellos tiempos fueron trollíficos yo he tenido pesadillas muchos años con este Scragnoz y ahora que lo veo aquí digo 5x5 solo es un 3x4 sí que tiene protección contra azul claro que yo es lo que puedo decir en aquellos tiempos era muy distinto lidiar con una criatura de protección contra azul y que no puede ser contra la estrada con un mazo azul que ahora nada parece un problema pero es que esto en aquellos tiempos sí que era un poco problemático bueno hoy en día no es eso Seeker of Skybreak or 2 es un 2-1 que endereza la criatura objetivo es un elfo lo cual está guay para como tipo de criatura y yo no sé si esto se ha llegado a jugar alguna vez pero al menos alguna pequeña sinergia tiene con los elfos que al girarlos dan mucho maná o que al girarlos hacen cosas guays porque puedes con esto enderezarlos para poder volver a activar la variedad de esos elfos guays que sí que hacen cosas en cualquier caso me parece una carta muy normalita casi sería mejor si dijese que endereza tierras de hecho lo que puedes hacer es enderezar el típico elfo de Januar para que vuelva a dar maná el elfo de Januar esto es como si diese maná pero acompañado de otras que otras me parece malo hay elfos mucho mejores que este que dan directamente maná o que hacen otras cosas más útiles y más poderosas que eso Skythroat elf por 2 es un 1-1 y este sí da maná verde o pagando un maná te da blanco o rojo encima filtra maná la cuestión es que este elfo no es tan malo no recuerdo que en aquella época se jugase ¿por qué? porque en aquella época en estándard no es que hubiese buenas criaturas aceleradoras de maná es que estaban las mejores en aquellos tiempos en Tempest en estos años en estándard tenías por un maná verde el ave del paraíso que seguramente sea la mejor criatura generadora de maná de la historia o la más importante podríamos decir y también estaba el elfo de Januar ¿vale? entonces habiendo el elfo de Januar habiendo ave del paraíso y no sé si incluso a lo mejor habría algún otro acelerador de maná para ti vas a pagar 2 por un 1-1 que da maná verde no había necesidad de ello y y sí que puede filtrar de maná para convertirlo en blanco o en rojo pero no suele ser relevante ni importante para los mazos de este estilo así que yo esta carta nunca la vi jugar y de hecho a día de hoy por ejemplo si esto saliese en estándard sería bueno y probablemente vería juego ¿por qué? porque hoy en día los aceleradores son mucho pero es que magica cambia mucho magica en general tiene un power level mucho más alto ahora son mucho más fuertes las cartas muchísimo más poderosas las criaturas los hechizos y todo pero por otro lado magica es mucho más débil mucho más mucho menos poderosa si hablamos de aceleración de maná si hablamos de criaturas que dan maná hechizos que buscan tierras contra hechizos quita cartas peta tierras todo eso lo han recortado mucho y han potenciado lo otro que os estaba comentando ¿no? esta si se jugó dice a Rohan ojo yo no me acuerdo de haber visto jugar esto más que nada porque había otros aceleradores que eran mejores pero bueno si tú lo dices te creo como digo si es una buena carta para estándar pero en aquellos tiempos había otros aceleradores mejores y yo no la recordaba por mí si se jugó no la recordaba Skysroad Ranger por uno es un 1-1 elijas una tierra en tu mano y la ponen en juego habría que solamente puedes activar como conjuro este tipo de cartas no suelen ser buenas porque sí que es cierto que te permite jugar una tierra adicional por cada turno pero de dónde sacas esas tierras que tienes en mano ¿vale? además lo juegas y hay que esperar un turno para poder ponerla en juego así que nada una carta muy muy mediocre peor de lo que parece ¿vale? Skysroad Troll por 4 es un 3-3 que se regenera por 2 muy flojito porque por 4 solo es un 3-3 es cierto que regenerarse está guay regenerarse sirve para evitar que la carta sea destruida ya sea por daño o por cualquier otro efecto que la destruya ¿vale? no es bueno no es bueno porque solamente es un 3-3 por 4 ¿por qué quieres regenerar un bicho tan malo? que se muere y ya está Spike Drone por un mana verde 0-0 entra en juego con un contador más uno más uno pero puedes pagar 2 y quitarle un contador más uno más uno para ponerle un contador más uno más uno a otra criatura yo no sé si esta carta se le llegó a jugar porque es que hay algo o sea estos bichos asquerosos que ponen larvas o lo que sea estas cosas raras ha habido varios en la historia de Magic y algunos de ellos sí que se han jugado y movían contadores más uno más uno o cosas del estilo y algunos de ellos sí que se han jugado y este a ver visto así a simple vista parece bastante malo pero no recuerdo si este en particular era uno de los que sí se jugó o no la verdad es que a simple vista no me parece que sea muy bueno el Spike Feeder era el bueno ¿verdad? era el bueno este es uno de los del montón que no se jugó Stormfront por un mana verde encantamiento a las dos verdes y gira una criatura voladora objetiva objetivo no creo que esto merezca la pena ni de banquillo porque hay criaturas verdes que tienen alcance hay otras cosas mucho mejores de banquillo contra criaturas voladoras y esto es un poco costoso en términos de mana así que no es una carta nada buena ni para construido ni para limitado por 3 un 3-3 pues nada una buena carta para limitado y en estándar yo creo que yo creo que estas cartas ya cuando salió Tempest ya eran malas lo digo porque a lo mejor cuando empezó Magic en los primeros años sí que por 3 un 3-3 aunque fuese aunque fuese vainilla sin habilidades era jugable ¿no? pero yo creo que ya en Tempest ya no yo creo que este tipo de cosas ya eran malas ya no se jugaban ya se pedía algo más ¿no? aparte de por 3 un 3-3 tener alguna habilidad útil ¿no? Tranquility destruye todos los encantamientos por 3 de mana a Blicia Conjuro carta que se ha jugado mucho y supongo que se seguirá jugando en los formatos en los que haya mazos de encantamientos la última vez que fue editada fue fue hace muchísimo en Máscaras de Mercadia no sé por qué yo quería recordar que fuera editada alguna vez más la tranquilidad algo así como yo que sé en 2010 o algo por el estilo 2015 pero no la última vez fue en Máscaras de Mercadia y Máscaras de Mercadia es del 2001 ¿no? puede ser o algo así así que estaba yo equivocado de esta manera hay otras cartas con efecto similar con efecto de destruir todos los encantamientos supongo que por eso carta buena de banquillo y que ha visto mucho mucho juego ¿no? Trampeting Armodon por 4 es un 3-3 pagando 2 la criatura objetivo bloquea si puede al Trampeting Armodon ¿vale? simplemente es para matar alguna criatura bloqueadora pequeña del rival y por cierto la criatura del rival tiene que ser pequeña pero muy pequeña porque es un 3-3 solamente por 4 de mana es malísimo ¿vale? esta carta Chiquiquín va a querer pagar 4 de mana por un 3-3 vale la Fuerza Verde la Verdant Force esta carta se jugó mucho en mazos tipo Reanimator y fue una carta importante en su momento cuesta mucho mana 8 de mana pero es un 7-7 o sea es pequeño a día de hoy diríamos que es pequeño para costar 8 de mana en aquellos tiempos por 8 un 7-7 estaba bien ¿vale? pero lo importante en cada mantenimiento o sea tanto en el mantenimiento del rival como en el tuyo te ponía un token 1-1 así que muy rápidamente llenabas la mesa de tokens 1-1 ponías dos por turno uno en el turno del rival y otro en el tuyo y bueno pues se jugaban mazos Reanimator mazos de rampeo lo que sea una carta bastante querida bastante jugada y luego esta carta también fue reeditada en novena y en décima edición y en ¿está en dominaria? ¿en dominaria? a ver ¿está en dominaria? claro no me acordaba es verdad estaba en estándar hasta hace unos pocos años la fuerza verde ya no se jugó porque mágica ha cambiado mucho mágica ha cambiado mucho y la fuerza verde aunque salía en dominaria es que claro lo estoy viendo aquí el listado de ediciones en las que ha sido reeditada y digo dominaria no me acuerdo que hubiese estado en dominaria ¿vino en ese mazo premium del animal que hicieron alguna vez? pues no me acordaba se me había olvidado completamente una carta muy chula muy histórica sobre todo ya no es buena como podéis ver en estándar estuvo hace no mucho y no se jugó pero en su momento fue una carta muy impactante en muchos formatos porque claro no es del todo mala pero ya no llega a construido es que en aquellos tiempos se jugaba a pelo jugándola pagando los 7 de mana 8 de mana perdón y se jugaba reanimándola también por ejemplo ¿no? verde y gris verde y gris no me acordaba de este nombre por 3 instantáneo destruir un artefacto es mucho mana para destruir un artefacto con el paso del tiempo y en otros colores sobre todo había antiartefactos mucho mejores que esto aunque cuesta no mucho y es instantáneo ya en cuanto en el color verde salió el naturalizar que era igual que el desencantar pero en verde por 2 instantáneo destruir artefactos encantamientos de tipo de cartas fueron olvidadas yo no recuerdo haber visto nunca esta carta jugada no sé si a lo mejor algún banquillo contra artefactos la ha llevado a jugar en el color verde pero ni la recuerdo winter's grasp por 3 destruye la tierra objetivo y ya hemos visto en esta colección una carta negra del mismo coste de coste 3 que rompe una tierra una carta roja del mismo coste de coste 3 que rompe una tierra y otra carta verde de coste 3 que rompe una tierra o sea que había 3 petatierras de coste 3 en esta colección y hace ya muchísimos años que no se editan en estándar de magic petatierras y en aquellos años te editaban 3 o sea uno en cada color que locura bueno otra carta buena vale estas cartas han visto juego dracoplasm uy se acabó el verde hemos llegado a las cartas multicolores de todas maneras este vídeo lo voy a subir entero vale no lo voy a subir en cachitos no lo voy a subir color por color porque al final se haría eterno y no quiero llenar youtube de docenas de vídeos de cada colección que al final la gente se lía se pierde y creo que lo subiré de golpe a ver es cómodo subirlo por colores porque luego es más fácil buscar lo que quieres y tal pero no creo que lo vaya a subir por colores porque cuantos días o sea que hago tardo una semana en subir los vídeos de tempest a youtube no creo que merezca la pena hacerlo de esa manera gracias valardrog perdadme que estoy comiendo un poco pero es que eso fue las 10 y media de la noche desde que comía las 2 no he comido nada y la buena de lauri me ha traído un sándwich y estoy aprovechando bueno dracoplasma una por 2 vuela cuando entra en juego sacrificas cualquier número de criaturas y entra en juego con una fuerza igual a la fuerza de las criaturas sacrificadas en total y a la resistencia de las criaturas sacrificadas en total es como decir básicamente voy a aportar volar y voy a aportar la habilidad de 1 rojo que da más 1 más 0 a todas mis criaturas es decir justo el coste azul es lo que da volar a la carta y el coste rojo es lo que le da esta habilidad de más 1 más 0 hasta el final de turno por cada mano rojo que pagues pero generalmente este tipo de cartas no suelen merecer mucho la pena porque yo que sé estás exponiendo o estás poniendo todos los huevos en la misma cesta si se te cae la cesta la has fastidado porque se te van a romper los huevos y has perdido la partida pero bueno una carta que no es especialmente buena salvo que haya algún tipo de combo o cosas extrañas por cierto alguna vez alguien me ha dicho oye ¿por qué a las cartas multicolores las llamáis doradas? pues mira aquí tienes la explicación porque con el formato antiguo de carta de Magic las cartas eran doradas y las cartas multicolores pues las llamábamos doradas a día de hoy pues ya no son doradas sino que bueno lo de que sean doradas es muy relativo a ver si encuentro alguna carta alguna carta que sea dorada para ver la comparación bueno dorada perdón quería decir multicolor venga que tú eres capaz no encuentro ninguna carta aquí bueno sigue siendo un color amarillo podríamos decir dorado pero un color amarillo más apagado antes sí que era claramente dorado el color o más claro lobotomía en la lobotomía sí que se jugaba bastante y era un buen quitacartas era un efecto bastante único luego este tipo de cartas mejoraron mucho cuando sacaron la extracción craneal o la la surgical extraction ¿no? bueno el caso es que por 4 conjuro miras la mano del oponente y eliges una de esas cartas que no sea una tierra básica o sea también podías elegir tierra no básica buscas en su cementerio mano mazo todas las copias de esa carta y las exilias del juego ¿vale? entonces básicamente la lobotomía podía destrozar mazos de combo por ejemplo si le pillabas al rival con la carta con la que te hacía el combo hacías lobotomía y le quitabas esa carta a lo mejor el rival ya no te podía ganar así que la lobotomía era una carta que ganaba prácticamente de forma automática ciertas partidas contra ciertos mazos el dibujo es muy brutal sí es cierto de hecho me recuerda un poquito a matrix y se jugaba de banquillo y sí sí yo recuerdo que era una carta bastante buena y que bueno tenía veía juego una carta muy poderosa ranger en beck por 3 es un 2-2 daña primero se regenera por verde insuficiente es soldado bueno a día de hoy no es soldado le han cambiado los tipos de criatura mirad 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 vais a alucinar humano humano soldado arquero ranger voy a decir ranger porque no es burgo como se traduce eso en español bien pues le han añadido unos poquitos más de tipos de criaturas aparte de soldado bueno por 3 un 2-2 aunque daña primero aunque se pueda generar es bastante malo aunque sea soldado de hecho los soldados nunca han sido buenos excepto dos veces en la historia de todo el juego una es la actual y otra fue hace bastantes años segmented burn por 5 es un 5-5 aquí ya empezamos a hablar que siempre que es objeto de un hechizo de habilidad le pones un contador menos uno menos uno bueno al menos no se muere automáticamente pero si que es cierto que por 5 es un 5-5 que está bien pero es muy fácil que pasa a ser un 4-4 o un 3-3 en cuanto a alguien le pueda hacer objetivo de alguna manera y que se quede en nada y por eso al final pues tampoco es una carta muy buena arquero que no bloquea voladoras oh dios mío menos mal que I Ching se ha dado cuenta yo dije he dicho varias veces en el día de hoy todos los arqueros pueden bloquear voladoras bueno alguno habrá que no creo que dije algo así bueno alguno habrá que no puede bloquear voladoras pero normalmente si veis un arquero y veis un arco y por eso han puesto arquero claro en el tipo de criatura claro pueden bloquear voladoras pues mira en este caso no le pusieron arquero porque no es arquero porque no puede bloquear voladoras fueron más respetuosos con los tipos de criatura hace 25 años que ahora Selenia Dark Angel por 5 es un 3-3 que dice aquí Selenia Dark Angel cuenta como ángel ¿por qué? porque antiguamente la nomenclatura la forma de escribir los tipos de criatura si una criatura era legendaria ponía invocar legendaria eso lo cambiaron y a día de hoy ya no es así a día de hoy pondría criatura legendaria ángel ¿vale? de hecho es ángel según dice el texto de la carta pero no es ángel estas son cosas que nadie sabe hacen estos cambios y le han puesto que es pirexiano o sea mucha gente bueno mucha gente no sabe ni que esta carta existe lógicamente yo no me acordaba de esta carta para nada entonces cuando esta carta fue diseñada aquí no pone que la carta sea pirexiana en ningún caso dice que es ángel y punto y ya muchos años después le añadieron pirexiano ¿por qué? pues supongo que por temática de lore por la combinación de colores por la época quizás por el texto incluso alguna referencia a los pirexianos y le han añadido el tema de pirexiano hay muchísimas cartas erratadas sobre todo lo más erratado de toda la historia de Magic de todo el juego son los tipos de criatura pero no unos pocos o sea cientos y cientos y cientos de cartas que han sido erratadas en cuanto a sus tipos de criatura sobre todo los humanos había muchísimas criaturas que estaban etiquetadas como curandero granjero yo que sé chorradas así tonterías de ese estilo y eran humanos entonces les añadieron el tipo de criatura humano y en este caso a este ángel le han puesto tipo de criatura ángel y además pirexiano vale como digo por nomenclatura en aquellos tiempos no se podía poner tipo de criatura cuando era una leyenda cuando era una leyenda se ponía summon invocar leyenda y punto y luego si tenía algún tipo de criatura se añadía como texto dentro de la caja es interesante recordar estas cosas bueno puedes pagar dos vidas y devolverla a tu mano como veis es una rara por cierto bastante mala por 5 es un 3-3 vuela cuenta como ángel y que en aquellos tiempos no había sinergias de ángeles y tienes que pagar dos vidas para devolverla a tu mano si te la van a matar para poder pagar otra vez 5 para jugar otra vez una caca de bicho mira si te van a matar este bicho déjalo morir porque es muy malo sky spirit por 3-2-2 vuela dañar primero está guay que una voladora dañe primero los bloqueos y ataques de voladoras pues siempre vaya ganando pero como solamente es un 2-2 poco va a ganar tier caja de zapatos es un buen tier para las cartas de magic si soltar y guerrillas por 4 son 3-2 shadow mira no me acuerdo de esta tiene un dibujo muy chulo y por 4 una criatura que pega 3 y tiene shadow me llama un poquito la atención y además dice siempre que hace año de combate un oponente puedes redirigir el daño a una criatura oye pues es bastante chula es decir puedes hacer los 3 daños al oponente pero si lo prefieres poder redirigir esos 3 daños a una criatura y matarla a lo mejor no está mal del todo yo no recuerdo que esta carta se jugase los mazos de shadow no llevaban rojo habitualmente que yo recuerde eran negros o eran blancos pero rojo no entonces bueno una carta curiosa que no está mal del todo pero que yo creo que no llega a haber juego no la recuerdo vamos ¿esta se jugó? vale muy poy dice que esta se jugó me parece lógico que se jugó porque me ha parecido bastante buena lo que no recuerdo yo es donde se jugó esto o sea ¿hay mazos rojos blancos de shadow? no claro cualquier mazo rojo blanco no tiene por qué ser de shadow simplemente es una buena carta y además tiene una habilidad que la hace inbloqueable claro no lo he pensado desde ese punto de vista pues no la recordaba buena carta en cualquier caso sí espontáneos combustion por tres instantáneos sacrificas una criatura como coste adicional vale este texto este tipo de textos están cambiados a día de hoy lo que te ponen las cartas sería como coste adicional para lanzar la combustión espontánea sacrifica una criatura y hace tres puntos de daño a cada criatura pues no me parece nada malo este remobile este remobile no lo recuerdo tampoco ojo no lo recuerdo muchas cosas ya de esta época hace muchos años no lo recuerdo pero esta carta es bastante buena hacer tres daños a cada criatura sí que tiene un pequeño coste que es sacrificar una criatura pero precisamente el color rojo el color negro son mazos propensos a jugar muchas criaturitas pequeñas que no importa que se mueran en muchas ocasiones así que bueno tiene un coste alto pero el efecto es bastante bueno sobre todo teniendo en cuenta que es instantáneo es un remobile bastante decente bastante interesante quizás es más de banquillo contra criaturas pequeñas porque si el rival no juega criaturas pues no hace nada pero está bastante bien hombre hoy en por ejemplo sí efectivamente como dice Exode hoy en día esta carta sería bastante mejor de lo que fue en su momento seguramente porque hoy en día criaturas que quieres sacrificar criaturas que al morir se hacen cosas perfecto instantáneo hace tres daños a cada criatura está bastante bien sobre todo contra mazos específicos claro sobre todo para banquillos Bati Hildal por cuatro es un 3-3 lo giras y la fuerza de la criatura objetivo y la resistencia o la resistencia pasan a ser uno básicamente has gastado cuatro de mana en un triste 3-3 y al girarlo deja en uno de fuerza o en uno de resistencia una criatura es muy muy malo realmente esta carta es otra rara de esas malas de la colección Bud Sage por dos es un 1-1 lo giras nombras una carta de criatura muestras las cuatro cartas del top de todos los jugadores tanto del rival como de ti y si alguna de las cartas que has mostrado tiene el nombre que has nombrado de carta la pones en tu mano espérate aunque sea del rival estas cosas son esto es yo no recordaba nunca una carta que diga coges una carta del rival y la pones en tu mano y que es habitual coger cartas del rival y ponerlas en tu lado de la mesa en juego en juego sí porque siguen estando a la vista y tal pero en cuanto está en tu mano haces así y el rival ya no sabe cuál es su carta ¿vale? así que es muy fácil o esta carta es buenísima para aumentar tu colección de Magic es la típica carta ideal ¿vale? dice por aquí Heiching creo que en mano no se puede poner algo del rival pues según esto sí a ver si a ver espérate vamos a mirar el texto actualizado de la carta a ver si lo han cambiado dice nombras una carta de criatura muestras las cuatro cartas del top de tu mazo ah lo han cambiado lo han cambiado y pones todas ellas en tu mano vale sí sí lo han cambiado para que no puedas poner cartas de criatura del rival en tu mano es que es lo que decía a mí me ha chocado muchísimo cuando he visto cuando he visto esta carta de hecho lo que voy a hacer es buscarla en el oráculo a ver el oráculo de Magic es como el Badenecum de Magic donde están todas las cartas y sus preguntas frecuentes y todo este tipo de cosas a ver si encuentro algo más de información a ver lo voy a poner por aquí para que lo veáis esto como mínimo me parece interesante esta es la página oficial de Wizards of the Coast de Magic en la cual está la información de todas las cartas y como podéis ver aquí el texto está cambiado no sé si lo podríamos poner incluso en español language no funciona vale no funciona vale el caso es que revelas las cuatro cartas del top de tu mazo aquí pone Tempest Remastered me gustaría verla la Tempest original quizás sería mucho mejor ver la Tempest original a ver si consigo encontrar la versión original de la carta porque sería mucho más interesante si encontrásemos la carta original a ver si aquí en Skyfall dicen algo es que esto es pura curiosidad esto ya es moronidad absoluta esta es la original y no hay ninguna aclaración al respecto no hay ninguna aclaración pero veis aquí pone of your library to all players ah vale si en todo momento he dicho de tu biblioteca to all players vale simplemente es que se las muestras vaya madre mía vale media hora dándole vueltas a algo que estaba que había yo interpretado mal tranquilos no pasa es que claro cuando yo lo he leído he leído que tú mirabas las cuatro cartas de todos los mazos no no es que mira las cuatro cartas de tu mazo y se las muestras a todos los jugadores lo he leído con prisas y lo he leído mal bueno de todas maneras es curioso es interesante al menos ver efectivamente como ya dijo por ahí Keiichi que no puedes poner cartas creo que fue Keiichi que no puedes poner cartas del rival en tu mano es que eso no ha ocurrido nunca en ningún o sea tú sí puedes ponerlas en control o sea bajo tu control en la mesa pero no puedes ponerlas en tu mazo o en tu mano o cosas de ese estilo de todas maneras os iba a contar la anécdota al final que es a lo que yo iba a los cuentos de la buena cebolleta y es que si queréis aumentar aumentar vuestra colección de cartas magic cuando en magic físico es muy fácil lo único que tienes que hacer es jugar hechizos que roben criaturas al rival y dices bueno pues te quito esta criatura te ataco con todas y gano y antes de que el rival se dé cuenta recoges tus cartas y te vas lo que pasa es que entre tus cartas está la suya entonces así es una forma muy buena de aumentar tu colección de cartas o si no conocéis ese truco pues ya lo sabéis si me decís no es que no tengo dinero para comprar cartas pues jugáis hechizos roba cartas nunca mejor dicho que liada altar of demencia artefacto hemos llegado a los artefactos por dos artefactos sacrificas una criatura el jugador objetivo pone un número de cartas igual a la fuerza de dicha criatura de su mazo en el cementerio vale lo que hoy en día llamamos moler altar of demencia es una carta de estas que siempre ha dado pie a combos y siempre es una carta que se le da vueltas para intentar tener una criatura que tenga por ejemplo 60 de fuerza para tirarle 60 cartas del mazo al cementerio al rival y ganar la partida por dequeo y de hecho ha habido mazos de combo que han ganado con altar of demencia no es que haya sido una carta súper buena ni súper fácil de combar con ella pero es una carta para combar y que lo ha conseguido en su momento o sea una carta buena es una rara bastante interesante también siempre hay cartas que combinan con esto booby trap booby trap por 6 o sea me acuerdo de esta carta la verdad pero no me acordaba de que el nombre fuese booby trap bueno por 6 artefacto cuando entra en juego nombras una carta que no sea tierra básica siempre que un oponente robe una carta muestra esa carta a todos los jugadores ¿vale? siempre que robe muestra la carta que roba si alguna de esas cartas que roba es la carta nombrada sacrificas el booby trap y le hace 10 daños a ese jugador o sea por 6 de mana puede llegar a hacer 10 daños de golpe al rival lo cual está bastante bien obviamente la carta es mala ¿vale? o sea es decir basta con que el rival no robe esa carta para que te haya gastado 6 de mana en un artefacto que no hace nada así que es una carta bastante mala ¿no? hay un mazo de legacy que la juega y cómo hace para hacerlo funcionar porque no basta con que bueno a ver si el rival la roba me imagino que de alguna manera consigue que el rival la robe ah bueno claro con cartas que yo que sé que le ponen del mazo no perdón del mazo no del juego cartas en el top del mazo por ejemplo ¿no? podría ser ah bueno le miras también el robo con otras cartas sí sí la verdad que hay diferentes formas el mazo de legacy con esto y funciona y gana pues me vuelves loco esta carta siempre ha sido un meme y me sorprende pero competitiva o no vale porque lógicamente con booby trap se pueden hacer muchas cosas de meme efectivamente de colocarle cartas en el top mirarle el top de ahí a que el booby trap sea bueno y son solo 10 daños tampoco ganas o sea ah el altar vale vale es que voy leyendo muchos mensajes en el chat y no sabía si os referís a una u otra el altar de demencia bueno lógico que hay algún mazo que gane pero hay algún mazo ahora mismo actualmente que esté ganando con esto competitivamente hablando eso no lo sabía hace mucho que no juego legacy también es yo la última vez que vi legacy todos los mazos eran azules rojos de tempo todos o sea el 100% todos los mazos llevan 4 force of will y azules rojos de tempo cambiando el meta delgazi porque pensó que estaba hablando de esa carta yo decía yo me extrañaba así que esto no es forma de ganar con ello no me volváis locos bueno no me volváis loco que ya me vuelvo loco yo solo battle nones por 3 1-3 los sacrificas y ganas 3 vidas pues esta carta aunque parece una tontería en ciertos momentos de la historia de magic era relativamente buena ¿por qué? pues porque por 3 de mana tenías un bloqueador decente y porque te daba 3 vidas adicionales ¿vale? entonces aguantaba contra mazos agresivos de criaturas pequeñas de una forma decente una carta de banquillo que he visto jugar en diferentes tipos de mazos y en diferentes formatos la verdad es que no es mala del todo Coiled Team Viper por 3 es un 2-1 daña primero carta de artefacto mala donde las haya por 3 solamente es un 2-1 sí, tiene daña al primero pero bueno tampoco vas a ningún lado con esto la puedo jugar cualquier color pero da igual hay cartas mejores en todos los colores Cold Storage por 4 artefacto pagas 3 pones una criatura que tú controlas no pones la pones en el Cold Storage a ver esto es un poquito raro Mr. Mime gracias por el follow vale pagas 3 y pones una criatura que tú controles en Cold Storage o sea sobre el Cold Storage entiendo vale texto actualizado estos textos antiguos que dices pero ¿qué pone aquí? sí más o menos viene a decir eso pero no pagas 3 y exilias una criatura que tú controles vale o sea eso es lo que hace eso es lo que hace la primera línea lo pones sobre el Cold Storage se entendía que deja de estar en juego y pasa a estar dentro de la carta dentro del almacenaje de congelado es un congelador Cold Storage vale es un congelador bueno luego puedes sacrificar el Cold Storage para poner todas las criaturas que hayas exiliado de esa manera de vuelta al juego ahí hemos visto muchas cartas de este estilo en Magic y las ha habido buenas las ha habido malas esta es de las malas porque cuesta muchísimo mana hacerlo Mendy Ditnem muchas gracias por ese follow muy buenas ¿con qué comba? con Atrax ¿cómo? no se me ha ocurrido que comba con Atrax obviamente combar, combar no es que combe pero es sinérgica con cualquier carta que tenga habilidades de entrar o dejar el juego vale o sea para hacer blinqueo o lo que sea pero como os digo ha habido algunas cartas de este estilo que sacan cartas de juego y luego vuelven en cierto momento que han sido buenas y las ha habido que son malas no ha habido muchas siempre en la historia de Magic y esta es una de las malas porque es muy costosa ¿no? bueno y atención acabamos de llegar seguramente a la mejor carta de Tempest si no es la mejor de las mejores tengo a por cierto me lo voy a apuntar porque como complemento a este vídeo haré un top 10 vale también de Tempest entonces como complemento a este vídeo haré un top 10 y no voy a decir que esta sea la mejor todavía pero desde luego de las más tops de las mejores cartas de la colección y de las mejores cartas de todos los tiempos porque durante muchos años este pergamino maldito Cursed Scroll ha sido una de las cartas más jugadas y más que más victorias ha dado en todo tipo de mazos porque pensemos que es una carta en colora por tanto la puedes jugar en mazo azul rojo verde o sea el color azul puede estar haciendo daño directo gracias a esto ¿vale? y cuando salió esta carta la gente no la valoró nada no valía nada era de las raras malas de la colección tardó como un mes más o menos en explotar pero cuando pasó ese mes es que explotó me acuerdo que se compraban a 200 pesetas 200 pesetas a poco más de un euro ¿vale? a poco más de un euro podías comprar los Cursed Scroll y al poco tiempo subió a 2.000 3.000 4.000 pesetas o sea a 20 25 euros una locura de aquellos tiempos estamos hablando de finales de los 90 subió como la espuma pasó de 1 a 20 básicamente tenía 20 que usé para hacer el retrasado yo en mi grupo de amigos con el que yo jugaba hubo mucha especulación con esto nos dimos cuenta y y limpiamos las tiendas que había en el barrio que tenían Cursed Scroll a 200 o 300 o 400 pesetas y luego sí fácilmente se vendían a 2.000 2.500 no sé si incluso más 3.000 o más incluso me hablo del estándar de Tempes hablo de ese año de la salida del año 97 en el 98 luego ya con el paso de los años el precio se mantuvo y tal pues si alguien no sabe cómo funciona esto es un artefacto que solo cuesta 1 es incoloro por tanto lo puedes jugar en cualquier tipo de mazo pagas 3 y lo giras nombras una carta un oponente elige una carta aleatoria de tu mano o sea tú mostrabas tu mano y el oponente elegía una carta aleatoria si acertaba la carta que tú habías nombrado hacías 2 puntos de daño a cualquier objetivo lógicamente esta carta es buena si te vacías la mano si tienes una carta en mano con 0 no funciona con 0 cartas no funciona porque el rival no puede acertar la carta tienes que tener al menos una carta en mano entonces te dejas una carta en mano activas el pergamino haces los daños automáticos a cualquier objetivo todos y cada uno de los turnos en un mazo de cualquier color que no está habituado a hacer daño directo el caso es que la carta es buenísima como hemos dicho muchas veces hoy Magic ha cambiado mucho estos años Magic se ha vuelto mucho sobre todo mucho más rápido ¿de acuerdo? y hoy en día es muy lento el pergamino maldito para ser válido hay algún vi una errata con esta carta yo no recuerdo ninguna errata con esta carta el caso a día de hoy se sigue jugando el pergamino maldito en Legacy o en Vintage lo dudo mucho porque como digo es una carta muy lenta y no es lo que era antiguamente pero no me sorprendería que me dijiste no si en Legacy todavía hay algún mazo de control que la juega o algún mazo agro que la juega pero es muy lenta es que hoy en día va todo tan rápido pero antiguamente las partidas se iban a 8 o 10 turnos muy fácilmente y 8 o 10 turnos es lo que tardas en ganar con un pergamino maldito carta buenísima la mejor carta de la colección o de las mejores al menos y ah que en japonés cuesta 2 activarla vale es una errata de esas de producción si eso ocurre con muchas cartas el español también ha tenido sus errores y todos los idiomas han tenido sus erratas particulares ¿no? es sinergia con artefactos cualquier cosa que la pueda enderezarte permite activarla de nuevo es una carta muy buena muy buena muy buena muy buena pero ya con el paso de los años dejó de jugarse dejó de ser tan buena porque Magic cambió ¿no? Echo Chamber por 4 artefactos pagas 4 lo giras el oponente elige una criatura que controla pones una ficha de esa criatura como una copia de esa criatura en juego bajo tu control entiendo sí la ficha no tiene Mario de invocación es decir tiene prisa puede atacar el turno aunque acabe de entrar en juego puede atacar y la exilias al final del turno juega esta habilidad a velocidad de conjuro no recuerdo que esta carta se jugase pero parece bastante morona que el rival tiene una buena criatura pues mira pago 4 y se la copio hasta final del turno tiene prisa puedo atacar puedo activar sus habilidades o puedo hacer lo que sea no me parece muy buena porque es muy costosa 4 de jugar 4 de activar depende de que el rival tenga criaturas buenas el dibujo me encanta por cierto Donato Giancola otro buen dibujante de Magic el dibujo es muy bonito pero la carta parece muy lenta para sacarle partido y depende de las criaturas del rival no de las tuyas y eso es lo malo que no vas a poder explotarlo como tú quisieras no me acordaba de esto y encima elige la criatura si tiene 3 criaturas te va a elegir el 1-1 que no hace nada peor todavía no me acordaba de los medallones que buenos son había un medallón para cada color de las mejores cartas también de la historia de Magic se han jugado estos medallones los de todos los colores algunos más que otros el azul especialmente se ha jugado más pero todos son igual de buenos porque todos los medallones son por 2 artefacto reduce el coste de todos los hechizos de ese color que tú vayas a jugar hay uno para el verde bueno no salen seguidos porque está en orden alfabético hay uno para el verde azul, rojo, blanco azul, negro son muy pero que muy buenos extremadamente buenos en aquel momento nadie se dio cuenta de lo poderosos que eran y con el paso de los años son cartas súper importantes en todo tipo de mazos en mazos de combo en mazos con artefactos en muchos tipos de mazos y bueno pues una carta que es buenísima cuando vayan saliendo el resto de medallones ni los voy a comentar ya lo he comentado son buenísimos y creo que a día de hoy se siguen jugando bastante en Legacy y en Vintage creo que también reducciones de costes es muy bueno Emesitón por 4 artefactos cuesta 5 robas 2 descartas una carta lentísimo es muy malo porque es mucho coste robar 2 descartar 1 es un buen efecto pero no tan caro es demasiado caro para que esto sea bueno esta es una rara Energizer por 4 es un 2-2 pagas 2 lo giras y le pones un contador más 1-1 le pasa un poco lo de antes es lentísima Renan Rep gracias por ese follow a ver Pablo Metal por aquel entonces entiendo que se usaría contra legendarias a modo removal a ver cuál 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 la anterior esta de Cochember es que la regla de legendarias ha cambiado varias veces en la historia de Magic y en aquellos tiempos no sé si era si ambos jugadores tenían legendaria sí seguro que sí ha ido cambiando pero sí contra legendarias valdría ¿sabes lo que pasa? que es que en aquellos tiempos casi no había criaturas legendarias había muy poquitas criaturas legendarias es que ahora todas las criaturas que sacan todas son legendarias casi todas te sacan una colección de 200 criaturas y 80 son legendarias pero en aquellos tiempos no había legendarias pero en aquellos tiempos la regla de legendarias se ha ido cambiando y sí efectivamente yo creo que sí tienes razón cuando había dos legendarias idénticas en aquel tiempo se destruían las dos mutuamente una del rival y otra tuya hoy en día tú puedes tener una legendaria y el rival la otra y no pasa nada pero en aquellos tiempos si el rival tenía una legendaria y tú jugabas la misma legendaria creo que en esta época la regla decía que se destruían las dos como digo es que es una regla que ha ido cambiando de las reglas que más ha cambiado en Magic es esa la de legendarias han cambiado varias veces y creo que era así en ese momento claro y fue a raíz de este tipo de interacciones y cartas que tuvieron que cambiarlas para que se pudiesen jugar más claro a raíz de que hubiese tantas legendarias tuvieron que cambiar la regla de legendarias para que pudiese haber legendarias en el lado de la mesa del rival y en el tuyo y cosas de ese estilo sino al final muchas veces lo que ocurría es que ah tú te ibas legendarias yo también te rompo las tuyas con las mías y ya está al final era muy absurdo el tema de Darius bueno en el Geyser malísimo porque es muy lento tienes que pagar 6 de mana y esperar un turno más para tener un 3-3 pensando así o sea pensad sí luego cuantas más turnos pasen más grande se va haciendo la criatura pero la cantidad de mana y turnos que has invertido en tener un 4-4 5-5 6-6 es ridículamente mala es rara malísima rara Essence Battle por 2 hagas 3 lo giras y le pones un contador de elixir lo giras exilias bueno remueves todos los contadores de elixir y ganas 2 vidas por cada contador de elixir carta malísima de primeras no hace nada y vas a tardar un montón de tiempo y vas a gastar un montón de mana en ganar unas pocas vidas no merece la pena porque ganar vidas es la mecánica más inútil de Magic seguramente tenemos por aquí Excavator por 2 artefacto lo giras sacrificas una tierra básica y una criatura gana cruzar tierras hasta el final del turno de ese tipo si sacrificas una montaña gana cruzar montañas esta carta es malísima porque es muy poco probable que coincidan es muy difícil que coincida que yo tengo una montaña y tú también la tengas para que mi criatura gane cruzar montañas lo más has gastado 2 de mana y una carta en un artefacto que te obliga a sacrificar una tierra solo para hacer imbloqueable si acaso una criatura tuya una carta también bastante bastante mala Bluestone Sculpture por 6 es un 4-4 puedes pagar 2 y descartar una carta para que gane volar dañar primero o arrollar permanentemente o ponerle un contador más uno más uno vale estos textos este texto está mal no es que esté mal es que era poco poco consistente con las reglas o la nomenclatura habitual de Magic vale por eso si miramos el texto actual esto me llama quiero verlo porque me hace mucha ilusión verlo a día de hoy está completamente cambiado el texto pone que pones un contador más uno más uno sobre el Flowstone Sculpture o gana ah pues no lo pone igual no he dicho nada sabéis lo que lo pone más o menos igual sabéis que es lo que pensaba que iban a haber hecho cambiar el texto pero de hecho lo voy a buscar cambiar el texto para que dijese que pones un contador de dañar primero de volar de arrollar sobre la criatura vale que es como más moderno como se ha hecho en la época más moderna se le pone un contador de ese tipo y entonces ya tiene ese tipo de habilidad para siempre porque el hecho de que una carta gane de forma permanente volar dañar primero o arrollar sin que lo ponga la propia carta sin que se quede grabado el texto digamos como que se hace un poquito extraño y no no lo han hecho este efecto permanece para siempre es el texto actual no han querido jugar con contadores porque también es cambiar la idiosincrasia de la carta bueno una carta bastante mala cuesta muchísimo maná cuesta para ser solamente un 4-4 y luego cuesta mucho pagar dos y descartar una carta para un contadorcito de más uno más uno o volar dañar primero arrollar es muy costosa vamos una carta bastante mala pullstone por 4 artefacto 2 lo giras robas carta habilidad que solamente puedes activar si no tienes cartas en mano yo no sé si esta carta se llegó a jugar pero no me parece terriblemente mala el problema es el coste 4 no es demasiado alto ¿vale? y el coste 2 para activarla y robar carta es bastante baratito el caso es que hay que vaciarse la mano en cada turno yo no recuerdo que esta carta se jugase pero no me sorprendería que se jugase porque no era mala del todo esta carta aquí es una rara defendida siguiente carta greenstone esta si que es buena esta si que ha visto muchísimo juego y creo que a día de hoy se sigue jugando por 1 artefacto pagas 3 la giras pones las 2 cartas del top del jugador objetivo al cementerio las tiras al cementerio le mueres 2 cartas si las 2 cartas tienen al menos un color en común repites este proceso ¿vale? ¿qué implica esto? implica que hay algunas cartas en magic que al cambiar el color de las cartas van a combar con esta greenstone de hecho el mazo de painter se sigue jugando la painter en legacy el mazo de painter era una carta básicamente que cambiaba el color de todas las cartas del mazo entonces automáticamente con painter y greenstone dequeabas el mazo completo del rival porque el proceso se repite siempre que al mostrar dos cartas saliesen idénticas entonces bueno yo no sé si a día de hoy se seguirá jugando el greenstone el mazo de painter y el mazo de greenstone ya no se juega tanto pero ha habido años ha habido épocas en las que este mazo era tremendamente bueno y se juega muchísimo de hecho yo no sé si hicieron algún tipo de prohibición al mazo para frenarlo o alguna corrección de texto ¿vale? para multicolores claro por supuesto o sea una carta roja verde azul comparte algún color con una carta negra blanca azul comparte en el azul ¿vale? o sea igual que sean multicolores o en coloras ¿no? entonces yo no sé si esta carta o si alguna carta del combo de painter fue nerfeada bueno nerfeada fue nerfeada no fue erratada o si fue prohibida y el mazo también perdió poder ¿no? pero mazo de painter que es de hace muchos años y que fue bastante bueno y era como va con esto o sea que esta carta que puede parecer una carta de de que o de mil de moler un poquito floja realmente realmente ha tenido su época de gloria y era uno de los combos más fuertes que había helm of possession y tenemos por aquí a the dumping gracias por ese follow diría que se puede jugar todo aún ¿no? si a mi te me suena pero me suena como que hubo algún cambio que hizo que el mazo pasase el menos jugado a lo mejor fue alguna carta que salió que lo frenaba demasiado no sé yelmo de posesión helm of possession por 4 artefactos puedes elegir no enderezarlo las 2 lo giras sacrificas una criatura y ganas el control de una criatura mientras el yelmo esté girado o bueno mientras lo controles claro si dejas de controlarlo pues lo pierdes ¿no? para siempre ¿vale? es un hechizo es un artefacto que te permite robar criaturas problema que tienes que sacrificar una criatura esta carta no me parece nada mala de hecho a día de hoy si esto sale en estándar sería bastante jugable porque no es problema poner criaturas en mesa en forma de ficha o lo que sea sacrificarlas para robar la mejor criatura del rival esto lo dejas girado y mantienes la criatura del rival y luego además mientras está en juego pues sigues mantiendo la criatura del rival ¿no? no me parece nada mala esta carta no recuerdo que se jugase en su momento pero es que en aquellos tiempos en aquellos tiempos era más difícil poner fichas de criatura y no sé era quizás menos jugada este tipo de cartas pero mira no me parece nada mala para esta si se jugó algo no me sorprende ahora aquí tenemos el medallón negro espectacularmente bueno junto a los otros medallones el Jinx Idol por 2 durante tu mantenimiento te hace 2 puntos de daño pero puedes sacrificar una criatura para que el oponente gane el control del Jinx Idol permanentemente ¿no? yo creo que este este ídolo el ídolo bueno pues nada este bueno este Jinx Idol yo creo que sí que se jugaba incluso de base en ciertos mazos y de banquillo contra mazos contra mazos que no tuviesen criaturas pues el Jinx Idol sacrificabas alguna criatura que no te importaba sacrificar y se lo quedaba para siempre que ya hacía 2 daños cada uno de los turnos que es bastante daño ¿no? esta carta sí que recuerda haberla visto jugar en diferentes tipos de mazos y en diferentes épocas además ¿no? Lotus Petal vale no me acordaba también está en Tempest es que Tempest es una versión alucinante tiene mogollón de morraya muchísimas cartas malísimas que no me acordaba de ellas pero tiene más cartas buenas de las que yo recordaba no me acordaba los medallones hasta que los he visto no me acordaba del Pétalo del Loto hasta que lo he visto ahora el Pétalo del Loto posiblemente sea si no la mejor común de la historia de las dos o tres mejores comunes de la historia casi seguro que podríamos poner ¡ay! no se me ocurrieron que hacer las mejores comunes de la historia me voy a apuntar para hacer un día un vídeo sobre el S1 porque ¿podría estar el Pétalo del Loto entre las mejores comunes de la historia? el Pétalo del Loto está prohibido en todos los formatos excepto en Legacy que se pueden jugar cuatro copias y en Vintage se puede jugar una copia es legal pero solamente se puede jugar una copia ah bueno y en Commander lógicamente pues también se puede jugar una copia en Commander nada más por cero Artefacto lo sacrificas y da un mana de cualquier color ¿qué más se puede pedir? ¿vale? o sea es decir sí se puede pedir un Black Lotus ¿vale? que son tres pétalos da tres manas de cualquier color pero pero el Pétalo del Loto igual cuando salió valía 25 pesetas no valía nada porque decíamos ¡bah! es mucho mejor el Black Lotus claro que es mucho mejor el Black Lotus pero como el Pétalo del Loto no hay otra cosa una carta súper querida y súper poderosa ¿no? obviamente el Black Lotus también se sacrifica pues de a cero lo juegas lo sacrificas y a tres y ya está carta buenísima de las mejores comunes de la historia y muy chula muy chula muy querida esta carta Magnetic Web si una criatura con un contador magnético de estos ataca todas las criaturas con contadores magnéticos sobre ellas atacan también si pueden si una criatura con un contador magnético ataca todas las criaturas con contadores magnéticos sobre ellas que el contador defensor básicamente bueno que el jugador defensor controla también bloquean obligatoriamente básicamente las criaturas con contadores magnéticos están obligadas a atacar y a bloquear cuando alguna criatura ataca o bloquea creo que resumidamente podríamos decir que es eso y cuesta solamente un mana y girarlo con el contador magnético sobre una criatura pero es que he visto en mi vida o sea cuesta un montón de mana y un montón de turnos más o menos hacer que varias criaturas tengan contadores magnéticos de este estilo y el hecho de lo he comentado muchas veces o sea el hecho de forzar ataques o forzar bloqueos o cosas de ese estilo no son mecánicas buenas en construido porque en construido hay pocos ataques y pocos bloqueos o sea pocas fases de combate real es una cosa más para limitado y en limitado yo no sé si querría gastar el tiempo y los recursos de mi mazo en una carta como esta me parece una carta bastante mala mana king esta carta sí es buena y sí que ha visto bastante juego por dos es un 1-1 añade un mana no porque he dicho en qué mazo se juega esto en mazos incoloros claro en mazos artefactos mana king es que sí que he visto jugar esta carta por dos es un 1-1 que da mana incoloro a tu reserva de mana vale no sé por qué como acelerador de mana claro lo he visto jugar en alguna ocasión este mana king claro lo he visto jugar porque encaja en cualquier color en mazos incoloros mazos azules rojos verdes blancos en el color verde un acelerador de mana de coste 2 que es un 1-1 y que da mana pues no es llamativo porque el color verde tiene muchas formas de generar mana pero si me está diciendo que este mana king lo puedes jugar en azul o lo puedes jugar en rojo o en el color que sea o en negro o en blanco la cosa cambia y es por eso porque lo que he visto jugar en algún otro en algún otro color en algún otro mazo y en alguna ocasión básicamente es buena carta metallic sliver por uno es un 1-1 cuenta como sliver ya está vale ¿por qué? ¿por qué pone aquí que cuenta como fragmentado como sliver esta carta? porque en aquellos tiempos las criaturas artefacto aquí únicamente te ponían artifact creator criatura artefacto y punto y no te ponían el subtipo vale entonces tenían que explicarte dentro de la propia carta que era un fragmentado un sliver por cierto otra cosa que no existía en estos tiempos eran los artefactos coloros todos los artefactos eran incoloros vale no había artefactos no sé en qué año salió el primer artefacto coloro a lo mejor en Lorwyn puede ser que salió el primer artefacto coloro puede ser por ahí por Lorwyn aproximadamente eran marrones efectivamente de hecho los llamábamos a los mazos incoloros los llamábamos monobrowns porque eran marrones las cartas eran el borde marrón de las cartas incoloras no había todas las cartas incoloras en artefactos no existían cartas incoloras que no fuesen artefactos ni artefactos que no fuesen incoloros vale y si miramos el tipo de criatura veis esto con la nomenclatura actual de Magic te pone criatura artefacto y luego aparte te pone sliver fragmentado vale ya no te lo pondrían en el propio texto de habilidades de la carta una carta pues bastante mala para que quieres un sliver que por uno es un 1-1 artefacto cuando hay mil fragmentados que son mejores que este moj canon por dos artefacto lo giras y le da más uno más cero y volar a una que otro objetivo hasta final del turno al final del turno destruyes esa criatura vale creo que no hay una carta más elocuente con su nombre cañón de mox por cierto los mox son un tipo de trasgos vale o sea es un cañón mox cañón trasgo podríamos decir coges el trasgo lo metes en el cañón lo disparas de modo que el trasgo vuela cuando llega va a hacer más daño del que debería porque ha llegado volando muy rápido y al final pues muere lógicamente como no puede ser de otra manera vale con cualquier criatura vale o sea no solamente es para goblins pero bueno la carta el dibujo que aparece aquí son goblins y el nombre mox es un tipo de goblin así que bueno bueno he visto cosas peores que esta carta yo no creo que esta carta se llegase a jugar no sé si en limitado te puedes montar un mazo en el cual puedas aprovechar esto no me parece mala para limitado sinceramente o sea te montas un mazo de criaturas random y luego pues cuando vayas a ganar la partida le das más uno más terribolar alguna atacas ganas y ya está ya queda igual que se muera a final del turno no me parece mala el todo esta carta en construido quizás sea bastante más floja así que es cierto que en construido no se puede jugar patchwork gnomes por 3 es un 2-1 tienen una habilidad activada que dice descarta una carta de tu mano para regenerar a los patchwork gnomes es un poco lo que os he dicho en otras ocasiones porque iba a querer regenerar una criatura tan mala como esta un 2-1 sin más una carta bastante mala de coste elevado para sus estadísticas y con una habilidad bastante mediocre bueno aquí tenemos el medallón blanco ya he dicho antes lo buenísimos que son pyrexian grimoire por 3 artefacto cuesta 4 y girarlo activarlo el oponente objetivo elige una carta de las 2 del top de su cementerio exilias esa carta del juego y pones la otra en tu manager in your grave ya lo veis aquí me he liado otra vez el oponente elige una de las 2 cartas del top de mi cementerio vale como ya hemos comentado antes antiguamente el cementerio no se podía reordenar no podías cambiar a orden del cementerio las cartas estaban en un orden concreto y no se podía modificar así que de las 2 cartas del top del cementerio el rival elegía una de ellas esa carta se exiliaba y la otra la ponía en tu mano al final es muchísimo maná 3 de jugar 4 de activar vale 40 euros el medallón blanco y el medallón azul valdrá más seguramente creo que el que más vale es el azul bueno pues esto una carta lentísima para ver si el rival te pone alguna carta en tu mano desde el cementerio si es que tienes cartas en el cementerio una rara mala de tempest como no puede ser otra pirexian hulk por 6 es un 5-4 sin habilidades vanilla totalmente malísima carta terrible pirexian splicer por 2 artefacto pagas 2 lo giras y da volar dañar primero arrollar o shadow es decir desvanecerse a una criatura no no lo da lo quita la criatura objetivo pierde la habilidad hasta el final del turno y lo gana otra criatura objetivo hasta el final del turno vale o sea que lo que hace el pirexian splicer es robar una habilidad de esas que hemos nombrado y dárselo a otra criatura no es una carta buena para construido porque las fases de combate no son importantes porque no hay no tiene por cosa puede no haber ni una sola criatura en mesa y mucho menos que tengan volar tener primero arrollar o shadow pero el limitado yo no jugaré nunca esta carta el limitado tampoco porque el limitado puede ser que no haga nada también carta bastante mala pappet strings por 3 artefacto cuesta 2 activar su habilidad y girarlo para girar o enderezar una criatura carta bastante mala y creo que es bastante mejor para esto el icy manipulator o cosas del estilo y bueno o sea muchísima inversión de mana en limitado está bien porque en limitado girar una criatura está bastante bien por 2 de mana esta carta en limitado es decente si la jugaría en limitado pero para construir obviamente pues no vale para nada el medallón rojo también muy jugado el medallón azul que creo que es el que más dinero vale lo podríamos buscar rápidamente que estoy aquí delante con los precios de cartas medallón de zafiro voy a buscar de tempest porque está reeditado un par de veces el de tempest ah pues no vale tanto mira se puede conseguir por 25 euros fácilmente el medallón azul que decepción yo esperaba que fuese a valer mucho más bueno pues al menos en magic art market podéis comprar de tempest el medallón azul por 25 euros en buen estado incluso por menos incluso por menos incluso por 20 euros se puede conseguir alguna copia que no esté que no esté tampoco muy buena en el caso es una carta muy buena y efectivamente como dice por ahí Renan Red valía más por los buyback había muchas cartas azules muy buenas con buyback que podías volver a tu mano después de jugarlas entonces con costes muy altos al final porque tienes que pagar el coste de la propia carta y el coste del buyback entonces con los medallones de zafiros se reducía los costes pero medallón azul se jugaba sobre todo en combos con high tide para que el high tide hacía que tus islas diesen el doble de maná con medallón de zafiros reducía los costes de las cartas y al final pues estabas jugando gratis todo y tenías el doble de maná con mucho menos coste cartas buenísimas scalding tongs por 2 artefacto durante tu mantenimiento si tienes 3 o menos cartas en tu mano hacen un punto de daño al oponente básicamente en tu mantenimiento antes de robar te vacías la mano de alguna manera para tener 3 o menos cartas y hacer un dañito yo creo que esta carta el problema que tiene es que es muy poco daño ¿vale? gastas un artefacto tienes que tener pocas cartas en mano cosa que no siempre no siempre va a pasar y solamente hace un daño ¿no? esta carta no me parece tan terriblemente mala en comparación con otras pero tampoco recuerdo haberla visto jugar lo digo porque es una rara que me parece bastante mala bastante solo un daño me parece muy poco el scroll rack no me acordaba del estante de pergaminos se llamaba creo que si estante de pergaminos scroll rack otra de las cartas más representativas de tempest y que más juego vio durante muchos años tanto en estándar como en el antiguo formato extendido un artefacto que como lo explicamos bueno vamos a leerlo pero básicamente le permite intercambiar cartas de tu mano con cartas del mazo algo así ¿vale? cuesta dos jugar y uno y girarlo activarlo ¿vale? eliges cualquier número de cartas de tu mano y las dejas aparte y entonces del top de tu mazo robas esa misma cantidad de cartas y las pones en tu mano bueno no es robar pero es las pones las pones en tu mano directamente desde el top del mazo entonces devuelves las cartas que has dejado aparte al top del mazo o sea básicamente sí es eso intercambias cartas de tu mano con cartas de tu mazo o sea es una profundidad de biblioteca gigante ¿vale? o sea esto es profundizar en tu mazo con mayúsculas una carta súper rota ¿sabéis lo que pasa? esta carta estaba muy rota era muy fuerte pero afortunadamente aún no existían las fetchlands y cosas de ese estilo es que con fetchlands ya es sí con conocimiento acumulado ¿con ancestral knowledge? ¿o te refieres a accumulated knowledge? conocimiento acumulado porque con ancestral knowledge no caigo ahora mismo qué carta es pero vamos por ejemplo con fetchlands te quitas tres o cuatro cartas de la mano que no quieres las cambias por otras petas la fetch barajas el mazo etcétera una cartaza brutal una profundidad de mazo realmente yo diría que que bastante exagerada bastante bastante ridícula ¿no? o sea muy muy rota ¿no? demasiado el scroll rack muy buena carta yo tenía scroll rack en la turboland esa que os dije hace un rato bueno squeeze toy por uno artefacto previene un daño a una criatura wow cartaza ¿eh? así que es como tendrían que ser todas las cartas mala incluso para limitado bueno a ver diréis no porque nos ataques unos bloqueos previenes un daño y es justo la diferencia entre que tu criatura muera o no muera y tal si pero has gastado una carta en algo hipotético que quizás ni siquiera ha llegado a ocurrir ¿no? contra esta el desierto el counter el hard counter de los desiertos muy bien si también es cierto static orb por tres artefacto los jugadores no pueden enderezar más de dos permanentes durante sus fases de enderezar este tipo de cartas son bastante fuertes pero creo que nada en comparación con el winter orb era por dos solamente enderezaban una tierra y esto al fin y al cabo static orb deja enderezar por tres de mana que cuesta más dos permanentes es una carta que sí que recuerdo de la cual se hablaba mucho se planteaba mucho como carta y tal pero yo no recuerdo si realmente vio mucho juego o no vio mucho juego ¿no? o sea no sabía ahora mismo que decir no recuerdo si llegó a ver juego o no o si lo vio yo me lo perdí vamos es lo que quiero decir ¿no? vamos a ver la siguiente carta teletopter por cuatro es un 3-1 giras una criatura que controlas y gana volar hasta ya el turno bueno pagar cuatro por una 3-1 aunque volase directamente sería mala pero es que para que vuele tienes que girar una criatura que controles o sea que la carta es mala mala es remala thumbscrews por dos artefactos durante tu mantenimiento si tienes cinco o más cartas en tu mano hacen un punto de daño a cada oponente o sea un poco lo contrario de lo que hemos visto antes el problema de esta carta pues es que cuesta dos y tienes que mantener en tu mano un montón de cartas para hacer un dañito nada más cada turno otra carta que no no me parece nada buena es rara también por cierto torture chamber la cámara de tortura por tres durante tu mantenimiento le pones un contador de dolor al final del turno hace un punto de daño a ti por cada contador de dolor o sea que hace un daño a ti con los contadores de dolor y luego puedes pagar uno y girarla para quitarle todos los contadores de dolor y hacer un punto de daño por cada contador de dolor a una criatura objetivo o sea vas a estar recibiendo daños durante varios turnos acumulando contadores de dolor sobre esta carta que ha costado tres de maná para al final acabar sacrificándola para matar una criatura del rival básicamente uff que lenta es y que mala y es otra rara estamos viendo algunas cartas raras realmente realmente nefastas realmente muy malas ¿verdad? en esta última racha de artefactos watchdog porque ya estamos en la recta final después de esto ya vemos las tierras y ya casi estamos al final watchdog por tres es un 1-2 bloquea obligatoriamente siempre que pueda o sea es decir si te ataca una boladora pues no puedes bloquearla pero si te ataca cualquier criatura tienes que bloquearla siempre y cuando puedas bloquearla y mientras está enderezado las otras criaturas atacantes tienen menos 1 menos 0 uy pues no es tan mala no recuerdo haber jugado esta carta ni haberla visto jugar pero simplemente tú juegas el watchdog el perro vigía este y va a hacer que las criaturas del rival peguen menos por tanto aunque solamente aguantados muchos bloqueos los va a poder bueno es que está obligada a bloquear claro es que es que en cuanto te ataquen con un 3-3 pues ya te han matado al watchdog cualquier criatura que pegue de 3 uff que mala es no 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 como está obligado a bloquear pasa a ser mala si no estuviese obligado a bloquear me molaría me gustaría un poco la idea que tiene pero así no así se hace bastante malo otra carta brutísima y súper rota Ancient Tum la tumba ancestral se llama en español puede ser o sea es una tierra una tierra que da 2 de maná ya está ahí no hace falta decir nada más añade 2 manás incoloros a tu reserva de maná y te hacen 2 daños vale sí es cierto que recibir 2 daños es bastante doloroso pero dar 2 de maná es brutísimo es un time walk o sea es que tú estás en el primer turno jugando cosas de coste 2 y en el segundo turno jugando cosas de coste 3 está reeditada un par de veces vale la han reeditado unas poquitas veces y eso ha hecho que el precio baje un poquito aún así sigue estando carísima la verdad está en The List está en las expediciones de Zendikar en Zendikar Rising Expeditions también está Box Topper no tampoco está tan reeditada la verdad por eso es tan cara estáis poniendo por ahí que vale 85 euros 80 euros bueno 90 o lo que sea así que está Gethery tuvo las 4 Dumping tuvo una o tiene una ¿no? Tengo una en aquellos entonces no hablábamos por los 2 años claro en aquellos tiempos decían joder pero es que te hace 2 años ¿para qué quieres 2 manás? también es que a lo mejor no había cartas en las que usar esas 2 manás ¿vale? o no había esa explosividad o esos combos o esas sinergias ¿no? el caso es que es brutal es muy muy buena de las mejores cartas de la colección y es una de las cartas que hace que esta Tempest a pesar de toda la morraya mala que tiene madre mía que mala las buenas son espectaculares en esta colección Caldera Lake esta Caldera Lake entra en juego girada ya llegamos a las tierras se acabaron los artefactos no me doy cuenta en la teoría de la tierra artefacto tierra sí la primera era Lansion Tomb segunda tierra Caldera Lake da maná azul o rojo y te hace un daño estas son malísimas estas tierras son Painlands es decir, te hacen un daño al dar el maná coloro pero es que además entran giradas son malísimas es de colores enemigos azul y rojo luego tenemos por aquí Cinder Marsh que es lo no, esta es distinta da maná en coloro y añade rojo o negro pero no se enderezan el siguiente turno ¿vale? o sea, es de colores amigos rojo o negro pero no se endereza el siguiente turno malísima también por tanto Ghost Town añade maná en coloro y puedes pagar cero es decir, activar su habilidad para devolverla a la mano yo no sé si esta carta de devolver la Ghost Town la ciudad fantasma a la mano alguna vez ha servido de algo el de poder devolverla ah, y además no puedes jugar en el turno solo en el turno del rival vale, en esta carta no creo que se haya podido jugar porque la veo bastante desaprovechable o sea, bastante inaprovechable mejor dicho, ¿no? Slow Painlands sí, yo no me acordaba de que estaban en Tempest tierras que te hacían daño y entraban giradas oh, qué malas porque es o una cosa u otra o te hacen daño como las Painlands que tenemos ahora mismo en estándar o entran giradas pero no te hacen daño de hecho, las que hay en estándar actualmente entran giradas pero te dan una vida no te la quitan cada vez que dan maná y por ahí Gistar gracias por ese follow hola, hola, Víctor bienvenido de nuevo como combo pieces ¿cómo? ¿te refieres a la tierra que vuelve a la mano? ¿hay algún tipo de combo o sinergia? ah, bueno devolvértela a la mano para descartártela o para cualquier cosa de combo de tierras ¿no? quiero decir cierto pero es que solamente la puedes subir en el turno del rival es que son todo pegas vale, vale entiendo, entiendo o no ahora lo explicas Maze of Shadows da mana incoloro y puedes la otra opción enderezar una criatura atacante que tenga shadow ah, vale es como el Maze of Fizz que enderezaba criaturas que atacaban y no hacían daño pero esto solamente endereza criaturas con shadow y no hacen daño me imagino que esta tierra no la recuerdo la verdad pero me imagino que esta tierra Maze of Shadows se jugaba de banquillo si no incluso de base contra mazos de shadow porque es que lo sabía durante muchos de esos años el dibujo es de Alexander Gregory muy buen dibujante y se nota ¿no? con bichos que ponen tierras en juego sí, bueno, claro no, landfall no había en aquellos tiempos así que no sería por landfall no había ningún tipo de sinergia por que las tierras entrasen en el juego y cosas del estilo Mog Hollows la tierra roja-verde que no se endereza al siguiente turno de usarla malísima Pine Barrens la que te hace un daño al sacar negro-verde pero es que entra girada Reflecting Pool esta sí que es buena madre mía si es que esta colección tiene unas cartazas cada vez que te decepcionas con las cartas que ves en Tempest te sale una cartaza histórica como es el Reflecting Pool añade mana de cualquier color y una tierra que tú controles pueda producir ¿vale? entonces si tenías en tu mazo alguna tierra bueno, si tenías en juego alguna tierra capaz de producir mana de cualquier color cosa muy sencilla por ejemplo con la ciudad de bronce por ejemplo hay muchas tierras que pueden generar mana de cualquier color bueno, pues este Reflecting Pool da automáticamente mana de cualquier color así de sencillo así de simple una carta muy, muy buena muy buena de las mejores de la historia de las mejores tierras Root Water Depths vale, esta es la que da azul-negro y no se endereza al siguiente turno son malas porque aunque sí que es cierto que puedes sacar mana incoloro que puedes sacar mana azul-negro pero luego el hecho de no enderezarse al siguiente turno es terrible ¿vale? había tierras mejores de hecho en aquel estándar estaban las Painlands claro que no estaban las Painlands de colores opuestos ahora me lo pienso porque salieron después salieron años después en Invasión a lo mejor no eran tan terribles estas tierras y ya había que jugarlas pero igualmente terribles esas son malas que le vamos a ver Salt Flats las blancas negras que entran en juego giradas y te hacen un daño además al sacar mana con oro las Scavland no me acordaba de los nombres de ninguna de estas tierras la blanca roja que te hace un daño y entra girada Skys Road Forest la verde azul te hace un daño y entra girada muy malas Stalking Stones las no me acuerdo como se llaman estas en español pero me acuerdo que las jugué mucho años después cuando las realizaron en Mirrodin y los mazos de control de Mirrodin ganaban con Stalking Stones en estándard era simplemente una tierra que da mana en coloro pero pagando 6 se convierte permanentemente en un 3-3 entonces básicamente los primeros 6 turnos la usabas como tierra para sacar mana y llegado el momento pues la convertías en criatura y empiezas a atacar con ella lo malo es que te la podían matar lógicamente pero es una carta que no es mala para formato estándard y a la prueba me remito en aquel Mirrodin que fue un formato fortísimo en aquel estándard se jugaba las Stalking Stones no recuerdo que en Tempest se jugase bueno si recuerdo algo de que se jugasen en Tempest las Stalking Stones un pelín lentas pero bueno no pedían mucho se convirtían en criatura y empezaban a atacar después de haber pasado unos turnos las Thalakos Lowlands azul o blanco y no se enderezan al siguiente turno bastante malas piedra acechadora era el nombre de las piedras acechadoras o algo así Beck Townships blanco verde nos endereza el siguiente turno algunos de los dibujos son muy buenos no me acordaba es que si os digo en Tempest ves 3 o 4 cartas malas carta histórica 3 o 4 cartas malas carta histórica y llegamos a el Erial Erial Westland en inglés una de las cartas más poderosas de la historia de este juego más frustrante durante muchos años que fuera legal en Standard en Extendido básicamente la Wasteland se juega de 4 en 4 en absolutamente todos los mazos en los que es legal ya está así de sencillo ahora mismo a día de hoy es legal en Vintage y en Legacy y me imagino no estoy seguro pero me imagino que en Vintage todos los mazos llevan 4 Wasteland y en Legacy me imagino que todos los mazos llevan 4 Wasteland al menos así era antes y cuando estaba en Standard todos los mazos llevaban 4 Wasteland y cuando estaba en Extendido el antiguo formato que ya no existe todos los mazos llevan 4 Wasteland 4 Eriales una carta rotísima porque básicamente destruye tierras no básicas un Wasteland destruye un Wasteland por ejemplo da mana en coloro lo cual hace que sea decente y sacrifica tierras que se convierten en criaturas tierras con habilidades buenas etcétera etcétera no? si se juega se juega jugando es casi una Street Mine la Street Mine está prohibida en Legacy y restringida a una copia en Vintage pero cuando yo empecé a jugar se podían jugar 4 Street Mines de base en Standard ¿vale? o sea cosas loquísimas carta buenísima de Wasteland de las mejores de la historia y las tierras básicas ya no hay nada más que ver hemos llegado al final las tierras básicas de Tempest son bastante bastante bonitas bastante peculiares en cuanto a sus diseños bastante bastante chulas las voy a ir pasando rápido pero sabéis lo que significa esto significa que sí hemos terminado el análisis de todo Tempest nos ha llevado menos de 6 horas lo cual está bien yo creo que es más o menos el tiempo que yo estaba pensando me he pasado la colección me he pasado Tempest la hemos revisado entera no recordaba la cantidad de morralla que tiene la colección es inmensa o sea la cantidad de cartas malas la cantidad de raras que las abres y te cortas las venas después de verlas porque son malísimas sobre todo las raras malísimas es lógico que haya infrecuentes y comunes malas que no sirven para nada que no se juegan que nunca se han jugado pero cuando lo sacas ves 10 raras seguidas y las 10 son malas se te quedan malos 10 sin embargo luego hay hay cada rara y hay cada carta común y infrecuente y bueno si es que ha habido ratos en los que era cartaza sobre todo esta parte final pétalo de loto wasteland pergamino maldito así pum 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 ancient tomb así una tras otra y ha sido ha sido ha sido espectacular durante durante algún durante algún rato así que bueno pues ha estado ha estado bastante bien no 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 no